Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí escuchando un nuevo episodio de Vida entre Beats. Nuevamente les tenemos un especial de fin de año en donde estoy por supuesto con mi buen amigo Fayer. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy emocionado de grabar esto de nuevo. ¿Qué tal se siente invitar a la gente a escuchar Vida entre Beats? Pues se siente bien. O sea, fíjate que me siento bien con el resultado de los audios que tenemos. Vamos a ver cómo queda el programa final, por supuesto. Pero también me siento como, no sé, incompleto de no darles más espacio. Pero a la vez creo que funciona muy bien, ¿no? También es imposible invitar a todas las personas que teníamos pensadas. De por sí, la respuesta fue grande, ¿no? Esta vez. No me acuerdo cuántos, bueno, de los que les hicimos la invitación y ahora vamos a explicar cómo fue la invitación. Ya vas a empezar a ventanear, ya vas. No, no, no. Más bien iba a decir que creo que fueron muy pocos los que no pudieron. Yo la verdad esta vez sí les insistía un par. Ya. Porque de mi lado, como siempre nos dividíamos las invitaciones, ¿no? Tú invitaste a unos, yo invité a otros, los que depende de quién fuera más cercano. Pero me estaba quedando muy mal mi lado y sí me estaba sintiendo mal de como, oigan, todos, y todos habían dicho, bueno, de hecho creo que todos nos dijeron que les interesaba, ¿no? Sí, 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 todos los que se los mandó. Yo no le insistí a nadie ni le recordé a nadie. Entonces los que, los que están de mi lado y que no entraron, pues fue porque no les insistí, yo lo sé, pero también ya teníamos bastante material. Sí, sí, yo les insistí porque habían dicho, eran como 10 y 10 más o menos, ¿no? Este, creo que tú tenías un poquito más. Sí. Pero de mi lado iban como dos que habían mandado y ya estábamos a tres días del deadline y dije, híjole, sí, no, me está quedando mal mi barrio. Y de mi lado ya había nueve. Sí, ya había un buen y dije, no, pues va a estar bien unilateral esto. Pero ya después sí, sí, regresó hasta el último audio fue, fue uno de mi lado. Entonces ya todo bien, todo bien. No, y fue suficiente material, ¿no? También fue mucho material. Creo que uno de los cambios, no sé si vieron desde el año pasado o si ya que está este decidieron echarle un ojo o algo, pero es un formato de invitar a la gente que nos mandara audios. El año pasado, el único cambio importante fue que el año pasado invitamos a gente que había sido parte del show y esta vez lo ampliamos a quien se nos ocurriera. Y también el año pasado fue 10 minutos, les pusimos de límite. O bueno, alrededor de 10 minutos decíamos que en el texto y esta vez lo forzamos a 5. O sea, como máximo 5 porque se lo iban a tomar muy en serio. Y creo que la mayoría estuvo alrededor de los 5, excepto alguien que sí se tomó los 10 minutos de antes y que ventanearemos en su momento. Pero también es un ejercicio muy difícil, yo lo sé. También por eso no insistí porque expresar tus ideas de algo que te apasiona o que te ocupó por decir algo, 200 horas y reducirlo a 5 minutos, creo que pasa lo que sucedió. A mucha gente le tomó varias tomas o a muchas personas lo sintetizaron a un minuto. Gente andaba queriendo terminar juegos a la carrera para poderlo meter en el audio que querían mandar, ¿no? Nos dijeron algunos como, ay, casi quería meter este pero no lo terminé. Que no era un requisito, eso fue sobre ellos, ¿no? Sí. Y digo, es muy difícil. De por sí, por ahí ya comentaremos, pero alguien que comentó acerca del reto de sintetizar sus ideas y platicárselas a una audiencia, ¿no? Estaba pensando también que, bueno, esto lo estamos grabando inmediatamente después de los Game Awards, bueno, un día después, más o menos, para que tengan el contexto de cuándo está pasando. Yo escuché un poco el especial anterior para recordar el formato de mi lado y también cómo había salido y mi conclusión de... no lo escuché todo, escuché como pedazos, ¿no? El principio, el final y algunas... lo que yo dije, lo que dijimos los dos, más bien. Y mi única conclusión importante fue que extraño mucho vida entre bits en general. O sea, fue muy disfrutable que esta vez, otra vez pasó un año, la otra vez el hueco entre el último capítulo y el especial fue como medio año. Esta vez fue un año completo. Pero ya no prometimos, ¿no? Como que la lección de esa vez fue... no hay que prometer nada, esperábamos regresar, no regresamos. El especial creo que es algo que nos gustó a ambos, lo volvimos a buscar con tiempo. Y pues a ver si este 2023 sí se nos hace el regreso, ¿no? Porque creo que es algo... de nuevo, lo disfruté mucho escucharlo y hay mucha gente que ha estado comentando y diciéndonos qué onda, qué está pasando si ya está muerto. Veremos, veremos. No hay nada de promesas, pero de nuevo, este es algo que nos gusta mucho hacer, este en particular, el especial. Y ahora que lo escuchen, también díganos qué tal lo sintieron. Porque hay mucho más contenido, hay muchas más voces, va a ser probablemente más largo. Ya veremos, a ver qué tal sale. Sí, y con respecto a este punto que mencionas, creo que es importante resaltar que, bueno, evidentemente habría cambios, pero creo que ya tenemos más claro en la cabeza cada quien, en cómo pueden ser esos cambios para que funcione y sea más libre, ¿no? Sin tantas restricciones de nuestro lado hacia los invitados y hacia nosotros mismos. Sí, sí, porque es algo que ya habíamos hablado en el otro especial, ¿no? Que queríamos cambiar el formato a no forzarlo a un juego y a que lo hubiéramos jugado los dos y estas otras cosas que hacían muy complicado. Y creo que entre más pensamos en ese problema, pasa como, seguro nos ha pasado en otras cosas, que nos alejamos de él porque es algo que no se ve fácil de solucionar. Yo esperaba que con pasar el tiempo íbamos a jugar más cosas, pero la verdad es que, bueno, creo que tú no jugaste tanto este año. Yo jugué suficiente, pero cosas que tú no ibas a jugar. Entonces, no se aumenta la biblioteca de cosas en común. Creo que se separa más entre más avanzamos. Entre época, en la época actual es polarizante, ¿no? Porque existe tanta variedad que incluso con las gentes que son extremadamente afines a uno, termina uno jugando cosas distintas. Es muy difícil coincidir en el mismo juego incluso con el círculo de amigos, por lo menos en mi experiencia. Y hay muchas cosas, ¿no? Ahora que estaba, yo sí me eché los Game Awards para como entretenimiento, que es más un anunciote, un montón de anuncios puestos juntos, uno tras otro, un infomercial, alguien le dijo en el Discord, ¿no? Este, y me abruma a ver cuánta cosa está anunciada para el primer bloque del siguiente año y todo lo que salió y todo lo que está resaliendo y etcétera es demasiado, demasiado. Hay muchas personas que mencionan temas similares en sus audios. Ya lo tocaremos, lo abordaremos en cada uno. Sí, es que es relevante para lo que estamos diciendo en este momento. Pero esto que mencionas de que es abrumadora la cantidad, incluso dentro de este especial hay varios juegos que me interesaría, e incluso algunos que diría esto es mi tipo de juego, pero nunca le voy a entrar, nunca le voy a entrar. Incluso algunos que habías dicho que ibas a jugar y todavía no juegas. Sí, posiblemente. Sí, sí, también hubo varios que reaccioné de esa manera, ¿no? Que es como, yo sé, algunos que ya sabía que eran mi tipo de juego y que son cosas que quiero jugar, pero el backlog se hace cada vez más grande. Los proyectos personales también. Sí, la vida, ¿no? Y es algo que también mencionan muchos. Y me gustó, que lo tengo anotado creo que en varios audios, pero estas cosas que explican algunos que dicen, la manera en la que consumí juegos, en la que jugué este año fue esta, ¿no? Mi manera de verlo fue así, quise explorar más hacia atrás, hacia adelante, de otro género, de otro espacio, y me gusta que hagan eso, ¿no? Que seguro es en retrospectiva, que busquen, que analicen su año y digan, ah, mira, se dio de esta manera, y le den ese formato, ¿no? Porque creo que a veces en el momento uno agarra lo que tiene de frente, a veces es un relanzamiento, a veces es algo que lo tenías ahí, lo ves y dices como, pues de una vez. A veces a veces estás desempolvando una consola vieja y decides explorar algo, etcétera. No sé, siento que a veces es fortuito lo que nos toca ver. Sí, sin duda. Yo creo que ya podemos arrancar. De hecho, presento a nuestro primer invitado, es Rata Rodríguez, Raúl. Es un ilustrador, animador, director de arte, ¿no? Es una gran persona, ya tuve oportunidad de conocerlo en persona un par de veces. Y pues también nos ayudó mucho con los logos de Rollman y Artemio, si han visto. Él fue quien inició, uno de quienes, no fue el único, pero fue uno de los que inició. Y quien hizo las playeras y varios de los logos que tenemos. Pueden ver sus ilustraciones y sus pósters en sus páginas que están ahí en la descripción. Y pues su trabajo es de muy alta caridad y muy variado. Se especializa en heavy metal. Entonces, si tienen una banda de heavy metal y quieren una ilustración, yo creo que Rata es su persona. Muy bien. Escuchemos su audio. ¿Qué onda? Soy Rata Rodríguez. Bueno, así me conocen los bajos mundos de la ilustración, ¿no? Y pues es un honor hablar con todos ustedes de uno de los temas que tanto me gustan. Este año, pues, no tuve tanto chance de jugar por toda la carga de trabajo y los clásicos autoproyectos que uno se pone. Pero sí llegué a jugar cosas nuevas que no había jugado, como Doki Doki, Cyberpunk, Persona 5 estrellas que me encanta, Persona, el DLC de Cuphead, Yakuza Lake a Dragon, Toki Roki, el Lobo de las Tortugas, pero pues el que me marcó así completamente fue Psychonauts 2. Este juego ya lo había jugado en la época que salió, o sea, en el año pasado. O sea, recién que lo estrenaron, yo lo jugué por el Game Pass de PC, pero pues no lo jugué como debía, ¿no? Porque siento que mi laptop, pues, no es, o sea, no es la peor laptop, pero ya tiene unos años, pero corrió bien, ¿no? Pero con el sonido sí sufrí porque, pues, mi home theater súper viejito ya no sacó 5.1, ¿no? O sea, ya no lo captó, sino nada más sacó 2.1. Digo, no es la gran cosa, pero yo lo quería disfrutar en 5.1. Pues siento que por estos detalles me sentí sucio, ¿no? Así de consumirlo así, pero aún así lo disfruté, ¿no? Y justo ahorita en octubre que salió la versión física, me hice de ella en Play 4. Dejé un poquito de lado Yakuza, Lake Dragon. No se enojen, todavía lo sigo acabando, pero no, me tuve que echar este otra vez. Y bueno, en resumidas cuentas, pues, es una experiencia de plataforma súper chida y bonita, ¿no? Se siente como estos juegos de plataformas clásicos, pero a la vez se siente como algo ya moderno, ¿no? Adaptado como a estos tiempos actuales. Y la historia, pues, en resumidas cuentas, se trata de Raz. Es un psíquico de 10 años que se une a una organización internacional de espionaje psíquico. Y, pues, ahí están los Psychonauts, ¿no? Que son unos compas que tienen el poder de meterse a las mentes de las demás personas y ayudarlos. Y, bueno, esta premisa es algo de lo más chido para mí porque, pues, al meterse en estas mentes de los diferentes personajes, estas mentes, ¿no?, materializan sus miedos, sus fobias, sus traumas en un nivel de plataforma súper creativo y visualmente, pues, esto lo puede llevar a otro nivel, ¿no? Y hay desde, este, niveles súper, súper creepy, bizarros, asquerosos, o sea, asquerosos en el buen sentido, no, no, este, cosas que te causan escozor, hasta niveles súper coloridos y psicodélicos que, este, te vuelan así la cabeza, ¿no? O sea, es muy llamativo visualmente. La dirección de arte está muy, muy, muy cabrona. O sea, es hermosa, está súper bonita y sobresale ya de muchos juegos de hoy en día, ¿no? Y, pues, para mí que soy alguien completamente visual y que siempre se está fijando consciente e inconscientemente de estos, este, de este apartado, pues, me enamoré y me ganó ahí. Y el apartado también que más me latió junto con el visual fueron los temas que toca, ¿no? Que son, siento yo que son fuertes y que uno no se imagina que un juego así, o sea, con este tipo de arte, con este tipo de personajes que se ven como muy tiernos, muy cute, y eso toca temas tan serios como la ansiedad, la depresión, el alcoholismo, este, ¿qué más? La pérdida, el estrés, el fracaso, o sea, en general la salud mental, ¿no? Y siento que lo hace de una forma tan cuidada y tan respetuosa que no sientes que te están sermoneando ni que ellos se están creyendo superiores, ¿no? Sino al contrario que siento que como son experiencias que los mismos creadores vivieron, lo hacen de una forma tan cuidadosa y tan buena que me encantó, ¿no? Y aparte me gustó mucho que tratan de visibilizar este tema de la salud mental, ¿no? Que es muy importante, que es tan importante como la salud física. Y a final de cuentas siento yo que también, bueno, como lo interpreté yo, que te están diciendo que está bien a veces sentirte así, ¿no? O sea, no está mal sentirte mal, pero el chiste es que busques la ayuda correcta y que no te dejes vencer por estas adversidades, ¿no? Que siempre hay una salida. Y pues todo esto en conjunto para mí lo hacen una joyita completa, ¿no? Aparte de estos dos temas, la historia, los personajes, su desarrollo, batizas muy bien con todos ellos y con el protagonista, la jugabilidad, todo en conjunto, pocas veces yo me he sentido tan cómodo y tan completo jugando un videojuego, ¿no? Porque yo puedo jugar Metal Slug y me encantan Metal Slug, que es de mis juegos favoritos, pero la historia, pues, no es la gran historia. O sea, sí es que tiene historia, ¿no? Bueno, sí tiene historia, pero no es la gran historia. Pero este sí es el conjunto de todo que lo hacen para mí un gran, gran juego. Pues gracias por echarse todo este chorro sin fin, de muchas muletillas y de falta de coordinación. Pero gracias por llegar hasta el final. Gracias, Artemio y Falle, por la invitación. Y de nuevo, pues, un honor estar aquí con todos ustedes. Saludos. Pues bien, nos platicó de Psychonauts 2, ¿no? Es un juego que me llama la atención el tiempo que tardó desde que se anunció hasta que salió. Digo, y es completamente lógico el por qué, ¿no? Ya habíamos hablado, tuvimos un capítulo con Paulina de Psychonauts 1, ¿no? Tú sí jugaste Psychonauts 2. Yo lo tengo todavía en Backlog. No lo he adquirido, todavía no lo compro. De hecho, en mi bloque del año pasado yo lo mencioné un poco, porque casi, casi salió después de que yo jugué el primero y acabamos de grabar ese capítulo. Sí. Y en ese bloque platicamos que en cuanto lo jugaras, que tú dices, cuando salga en físico lo juego porque había salido primero en digital, lo ibas a jugar y pues creo que no ha pasado. Era el que mencionaba que habías prometido jugar. Sí, me imaginé. Pero fíjate que eso sí ha sido porque no ha habido la holgura económica para comprarlo en este momento en prioridades. Pero sí, sí lo tengo allá en el carrito y para pedirlo y poder jugarlo. Tú, pues bueno, ya nos platicaste. Pensé que ya lo tenías. No, no lo he comprado, no lo he comprado. Yo me suscribí a Game Pass en ese momento porque salió y dije, bueno, pues para probar y justo fue como lo que me convenció de entrarle por ahí. Entonces así fue como pasó en ese momento. Que de hecho, Rota menciona, ¿no? Que lo rejugó porque la primera vez se había sentido sucio. Por cómo se había dado la experiencia, ¿no? Porque creo que dice que lo juega en PC, pero su PC no es muy buena. Entonces no se veía como tal vez él quería que se viera. No se escuchaba. No se escuchaba, sí es cierto. Aunque él es muy visual, quiso, acentó el hecho de cómo se escucha. Que justo lo quería jugar en su round. Sí, sí. Porque a veces es una experiencia más envolvente. No necesariamente es algo indispensable. Para mí es algo que sí, pues creo que se nota en mi experiencia. Las herramientas que hago de preservación, etcétera. El audio para mí sí es un 50% de la experiencia. Entonces, porque sí me gusta que me envuelva, ¿no? Entonces empatizo con el sentimiento que describe de querer experimentarlo nuevamente. Que obviamente a veces esto termina siendo contrario a lo que uno espera, ¿no? Dices, no, a ver, lo voy a jugar en 5-1. Y lo juegas y dices, pues la mezcla estaba X. Pero bueno, obviamente son elementos que solo puede tener un juego con producción más elevada, ¿no? Porque el promedio, y no lo digo por ser peyorativo, sino porque el promedio del usuario no es algo en lo que desgraciadamente ponga atención por las tendencias actuales de mercado. Y siento que tal vez que la gente juega más en audífonos y estas versiones portátiles y todo eso pueda prestarse para que sientas algo cercano a esta experiencia. Porque sí, es cierto, yo nunca he jugado con un surround y ni un sonido más complejo que lo que saca la tele, ¿no? Excepto cuando juego con audífonos ciertas experiencias. Entonces, ahí entiendo lo que dicen de, no, se siente así. Y de hecho, nadie mencionó, y esto es algo que tiene que ver con eso nada más. Estuve jugando a través de Game Pass el de Resident Evil 7, creo es, antes del último. Y jugaba en la noche, que hacía que todo estaba muy aislado y con audífonos, con noise cancelling. Entonces, no lo pude jugar, no lo pude terminar. Jugué un par de horas y me estresaba demasiado porque era... No entiendo. Porque además se borraba todo porque era tan oscuro que todo mi alrededor se perdía y sí fue... O sea, me encantaba la experiencia, pero es un juego de miedo y yo soy muy miedoso, entonces no pude. No, y también no quiero ser un gatekeeper, ¿no? No es de que, no, es que si no lo juegas así y no tienes experiencia. Pues no, porque como mencioné, la mayoría de las experiencias están mediadas para no tener que necesitar un equipo de audio impresionante, ni la mejor tele posible, ¿no? Podrías decir, si no está bien calibrada y si no es 4K y si... No es cierto. La verdad es que muchas veces lo puedes jugar ahí en 720p, ¿no? En una esquinita en el celular. Y para mucha gente puedes dar la misma experiencia. Simplemente, pues ya uno viejo, pues ya decide... Como tienes tal vez tan poco espacio para experimentar, pues es como sentarte y escuchar el disco con una copita de vino. Es lo mismo, ¿no? Es decir, voy a poner el juego, que no me interrumpan, con las luces apagadas, el audio surround y la tele grande. Y eso en el teléfono, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Así es la vida. También la manera en la que lo que le importa más, los pilares, digamos, de importancia o relevancia de lo que está consumiendo varían, ¿no? Y son agregados, son agregados, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, hay gente que... Hay veces que es como, pongo un podcast o escucho otra música, ¿no? Encima del juego y hay otra gente que diría como, híjole, eso es ser grosero con el producto. Y, pues, hay de todo tipo de juegos y experiencias y ya cada quien decide cómo consumirlo. Y tú eres el consumidor, ¿no? A final de cuentas. Sí, es para ti. O sea, sí, sí, es para ti. Tú sí eres de los que pone podcast o no. Hay un juego en el que menciono que... Sí, ya sé, ya sé. No con todos. Porque es imposible, por ejemplo, juegos muy narrativos. No puedes estar escuchando dos cosas a la vez o... Sí, no. Y nunca escucho música encima de un juego. O sea, como... Digo, nunca es raro que escuche música. Entonces, menos lo voy a hacer en un momento en el que no tiene mucho sentido. Pero a veces sí pongo cosas, por ejemplo, sin sonido. Porque no puedo. Por la situación en la que estoy y modo. Es algo que sí puedo brincar. Pero en cierto tipo de juegos. Por supuesto. Porque también puede ser que no me estés grindeando o lo que sea, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ese es el tipo de cosas a las que me refiero. O hay unos que son muy mecánicos que no es tanto como alguna experiencia. El mood que te está generando. Si no es algo que... Como dices, el grind o el... Tengo que... En Hades creo que se presta de repente para hacer algo así, ¿no? Como, ah, nomás estoy subiendo de nivel o consiguiendo los recursos para abrir más cosas. Puedes hacer otra cosa. Pero no en todo el juego y no en todo momento. No entiendo. Yo soy cuadrado y de oficio. No mezclo cosas, ¿no? Te vas a tu habitación, este... Con solución salina, ¿cómo le llaman esas? En los que te escondes y nada suena y todo eso. Por eso también quizá no juego tanto. Sí, si te tienen que alinear los planetas, pues está difícil. Exacto, exacto. No, y además pues son o programo o juego. Y a veces es el volado, ¿no? Sí. Creo que lo único antes de pasar al siguiente, de mi lado, es que le echa muchas flores a la estética, a la historia, a los temas que toca. Y es algo que ya habíamos mencionado nosotros en este capítulo donde hablamos del primer Psychonauts. Por si quieren como ir a escucharlo con más detalle también. Y pues este juego no lo hace diferente, ¿no? Es una... Yo lo mencionaba la vez pasada. Es una evolución de eso y lo hace mejor. O sea, como que sí se siente como una secuela de lo otro. Y además de que quedamos como 20 años o algo así entre uno y otro, también se ve como... Te imaginas que se veía el otro, pero no. No, y bueno, va a haber más relaciones de este tipo, ¿no? Porque, digo, son creadores que admiramos desde mucho tiempo. Son creadores muy buenos. Y es una proeza, en cierta manera, que después de tantos años en la industria y después de tanto tiempo y de perder los derechos y recuperarlos, pueda suceder esto. Y se da gracias. Y va a volver a pasar en el podcast de hoy. Va a volver a suceder exactamente lo mismo con un colega de ellos. Sí. Pero creo que si quieres brincamos al siguiente. Sí. El siguiente invitado fue Neko Milkshake. Él es un músico, es amigo ahí del Discord, Discord VG. Tiene varios álbums publicados de su música en formato digital y físico. Así que si quieren, échenle una escuchadita. Y también ha hecho arreglos de música de juegos. Por ahí se aventó un arreglo de Chorensha de X68000. Y pues bueno, vamos a escucharlo. Vamos. Hola, me llamo Fidel Rubio y hago música bajo el seudónimo de Neko Milkshake, siempre que el tiempo y el espacio me lo permiten. En la vida real soy hoy diseñador gráfico. Y con lo saturado de la vida como diseñador gráfico, sumado a las actividades de lo cotidiano, mi poco tiempo libre, suelo preferir pasarlo alejado de la pantalla. Dicho esto, no estoy al tanto de lo último en juegos, pero creo que al igual que todos los que tienen un interés en el medio, me enteré de la existencia de Elden Ring. Este es mi primer acercamiento a un juego de From Software. Y creo que la palabra que puede resumir mi experiencia, más allá de la frustración, sería resiliencia. Y estos dos conceptos creo que son inescapables como parte de sus juegos. Al inicio del juego escoges una clase que se enfoca en un par de características del personaje, ya sea como magia y fe o destreza y arcano. Y sin mayor explicación te avientan a un mundo enorme, donde el primer encuentro es con un monstruo que te va a matar de un golpe. Esa es la introducción al juego, que básicamente es un patrón que se va a repetir a todo lo largo de este. Esto tiene cierta similitud con los juegos retro que tanto nos gustan. Aventarte a un mundo completamente extraño sin decirte más ni explicar nada. Cosa que con lo complicado que pueden llegar a ser ciertas mecánicas y la extensión del juego no me parece de lo más adecuado. Este juego requiere mucho de tu tiempo. Le he invertido más horas de las que me gustaría admitir y no lo he terminado. He visto muchos tutoriales y guías para derrotar a ciertos jefes o encontrar algún ítem, pero ninguno te enseña a tener esa paciencia que se requiere. A tener esa voluntad de seguir intentando después de perder la cuenta de los intentos. Está claro que los juegos de From Software no son para todos, ya que llevan el juego a un nivel donde tienes que volverte un maestro. Tienes que aprender las distintas mecánicas de ataque, invocaciones, subidas de nivel y cómo afectan a las armas. Las debilidades de los enemigos y una larga lista de cosas del género de RPG. Pero a diferencia de estos también necesitas toda la habilidad que tendría un jugador pro de juegos de pelea. Saber leer a los enemigos, reconocer sus ataques, saber cuándo bloquear, esquivar, atacar con el arma más efectiva. Y aún así siempre estará el ataque que te mate de un solo golpe. Lo que me ha hecho tener que parar el juego en más de una ocasión. De cierto modo, este juego puede servir como un indicativo de estabilidad emocional. Ya que puede ir desde dejarlo a un rato, a ponerse a gritar groserías o aventar el control al otro lado del cuarto. Y con esto puedes irte dando una idea de tu tolerancia a la frustración y... Si te interesa mejorarlo. Dicho esto, personalmente me parece que este enfoque en la dificultad no permite disfrutar de todo el arte que hay en el juego. Hay una infinidad de detalle en la arquitectura de los castillos. Hay paisajes impresionantes que pasan a un plano posterior. Ni siquiera hablar del diseño de personajes o enemigos. Otro aspecto importante que tampoco se le da relevancia es a la historia. Que en lo personal es un aspecto que me parece muy atractivo de los juegos. Que te puedan contar una historia y muy interesante. En conclusión, este juego me cambió la manera en que me acerco a los juegos. Ahora lo hago con más método, más detenimiento, análisis y paciencia. Lo que me ha permitido acabar otros títulos que antes me parecían más difíciles. No sé si llegué a terminarlo ya que ni siquiera vencer a los jefes me genera un sentido de satisfacción cuando todas las victorias son pírricas. Al contrario de Cuphead, por ejemplo, que pude disfrutar cada uno de sus escenarios, enemigos y música. Y hasta la fecha es el único juego que me ha dado ese sentimiento de haber logrado algo cada vez que vencía a uno de sus jefes. Entonces, ¿sigue siendo este un juego cuando pierde el sentido lúdico? ¿Será este un metajuego en el sentido de que va más allá de un simple juego donde el objetivo no es divertirse, sino alcanzar un cierto nivel de perfección? No dudo que los fans de la serie encuentren esa diversión o satisfacción en el camino de buscar la perfección. Y sé que no es para mí, pero aprecio todo lo que estos juegos llevan implícito. Llámese el apartado visual, sonoro y su riqueza en contenido. Pero es una lástima que solo puede ser apreciado por unos cuantos que estén dispuestos a dar tanto de sí para poder lograrlo. Eso sería todo y agradezco a Artemio y Fayer por la invitación. Es un ejercicio bastante interesante de introspección y análisis. Pasar por todos estos pensamientos difusos o no tan conscientes que te puede llegar a generar un juego a una estructura para poder compartirlos con los demás. Es algo que nunca había hecho realmente. Y nada, gracias por escuchar y espero que tengan un excelente inicio de año. ¿Jugaste el Den Ring? No, se me antoja mucho. Todo mundo me lo estuvo mencionando, todo mundo lo estuvo jugando. Con lo de los Game Awards es el juego que ganó el Game of the Year, ¿no? Ah, me vengo enterando. Aquí te vengo con la noticia del momento. Y otro par de premios, ¿no? También se lo ganó. Pero no pude porque era algo que salió en consolas y yo no tengo y mi compu no da. Sí hay en PC, ¿verdad? Nada más que sí es pesadito. Estoy espesando poderlo exprimiar. Yo lo tengo ahí en mi backlog, es una de esas cosas que sé que si la agarro no me va a soltar. Entonces también está esa distancia, ¿no? Porque sé que me envicio con este tipo de juego. Y esos juegos se prestan, ¿no? Exacto, exacto. Es de este tipo de juegos. No es el perfecto para enviciarme, pero está cercano a... Y pues también tiene referencias a IS, que no son muy públicas, pero se notan, ¿no? Nombres de enemigos, personajes y cosas así. Porque el equipo que trabaja en esto, pues lo que trata de hacer, hasta donde entiendo, es regresar a estos RPGs de principios de los 80s en computadoras japonesas personales, que no nos tocó. O sea, nos tocó el rebote, ¿no? Nos tocó el Dragon Quest, nos tocó el Final Fantasy. Pero no nos tocaron estos RPGs de PC 88, ¿no? De Sharp, etcétera. Todas estas plataformas... Eran más texto, ¿no? En ese momento también. Eran mucho texto, pero fíjate que sí eran bastante visuales. Nada más que eran... Pues eran como Dark Souls. Eran difíciles como ellos solos. En sus mecánicas, ¿no? No necesariamente de acción, sino en sus mecánicas internas, ¿no? Saliste del pueblo y no traías cuchillo. No te lo equipaste. O sea, no empiezas el RPG con las armas equipadas. Es tu asunto ponértelas porque tú fuiste a tu casa a recogerlas. Y si no te las pusiste, pues te matan afuera, ¿no? Son de este tipo de cosas. Como la vida. Como la vida, exacto. Algo que sí sucedió es que muchos de mis conocidos sí se perdieron en el juego. O sea, sí fue el juego que jugaron meses. No sé si en tu círculo. Sí, también. Y gente que yo esperaría que no le interesara tanto un juego así. También estaba como... Debes de jugarlo. Como que muchos hacían esta comparación con Breath of the Wild. Por el open world. Como una evolución de... Porque es como un Souls-like, pero en un espacio abierto. Que también lo son, ¿no? Hasta cierto punto los otros, de una manera. Pero este es más abierto, como más como Breath of the Wild. Y como que lo comparaban mucho. Pero además con una estética más oscura que maneja, ¿no? Y de nuevo, tiene varias cosas. Porque también tiene el mundo de George R.R. Martin, ¿no? Ahí. O sea, que ayudó a desarrollar este mundo de este juego. Entonces, pues sí es una combinación que agarró a gente diferente. Que de nuevo, yo no esperaría que le gustara. Y vivieron ahí un buen rato. Por eso sé que es algo que también me gustaría probablemente. Aunque siempre he rechazado los Souls, Dark Souls y todos estos. Siempre lo que hacen de mencionar es la dificultad. Y no es algo que me atraiga a mí mucho. Claro. Sí, se necesita precisión mecánica. Paciencia. De paciencia y flujo de encontrar cómo escapar a la muerte, ¿no? Todo el tiempo. Que de hecho abre, o en algún momento de su audio, esto que también menciona Rata, ¿no? Que es que, y creo que hay varios más que lo mencionan, que conforme vas creciendo ya no tienes el tiempo, ¿no? Entonces puedes escoger solo ciertas cosas. Y él está diciendo que normalmente escoge cosas más cortas, etc. Y luego menciona un juego de mundo abierto triple A, que son de los que más horas consumen, de los más largos. Entonces, pero, no sé, de nuevo es una como idea común que se repitió también en los capítulos de Vida Entre Vidas, ¿no? Varias personas dicen, bueno, ya no juego tanto, ya sabes lo que vas creciendo y vas sacrificando horas de juego. O vas escogiendo mucho mejor a cuál le vas a dedicar las horas. Sí, de hecho, lo que me pareció interesante es que llega a cuestionar el sentido lúdico contra el juego, ¿no? Llega a preguntarse si un juego deja de ser juego, si deja de ser divertido. Esa es su cuestión. Su cuestionamiento. Yo, para esa pregunta retórica, porque sé que no nos la está haciendo nosotros, respondo que no. Porque muchas veces, bueno, creo que, y tal vez empatices con esto, el ser humano se divierte resolviendo problemas. No es el mismo tipo de diversión, ¿cómo podríamos decirle, inocente, de nada más reír y correr, ¿no? Es una diversión que viene de estas olas de afrontar la adversidad y salir triunfante, ¿no? Donde esa adversidad puede ser un conjunto de sumas y restas, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser la más dura del mundo. Pero sí creo que los juegos, obviamente esto está con el volumen hacia arriba, ¿no? Pero los juegos en general, el sentido lúdico viene de que haya un reto. O sea, sí creo que es esencial para el juego que haya un reto, por mínimo que sea. Porque si no hay un desenlace a tus acciones, creo, y eso pues ya me dirás tú, Fayer, lo que piensas. Una consecuencia, ¿no? No hay una consecuencia. Es como cuando le pones un parche de vulnerabilidad a un juego. ¿Tiene chiste? El problema es hasta dónde, ¿no? Sí. Y eso es lo difícil, ¿no? Encontrar ese balance y encontrar esa... Lo que haces es tener una palanquita como estas ratas o el perro de Pablo, donde le van a jalar. ¿Y en qué momento les das la recompensa? ¿Cuánta y cada cuándo? Sí. Creo que lo que... En esta cuestión yo también hice la nota de que dice que se cuestiona a sí mismo si le sigue pareciendo divertido. Es más como necedad, ¿no? De él. Entiendo. Y yo por eso también a veces pienso cuando... En muchas conversaciones he estado en el lado de desarrollo de juegos, ¿no? De qué es lo que un juego tiene que hacer o qué es lo que hace un juego a juego y diferente a una película y etcétera. Y se menciona mucho lo divertido y yo rechazo mucho el concepto de diversión nada más. Y siempre llego más a entretenimiento porque hay cosas... Porque divertido lo relaciono mucho con felicidad o siento que está más alineado con eso, ¿no? Y hay cosas que son... Hay juegos que sufres, pero no los... ¿Sabes? Como no deja de ser comida algo picoso porque lo sufres al comer y este proceso, ¿no? Y siento que el terror es uno de esos géneros que se presta para que lo sufras pero no lo puedas dejar. Estos juegos, particularmente los Souls-like, ¿no? Que les dicen. También son difíciles. Los juegos... Algunos juegos retro, ¿no? Este... Están basados en esta frustración. Pero siguen siendo entretenidos. Y hay juegos que mucha gente considera aburridos, mundanos, genéricos, que no tienen esta dificultad. Que por eso mucha gente que también cuestiona eso y dice, si ya no es... Ya no tiene un reto, que ahí es donde rechazaría un poquito también eso. A veces la curiosidad también lo hace, ¿no? Porque la curiosidad se vuelve entretenida. Y aunque es caminar de un lado a otro en un monte como en Breath of the Wild, puede ser una acción aburrida. Este... Para alguna gente, o viéndolo de cierto lado, para otra gente puede ser entretenido, ¿no? Entonces, mientras tu mente siga encontrando ese entretenimiento en lo que estás haciendo, siento que te va... Te puede mantener ahí y uno ya va definiendo qué tanto... En qué momento caes en esa trampa donde te cuestionas a ti mismo esto. Yo he llegado más al punto, cuando llevo a este punto de necedad, es más como... Y hay una... Una vez Guillermo del Toro dijo algo como, no me gusta tener tarea, ¿no? Cuando ya algo no me está gustando, pero siento que lo tengo que terminar por compromiso. Él dice, como ya lo corto porque prefiero invertirle más tiempo a algo que ya no me está dejando. Y sí he empezado a hacer eso más, ¿no? Como a forzarme a terminar algo o a aceptar que no lo voy a terminar porque no me está dando lo que necesito. Por más de que sea increíble y a alguien más le haya gustado, a veces es el momento, a veces es uno, a veces es el género, a veces es mil razones diferentes. Pero cada vez estoy haciendo malas pasas con dejar cosas a medias de lo que sea, ¿no? Antes no podía no terminar algo. Ahora como que siempre quería completarlo. Terminar la historia, al menos. Porque hacer al 100% sí es algo que no busco nunca desde hace muchísimo tiempo. Claro. Nada más aclaro, él mencionó sentido lúdico. Yo fui el que puse la palabra diversión. Sí, sí, sí. Para minimizarlo, ¿no? O sea, para contrastarlo al minimizarlo. Y también, sí, también por eso brinqué y cambié mi discurso cuando lo mencioné hacia que haya consecuencias de tus acciones, ¿no? Porque eso es lo que al final de cuentas lo termina siendo entretenido, como dijiste. Sí. Sin embargo, cuando es un juego mecánico, creo que tiene que haber reto. Sí. Cuando es un juego de exploración, no. Sí, y es esto de, en Breath of the Wild hablábamos, ¿no? Que de repente decías, quiero subir ese monte. Y ibas, y si no había nada arriba, te sentías mal, ¿no? Y la mayoría de las veces, aunque fuera un coroco o algo, pero era como, mira, alguien pensó que iba a venir aquí y me dio algo. Y es como, eh, me estás dando mi premio por haber venido. Pero la curiosidad personal te llevó a un lugar y alguien del otro lado sabía que eso te iba a dar curiosidad e ibas a ir. Y te puso un detallito ahí como, grabó en la penca de un maguey tu nombre y lo viste ahí y dijiste, ah, qué padre, alguien pensó en mí, ¿no? Y ya, y eso es a veces suficiente. No tiene que ser algo increíble, ni mágico, ni etcétera, que a veces también se da. Pero, pero justo, o sea, así es tu curiosidad. Y hay una consecuencia para tus actos. Y ciertamente algo que a veces puede ser malo es cuando en un juego haces algo y no existe ese feedback que es algo que los juegos hacen. No hay un feedback entre la tecnología y tú. Entre lo que está pasando es como lo que son originales en hacer. Porque en la película le puedes hablar lo que sea y no va a pasar nada, no va a cambiar el libro. Pero el videojuego reacciona a lo que tú haces. Y, y si a la gente no se le ocurrió reaccionar a lo que a ti se te ocurrió, te sientes mal, ¿no? Y digo, yo en los RPGs sigo hablándole a todos los botes de basura porque algún Pokémon alguna vez me escondió algo ahí. Y 20 años después sigo buscando que hay algo ahí, ¿no? Hablándole todas las cosas para ver cuál tiene algo guardado. Así es. Sí, sí, claro, siempre andamos buscándole, ¿no? Y yo precisamente hay juegos como por ejemplo Snatcher que recompensaba todo, ¿no? Le conectabas una pistola, le conectabas un autofire y lo reconocía y te comentaba al respecto. Entonces ese tipo de cosas pues siempre en mi software ha sido algo que he hecho también de buscar las orillas de lo que el usuario va a terminar haciendo. Y no es que sean recompensas, sino evitar que se caiga o que se tropiece con orillas, ¿no? Buscando esos casos y redondear las esquinas para que no pase nada. Sí, que siga existiendo esa illusion of choice, ¿no? Como que pareciera que hay un fantasma en la máquina y como todavía... Sí, aunque sea la suite 240p o una base de datos, de todas maneras lo trato de hacer. Sí, como había una... Hay un manifiesto de unos diseñadores de juegos que se llaman Arcane Kids, creo, que decían que el propósito del gameplay es esconder secretos. Y me alineo a veces mucho a ese concepto, a esa manera de ver las cosas. Creo que alguna otra parte de ideas que tenía ahí me gusta que menciona que este juego le ayudó mucho a construir paciencia para terminar juegos, ¿no? Y que regresó a otros con esta paciencia construida, pero no lo suficiente para terminar este mismo juego, ¿no? Me dio mucha risa que era como de... Y aprendí paciencia, pero no la suficiente para esto. Sí. Y tiene esta nota final, que no sé si te acuerdas, pero dice que agradece mucho el espacio porque le sirvió para pensar un poco más de esta experiencia que le gustó. Y eso a mí me llenó mucho porque justo es esa... De eso se trata, ¿no? Mucho de vida entre bits era siempre el repensar estas experiencias que tenemos y platicarlas muy casualmente. No tienes que hacer un análisis muy profundo. Él hizo eso y me dio gusto que le diera gusto también. Entonces, qué bueno. Que justo también es algo que, pues, se le exige indirectamente a las personas que invitamos y sé que no es un ejercicio fácil, ¿no? Ese... y además con un límite de tiempo. Es tarea. Es tarea y por eso les agradecemos mucho hacerla. Pasemos al siguiente entonces. Pues bien, el siguiente es Dr. Mike, que sí es doctor, pero es un entusiasta de los videojuegos. O sea, sí es médico, doctor. Ha estado en los programas de Noches en Bulgaria, por allá con Zeus, con Lex y compañía, el tibotrol. Pero siempre está al tanto de la tecnología en... Pues principalmente juegos viejos, pero también juegos nuevos. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Hola, estimado Artemio, querido Fire. Un placer saludarlos aquí, Dr. Mike. Y les agradezco por la oportunidad de poderles hablar un poco de mi juego del año 2022. Creo que este año mucho lo dediqué a experimentar, programar, si se le puede decir así, pues los cores y los juegos que se encuentran en el míster. Gente que ustedes obviamente conocen perfectamente, pues ha hecho un gran trabajo. Y para mí este año mucho de mi tiempo ha sido pues meterle mano al míster y así mismo con el Analog Pocket ha sido igual unos dos meses en los cuales han salido nuevos cores. Pues es muy interesante cómo está creciendo también esa comunidad. Pero bueno, mi juego del año considero que es Infernax, que salió precisamente un 14 de febrero de 2022 y que es una oda, un homenaje a Castlevania II que salió para NES. Así que realmente es para mí la manera como me hubiera gustado que hubiera salido Castlevania II Simon Quest. Porque realmente la historia del personaje pues es muy, muy, muy parecida a lo que Simon hizo. Trata de ir a los pueblos, de ayudar a las personas o al contrario, perjudicarlas. Y así como existe una historia del personaje bueno, pues también puedes crear una historia con el personaje tomando las decisiones pues malignas, ¿no? Y que le da pues obviamente una rejugabilidad a esta saga. Y la verdad es que es un homenaje muy bien hecho con guiños y easter eggs relacionados a Castlevania II, Simon Quest, que cuando los ves te saca una sonrisa, ¿no? Y la verdad es que Berserk Studio hizo un súper buen trabajo. No es un juego difícil, pero sí tiene su nivel de dificultad. Y puedes escoger también, ¿no? El hecho de tenerlo, hacerlo más difícil al terminarlo la primera vez. Puedes desbloquear personajes. Justo para Halloween tuvieron ahí ciertos personajes que son clásicos de los cines, de las películas de terror. Así que pues Infernas yo creo que cumplió con darnos ese saborcito de un metrovania haciendo homenaje a un juego que a mí me encantaba, pero que sí me costó mucho trabajo por esa manera críptica de dar mensajes y tips. Que bueno, sin embargo, creo que está en el corazón de muchos que nos tocó la época del NES. Y que pues obviamente después de haber disfrutado Castlevania I, pues nos dio así como que con esta influencia Dragón Quest Esta o de Zelda II, ¿no? Y bueno, eso fue mi juego del año. Espero que les den, que le den una oportunidad. Y también espero que Vida Entre Bits regrese con más fuerza el próximo año en 2023. Les mando un abrazo y cuídense mucho a todos, todos los de la audiencia. Igualmente, saludos. Pues bien, nos platicó de Infernax. ¿Tú conocías el juego, mi estimado? No, y de hecho nomás quería decir ahí, muchas gracias Dr. Mike, porque creo que dijo que regrese Vida Entre Bits, ¿no? Dice ahí un comentario que era fan y que ojalá regrese. Estoy de acuerdo. Pero no, no lo conocía. Me puse a buscar al respecto. Como dije, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando, no? Y el estudio, híjole, no me acuerdo, no lo anoté el nombre. Pero me puse a investigar y me di cuenta que sí había escuchado de ellos porque el fundador o uno de los que trabaja ahí hacía videos hablando de game design que yo vi hace como 10 años. Y fue como, ah, mire, es este chavo que alguna vez ve sus videos y que, qué gusto que siga haciendo cosas y sigue en esta industria y que alguien haya mencionado un juego de él, ¿no? Me pareció muy curioso. Pero no, no conocía nada al respecto. ¿Tú sí? Yo no conocía el juego. Quizá alguien me lo había mencionado, pero no puse mucha atención. Fue hasta ahora que me puse a ver los trailers, ¿no? Porque no me gusta clavarme tanto en un juego que no conozco por si me va a gustar. Y quieres descubrirlo a tu ritmo. Exacto. Sí mantengo esa distancia con el material y trato de investigar lo menos posible de algo que quisiera conseguir. No sé si lo voy a consumir, pero se ve suficientemente atractivo para que, para que si lo tengo a la mano, al alcance, pues, si le entra, es un, es como una especie de tributo y a la vez evolución a Simon's Quest, ¿no? A Castlevania II. Pero sí bastante más sangriento y con estas gráficas actuales en estilo retro, ¿no? Menciona también que está esta posibilidad de perjudicar o ayudar a los personajes, ¿no? Porque parece ser que te piden quests, ¿no? O te piden ayuda y, pues, tú ya decidirás si los ayudas o si los friegas más de lo que están. Y también parece que le invirtieron mucho en meter DLC, ¿no? No necesariamente cobrado aparte, sino extras en Halloween con personajes populares, ¿no? Ampliaron el contenido. Ampliaron el contenido, ¿no? Y están estado haciéndolo. Se ve bien. Se ve interesante, sin duda alguna. Justo empieza hablando un poquito de que dedicó mucho de su año a jugar con Mystery y Analog Pocket, ¿no? Como explorando estos espacios justo retro. Pero luego escogió algo nuevo. Me dio mucha risa que estaba hablando. Como me la pasé mucho jugando en estos espacios, pero este juego, creo que es de este año, ¿no? Del 2022. Sí, es de este año. Sí, tú creías que iba a decir, descubrí este juego. Sí, exacto. O rejugué esta otra cosa, ¿no? Pero no. Y me parece curioso que, al haber estado jugando juegos parecidos, menciona o hace hincapié en esto de que este juego se siente como una evolución, como en Quality of Life, tal vez. Como dices, es una versión moderna de algo como de ese tiempo. Y creo que, no sé si me ha pasado que de repente recuerde algún juego como Zelda 1, ¿no? Y diga, bueno, voy a buscar lo más nuevo que hay, que se parezca, para jugar una versión modernizada de ese espacio. O sea, me gusta cuando es como un remake, ¿no? O un... Que es exactamente lo mismo, pero en un contexto más actual. Pero el buscar un... Los mismos creadores. A los mismos creadores, y tratando de revivir la misma intención, ¿no? Link's Awakening de Switch, en lugar del original, sí prefiero jugar el nuevo. Este, si eventualmente me gusta, a lo mejor voy a explorar el anterior, por todo esto de Quality of Life. Pero no buscaría el... Otro estudio hizo su sucesor espiritual. Por más de que sea bueno, ¿no? Si se me antojara jugar Castlevania 3, jugaría Castlevania 3, y no, este... El de... Sí era Castlevania 3, el de este... El del Blood. El que sacó Higarashi. Bueno, ese sí es el mismo creador. A lo mejor tiene sentido. Curse of the Moon. No, ¿cómo se llama? El que hizo un Kickstarter. Curse... Bueno, sí, sí. El Curse of the Moon son los chicos, y el otro es Bloodstain. Bloodstain, sí. Sí, pero había una versión que era como más la versión Castlevania... Sí, Curse of the Moon. Curse of the Moon. Son cursos. Pero bueno, me pareció como muy curioso que haya decidido ese camino. ¿A ti te ha pasado algo? Digo, tú eres más de ir a la fuente original y jugar el original, ¿no? Sí. Mira, no, no me... No quiero decir que me molesten estos... Estos juegos actuales. De hecho, me gustan. He jugado varios, ¿no? Que tienen este mismo estilo. Bastantes, de hecho, diría yo. Porque sí es algo que me atrajo durante mucho tiempo. Sin embargo, también ya el mercado está no saturado, pero hay una oferta más allá de lo que puedo consumir de este tipo de contenido. Entonces, termina siendo más selectivo. Al principio, cuando estos juegos empezaron a salir, pues consumía a todos los que salían del estilo. Y poco a poco ya es de... No, espérate, a ver. Vamos a ver cosas que estén más filtradas, ¿no? No digo que hayan sido de mala calidad. Simplemente era demasiado y ya tienes mucho de dónde escoger. Entonces, por lo mismo, no. Ya no estoy buscando activamente... Más bien, estoy en una situación privilegiada en la que si algo así va a suceder llega alguien y me recomienda oye, prueba esto, ¿no? Ya no tengo que meterme al pajar a buscar la aguja. Ya. Sí, también porque antes era como de... Hacía décadas que no sé si algo de este estilo y qué bueno que los indies o los mismos creadores pero de alguna manera independiente están haciendo esto. Pero sí se satura. Yo tampoco llamaría que esté saturado el mercado porque creo que sigue siendo un nicho. Hay espacio. Pero, como dices, hay muchas cosas y de repente cuando en algún momento un nuevo metroidvania era algo que era como sí, déjame le entro porque esto es algo que me gusta. Ahora es como un nuevo metroidvania es como no. Solamente si alguien me dice que vale demasiado la pena o es algo que ya estaba esperando desde antes. Es muy difícil pero también está ligado a no tener el tiempo, ¿no? Porque si tuvieras el tiempo pues va así. Sí, claro. Y le entras sin problema alguno. También algo que eventualmente creo que va a ser el mercado para mí es cuando empiecen a hacer esto en plataformas viejas que ya está pasando, ¿no? Que me saquen esto en un Genesis que me lo saquen en un Super Nintendo ya está pasando y eso me resulta todavía más atractivo y es muy raro es muy raro jugar un juego de aquel entonces con mecánicas y quality of life modernizado en una consola vieja y ya sucede. Juego nuevo, viejo, nuevo. Exacto. Pues digo, es un juego nuevo en tecnología vieja. Sí, es nomás como con los límites de la tecnología porque al final la evolución en diseño en atención en entender el hardware en la historia ya pasó, ¿no? No tiene limitantes. Pues bien, les presentamos entonces a nuestro siguiente invitado que es este Reinhard Enrique López de Bully Magnets es un historiador y fue miembro fundador de este equipo que se llama Bully Magnets que es un canal de YouTube y una página y son autores de libros, ¿no? Que llevan más de una década pues haciendo contenido así en YouTube y en otras plataformas y en varias pues exposiciones académicas, ¿no? En todos estos lugares donde hay edutubers, ya ves que hay exposiciones de centradas, ¿no? En específicamente este género de tratar de ayudar en la difusión en este caso histórica divulgación, ándale en la divulgación histórica de manera sencilla y divertida, ¿no? Y pues bueno vamos a escuchar qué juego nos tiene que platicar. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Comunidad de Vida Entre Bits Ayer, Artemio un gusto estar aquí con ustedes y con toda su comunidad aquí Rayhart de Bully Magnets y pues feliz de compartirles lo que es mi juego del año e incluso me atreveré de decir que es mi juego así de la vida, ¿no? Ahora les explico por qué tanto hype, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un grupo de amigos con los que juegan regularmente y llega ese punto donde se dan cuenta que están jugando lo mismo una y otra vez que son juegos en FPS, ¿no? O los clásicos juegos como League of Legends o cosas así. No realmente llega al punto donde tal vez puede ser algo tedioso, ¿no? Sentir que estás jugando lo mismo solo con diferentes skins pero pues aquí es donde llega este juego que les quiero comentar que es algo único así se los pongo es algo completamente único y increíble. El juego del que les quiero hablar es de Divinity Original Sin el 2 Divinity Original Sin 2 está para Playstation 4 PC Xbox ya está para Switch incluso está para todo y curiosamente aunque es un juego que van a encontrar un montón de de reseñas con una calificación excelente al mismo tiempo va a ser un juego que no va a ser muy común que encuentren, ¿no? que alguien más juegue ¿no? al menos en mi caso viendo mi lista de amigos así comparando trofeos y así es como un juego que nadie juega ¿no? y que para ser un juego tan increíble en general es un juego que es un poco underdog les platico para los que no sepan que es Divinity Original Sin es muy peculiar ¿no? imagínense que van a jugar una aventura de RPG al estilo más clásico combinada con un estilo de combate de estrategia por turnos ¿no? imagínense Final Fantasy Tactics pero en vez de ser una cuadrícula es como un un sistema más de movimiento abierto ¿no? con un montón de clases un montón de magias un montón de equipos y que además lo puedes jugar en multijugador con tus amigos en tiempo real y lo que es más increíble que el sistema de combate es que tú puedes explorar el mundo pero cada uno de los personajes pueden ir en bola en grupo ¿no? y no es tan como con un lead ¿no? de ah pues el el jugador uno es el que habla y pues los demás escuchamos y ahí vamos ¿no? no es así sino que cada uno de los demás jugadores pueden explorar el mundo independientemente y hablar con un personaje uno por aquí y activar una quest mientras que el otro está al otro lado del pueblo y activar otra quest mientras que otro tal vez se salió del pueblo y está explorando la zona ¿no? y encontrarse con enemigos y todo puede ocurrir de forma simultánea entonces esto se presta para que pasen un montón de locuras en un mundo que es muy extenso muy amplio con un montón de texto historias voces que escuchar lo que hace que jugarlo en multijugador sea la forma correcta de jugarlo creo yo ¿por qué? porque es un juego que tiene tantísimas quests tantísimos personajes de que hablar tantísimas consecuencias de decisiones durante todo el juego que tienen consecuencias todo el juego ¿no? por ejemplo el juego está conformado por seis personajes principales y depende con qué personaje hables con qué NPC es que va a pasar ¿no? obviamente hay algunos que son genéricos pero hay muchísimos que no lo son entonces si tú lo juegas solo pues normalmente vas a traer a tu main a tu main y con eso vas a estar hablando con todos y la historia va a ir en torno a él pero si estás jugando en multijugador va a ocurrir que cada uno va a empezar a disparar quests por todos lados y de repente va a decir de híjole ya me encontré con un NPC que habla con de intereses que van contrario a uno de mis amigos y entonces voy a tener que contestarle algo que me convenga pero tal vez eso me conviene a la main quest de mi personaje y entonces pues vía chat de voz tú te estás coordinando de oigan me acabo de encontrar a tal personaje y me está hablando de esto que le contestamos o que no le contestamos o ya me fui y hice esto bueno es una cosa de locos que en serio tienen que ver si tienen un grupo de amigos que les guste el RPG de la forma clásica que tengan la paciencia de jugar un juego de estrategia por turnos ¿no? y que neta puedan decir podemos estar en una sesión de tres horas armando nuestro inventario y platicando para después continuar la aventura y que lo encuentren divertido porque se los aseguro si son fans del género lo van a encontrar muy divertido pues es eso yo tuve esta experiencia con un grupo de amigos y en serio no creo tener otra experiencia multijugador tan tan padre tan íntegra tan compleja tan llena de entramados tan llena de de conflictos de intereses entre los personajes que estamos jugando tan interesante de resolver con una historia tan padre la main quest general de divinity es una cosa increíble la dirección artística del juego es increíble la música del juego es increíble en serio si no le han dado oportunidad a este título en verdad dénsela si tienen un grupo de amigos yo lo hice con otros dos se puede jugar de cuatro ¿no? si pueden jugarlo con alguien más o con el team completo de cuatro en serio comprometanse a jugarlo a acabarlo a pasarlo van a ver que experiencia tan más única e increíble van a tener y por eso le doy no solamente mi juego del año porque me tardé un año nos tardamos más de un año en acabarlo ¿no? sino que le doy mi juego favorito hasta el momento multijugador de la vida así que ahí está Fayer Artemio muchas gracias comunidad de vida entre bits muchas gracias bye pues bien tú conocías Divinity Original Scene ya sea el 1 o el 2 no este sí cuando lo dijo fue como ¿qué es esto? y lo busqué y dije ¿qué es esto? de nuevo rarísimo nunca había escuchado hasta lo vi y hasta se me hizo como algo medio genérico ahí raro que atrapada en el tiempo ¿no? que es algo justo investigando encontré que es un estudio belga que lleva la saga desde principios de los 2000 y fue como órale jamás seguro había escuchado de él pero pues no lo retuve ¿no? como que nadie nadie que conocía le había entrado ¿tú sí sabías? no no nunca había escuchado de él se escucha este sí es un juego que me podría perder por completo suena muy doño en San Dragón ¿no? sí pero pues además digo ya nos platicó de cuál es la la experiencia o sea pudo haber sido algo que en la pandemia me absorbiera brutalmente ¿no? porque obviamente pues necesitas tener esos espacios o hace 20 años con el grupo de amigos que jugaba diablo hubiera sido brutal yo entiendo de dónde vienen este tus comentarios de que está como atrapado en el tiempo yo lo veo bastante más moderno de lo que esperaba porque igual ya me había generado una idea con lo que nos había platicado ¿no? me parece curioso el atrevimiento de poner bueno más bien me imagino a la gente que diseñó este juego diciendo vamos a hacer que no se aburran el party y cada quien pueda ser el principal en su propio party ¿no? ¿y cómo resolvemos esto? pues les aventamos el conflicto a ellos y es una decisión muy sana ¿no? que el conflicto sea de los jugadores si el conflicto es de los jugadores no es nuestro ¿no? ¿por qué lo vamos a resolver nosotros? si no es un bug es un problema el usuario es el que está mal ¿no? si el usuario es el que quieren hay dos usuarios que se están peleando por hacer algo háblense si que lo resuelvan a trancazos como en Dungeons & Dragons ¿no? que al final es algo que tienes que es más pasa más en la interacción entre la gente que en las mecánicas en sí del juego si me está curioso también le encantó ¿no? dice que se lo tomaron como una como lo relaciono mucho con Dungeons & Dragons por este estilo de que se juntan con los cuates y lo iban llevando la campaña por mucho tiempo y dice que les tomó como un año en acabarlo y que era su juego no nomás del año ¿no? sino de la vida y me multiplayer de la vida sí claro pero se me hizo como de nuevo o sea está bien me encanta no sé encontrar un juego así que sea como que te guste tanto que te marque tanto que te llene tanto este que chido ¿sabes? también es como que una un balance difícil yo durante varios años he sostenido y puedo estar equivocado que para mí el multiplayer ha perdido fuerza porque las historias las tienes que crear tú con tu gente ¿no? y el espacio está tan vacío que forzosamente lo tienes que llenar tú y es algo pues constante ¿no? en el diseño moderno de multiplayer porque no tienes mucha opción forzosamente tiene que ser así lo importante es que repitas la campaña y creas tus propias historias y la historia que hay de fondo en todo caso termina sin importar cuando lo que tienes que contar son tus historias épicas ¿no? de yo viví esto y él se aventó ahí enfrente y salvó y desgraciadamente ándale esas esas historias personales que crea cada quien terminan no siendo trasladables a las masas es decir cuando tú quieres contarle eso a alguien más pues todos se te van a quedar viendo híjole que padre pero que flojera escuchar tu desmadre de tu RPG ¿no? de de tu sesión y es algo feo que no se pueda compartir porque muchas veces es tan intenso pero el problema de esto es que necesitas tanto tanto trasfondo para entender lo que está sucediendo y contexto ¿no? se vuelve muy difícil de introducir a la gente y es muy difícil de compartir tu experiencia y creo que Verdes de White lo hace muy bien porque queda justo en ese plano en medio donde puedes trasladar tus experiencias aunque sean tan abstractas y difíciles de explicar pero hay algo que puedes compartir porque todos vivieron lo mismo ¿no? y es eso porque hay un no hay un guión pero hay guión ¿no? hay microguiones distribuidos por todos lados y depende si te tocaron o no y esto siento que está justo en medio de esas dos problemáticas en cuanto al diseño porque la historia está ahí y el conflicto lo generas tú ¿no? esos conflictos los generas tú con tus decisiones y eso me pareció muy interesante sobre todo también el split screen local es una opción que ya no ya no existe no está de moda digámoslo de alguna manera ¿no? es poca la y eso creo que es muy valioso que ofrezcan una opción de split screen local no sé me imagino alguien con con su hijo ¿no? o con su pareja jugando esto en split screen local y pues está increíble en un viaje ¿no? en el avión o pues está increíble sí pero un split screen en un avión tendría que ser como en un switch ya no ya no hay tanto este tamaño de pantalla esto entonces sí 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 pero bueno o sea de niño de niño hubieras estado vuelto loco aunque estuvieras con los ojos o sea había que existían estas teles en los carros ¿no? en algún momento que ponían estas pantallas para películas y me acuerdo o la pantallita que tenía el playstation mini este que salió la evolución de primero este que también era como para en el viaje ponerlo y digo terminabas mareadísimo y pues eran como medio o sea no eran CRTs pero tenían como una resolución muy baja y etcétera pero pues ahí estabas jugando smash o lo que sea ¿y cuántos casos también lo conoces de gente que se fue a trabajar a vivir a Hong Kong y tenía nada más eso para jugar en el hotel y le salvó la situación o guardias de seguridad que están toda la noche revisando nada más el circuito de tele y tienen eso junto uno de sus chiquitos del circuito es ahí ahí tienen su juego es ahí el playstation me dio mucho gusto porque siento que es justo es una cosa como es muy variada la colección de juegos que escogió los diferentes invitados pero este en particular se me hizo que no sé si voy a volver a escuchar de eso es de esas cosas que de repente veo ensayos online y me clavo un rato para aprender de qué van esos juegos y digo mira qué padre qué raro que exista algo así híjole esto sería algo que si tuviera el tiempo propondría así para un grupo jugar pero es que también es muy difícil como Doña and Sandragon es un commitment de meses ¿no? de poderse juntar un par de horas a la semana consistentemente porque si no arruinas el flujo del juego y es algo que se vuelve cada vez más difícil no en los tiempos sino por la edad porque como que cada vez tienes más responsabilidades que no te permiten eso y sabes también lo sentí como una mega evolución del Doña and Dragons Arcade y por eso también como que me jala ¿no? porque era era esto mismo que dices era un commitment de a ver consiguete tres amigos que estén dispuestos a gastarse 20 pesos cada vez que se vean en las fichas para avanzarle al juego y había hasta quien iba disfrazado ¿no? a jugar el Doña and Dragons de cuatro jugadores en el gabinete el compromiso con la ñoñez sí, sí, sí bueno avancemos el siguiente invitado es este Rich que es un diseñador de audio bueno creo que de hecho él se presenta bastante bien él nos cuenta ¿no? he trabajado con él en un par de proyectos internos o sea como míos y nos está hablando de ah bueno no estamos diciendo que no les voy a spoiler hasta que escuchen el audio pero es un diseñador de audio de nuevo que justo está trabajando ahora en unos juegos VR muy emocionantes escuchemos su audio ¿qué tal amigos de Vida Entre Bits? aquí su amigo Rich Cervantes bien conocido en Twitter como Fixer antes que nada muchísimas gracias a Faye y Artemio por la invitación a este programa de fin de año también aprovecho para desearles felices fiestas a todos los que estén escuchándolo y bueno pues me tocó estar de invitado esta vez para hablar de mi Game of the Year mi juego favorito del año fue fue muy difícil poder escoger esto más que nada tuve que hacer un poco a un lado mi parte de entrenador Pokémon de toda la vida para descartar por ahora Pokémon Legends Arceus pero me gustaría platicar un poquito de lo que para mí pues realmente sí fue como un juego que me marcó muchísimo este año me refiero a Tunic creo que pues muchos lo van a ubicar como el el Zelda del zorrito que salió hace unos cuantos meses me gustaría empezar diciendo que ese juego realmente a mí me volvió a hacer sentir como un niño otra vez ¿por qué digo esto? pues porque básicamente es como cuando uno de niño no tenía noción ni el conocimiento de saber otro idioma como pues muchos aquí nos estarán escuchando empezábamos con los juegos en inglés antes no estaban los juegos traducidos como lo están hoy en día y pues solamente la única manera que podíamos como nosotros entender de qué iba el juego qué teníamos que hacer era pues viendo las las famosas revistas de antes ¿no? el Club Nintendo o buscando en el manual que pues básicamente eso es lo que Tunic hace Tunic hace lo que hace es que te avienta un mundo desconocido un mundo lleno de aventuras un mundo que no tienes idea para dónde ir y la única manera en la que te puedes como ir ubicando en cuanto a espacio este y diferentes objetivos es yendo al manual que vas encontrando poco a poco a lo largo del juego encontrando hojas y de ahí poder variar y saber hacia dónde tienes que ir y qué es lo que quieres hacer a mí me me gustó muchísimo este juego básicamente también porque en cada lugar hay secretos en cada lugar hay algo nuevo que descubrir y cosas o sea es un ambiente muy bonito entonces yo me quiero ir a la parte que más me gusta de los videojuegos que es a la parte sonora la parte musical la parte auditiva porque Tunic creo que lo tiene todo la primera vez que lo jugué me acuerdo que quedé maravillado con el soundtrack se me hace un soundtrack padrísimo un soundtrack muy místico un soundtrack muy cómo decirlo muy zen y hace mucho no me sentí así dentro de un juego creo que la última vez que que recuerdo haberlo vivido fue con Fez que ya tiene mucho que salió creo que Tunic hace un excelente trabajo en crear una atmósfera sonora muy inmersiva llevándola a esta parte misteriosa única recuerdo cuando lo jugaba o sea me ponía a pensar y la música me llevaba a estas cosas que me decía como hay muchos secretos que están por ahí todos los cues de audio que de repente aparecían me hacían como pensar me falta algo aquí debe de haber algo y por aquí sonó algo secreto y hay que buscarlo pero mientras yo estaba jugando y estaba como la mitad de mi travesía de mi aventura se le ocurrió al equipo de audio más que nada al director de audio a Kevin Ragami que es el director de audio de el estudio Power Up Audio que se han encargado pues de todo el audio y toda la parte sonora de diferentes juegos indies pues ya famosos podemos mencionar a lo mejor a Cadence of Hyrule Darkest Dungeon Into the Bridge Celeste por qué no y él sacó un hilo hermosísimo sobre los secretos de Tunic y cómo los fueron implementando dentro de la parte de audio y me pareció increíble y justamente eso reforzó como todavía más mi interés al juego que escondieron dentro de los cues de audio y de los cues musicales el idioma de este juego porque los que ya lo han jugado sabrán que pues no hay letras como tal o sea hay unas runas y hay como pues un idioma ahí inventado en el que ni siquiera te dice nada tú solamente le das a un cartel y te aparecen estas runas así que a lo mejor pueden decir lo que sea entonces este Kevin menciona que escondieron todos estos cues de audio y estas palabras dentro de la música y dentro de todos los sound effects para pues también no burlarse del jugador pero si no para mantenerlo todavía más intrigado y darle la respuesta sin que lo sepa él menciona que escondió dentro de todas estas palabras este alfabeto inventado diferentes motivos y diferentes interacciones musicales y de cues que van o sea van básicamente con la escala pentatónica musical por ejemplo le iba asignando valores a las diferentes letras por ejemplo la letra en su escala pentatónica él menciona que tenía un pianito y lo dividió y les ponía valores del 1 al 10 y esos valores los iba como les iba dando valores de letras y con eso iba haciendo pues diferentes armonías a lo mejor para decirte no él pues hacía un acorde muy marciano y muy raro musicalmente que pues solamente ocupaba las notas de esta escala y ya acorda al número y a la letra que les tocaba pues te decía no musicalmente y así él fue metiendo diferentes cosas diferentes secretos dentro del juego dentro de villanos dentro de voces dentro de NPCs que estaban en el mapa o dentro de ciertos cues visuales que te avisaban si iba a suceder algo también menciona que cuando pues juegas el juego en modo speedrun al final como que te suena un QI musical que te habla que te dice como cosas de faster más o menos ¿no? entonces a mí eso me intrigó todavía muchísimo más e hizo que mi experiencia al final en Tunic fuera increíble e inolvidable entonces yo creo que me quedo con eso y pues si si tienen chance de jugarlo háganlo sé que muchos piensan que es como un simple Zelda cualquiera porque sí o sea se agarra mucho de esa idea pero Tunic tiene mucho que ofrecer cuando lo escuchas y pues no solamente cuando lo escuchas sino cuando quieres de verdad aprender qué es lo que estás jugando y qué es lo que estás viendo eso sería todo de mi parte muchísimas gracias de nuevo y felices fiestas y ese fue Rich hablándonos de Tunic tengo un comentario aquí anotado de que me reiteró eso de que creo que lo hice al principio de que quería hablar de Pokémon pero al final no sé ¿en serio? sí me escribí en el mensaje cuando me manda el audio diciendo quería quería hablar de Pokémon me urgía hablar de Pokémon pero pero al final se decidió más por Tunic y creo que pueden notar en el audio ¿no? este atención a lo que le llama a él ¿no? Tunic yo te lo mencioné en algún momento y hablé mucho de él también en su momento pero no no le has entrado ¿verdad? no porque no tengo dónde eso dices pero si tienes dónde nomás que no te gusta jugar en los lugares donde están los juegos arte mío este empecé en Game Pass sí, tendría que jugarlo empecé streameado así lo jugué yo como pero no tengo Xbox no, pues yo lo juego yo lo streameo a un celular por eso digo no quieres dónde está en uno de los lugares en el que está pero bueno es un gran juego cuando puedas darle una oportunidad yo también lo tenía considerado en esta lista de mis juegos y quería hablar un poquito de él y qué bueno que Rich lo tomó es un juego y de hecho creo que Mastretta en su audio también le hace como una pequeña mención ¿no? vale muchísimo la pena si les gusta es un tipo Zelda ¿no? es un Zelda-like si les gusta el primer Zelda particularmente les va a gustar mucho Tunic salieron dos juegos creo que sí salieron este mismo año también hay uno que se llama Dead's Door que tiene también una estética que te da como un feel celdoso es de un cuervito este pero y creo que los dos juegan en el mismo espacio pero Tunic tiene una cosa muy especial que vale la pena mucho ponerle atención y jugarlo medio a ciegas porque sí es algo de irlo descubriendo al momento que lo vas jugando la verdad es que es un juego que desde que vi el primer teaser y trailer me interesó desde el aspecto gráfico la verdad no conocía el aspecto acústico que por fortuna Rich se clavó y nos da nuestra perspectiva de por qué es aún más interesante y eso la verdad me atrae más sí de hecho mi otra nota era eso que me da mucho gusto que se clavara sabroso en Sound Design que es su mero mole este y de hecho era el audio más largo hasta que nos llegó el de Dani más treta que es el que íbamos a aventanear y en su audio mencionamos por qué pero sí Tunic es un juegazo es un juegazo que de nuevo vale mucho la pena en el peor de los casos si les gusta cualquier Zelda lo van a disfrutar mucho pero de nuevo tiene un no quiero decir que tiene más que ofrecer que Zelda porque es algo como como un statement muy extremo pero de nuevo tiene es un juego que yo pensé que me iba a gustar menos que el otro porque la estética de Death's Door me parecía más interesante es más oscura y así como más Hollow Knight pero de verdad tiene un par de cosas que creo que es lo que menciona Dani de Tunic que te permite verlo de una manera como hacía mucho que no veías los juegos que es esta como cuando agarrabas un juego y lo ponías y no entendías mucho más allá porque ahora los juegos te explican demasiado este juego no se toma el tiempo explicarte nada no hace el esfuerzo ni siquiera no de la manera que 20 menús diciéndote un montón de texto y cerrándote en espacios entonces es una experiencia como muy valiosa y le pusieron mucha atención a todos los detalles en todos lados si cuando haya una plataforma en donde pueda jugarlo bien lo haré con respeto con respeto si con con suficiente audio para que escuches lo que dice Rich con surround y todo si exacto si porque mi PC pues no no la tengo ni tengo una buena PC ni la tengo conectada en mi espacio de juego ya te hace falta sabes que uno de estos es un Steam Deck para que no tengas pretexto pero pues si no tiene pantalla si lo puedes conectar no claro pero pues para que pago 200 dólares más por la pantalla lo que estás diciendo es una PC ya existen esos no hay no hay no tengo eso en mi setup brinquemos al que sigue entonces si pues el siguiente es el buen Oscar Toledo Nano Chess que pues es desarrollador de software es este autor ha publicado varios libros y es miembro de la familia Toledo es un gran amigo de varios años ha ganado torneos deseo ofuscado que es estos concursos donde tienes que programar de la manera más no inteligible posible críptica críptica posible exacto y pues también ha hecho varios el ajedrez más pequeño del mundo como lo dice su nick y varios juegos para Atari, Television y MSX pues vamos a ver que nos puede contar buenas soy Oscar Toledo mejor conocido como Una Noches me pidieron que hablara de un juego que jugué este año que me haya impresionado que no tenía que ser del mismo año lo cual es muy bueno porque a veces no tengo tiempo de jugar los juegos modernos en esta ocasión el juego que me impresionó este año fue Gris este juego es de Nómada Studios de Barcelona España y me impresionó por su trabajo de arte es un juego de plataformas controlas una chica que parece que está triste y en un mundo extraño muy onírico empieza con la chica sobre una mano de piedra como un soporte que ella tiene y está triste como pensativa de repente ves que la mano de piedra se deshace en pedazos y ella trata de aferrarse pero no cae es como digamos como su soporte de ella misma su apoyo pero ella cae entonces se ve como cae y al mismo tiempo empiezan los créditos en una forma magistral diría yo por el diseño que tiene y está tan bien hecho que cuando la chica cae al piso y se queda ahí sentada como en cuclillas reposando te quedas observándola viendo maravillado con el detalle de su rostro y todo y no te des cuenta que el juego ya empezó realmente a partir de ese momento puedes controlar a la chica y empezar a explorar este mundo fantástico donde buscas una especie de estrellas cuando empieza en gris el juego digamos que el primer nivel y ya una vez que encuentras resolucionas esta parte encuentras las estrellas cambia de color su mundo entonces se vuelve rojo y así vas progresando en el juego y el diseño es increíble hay rocas hay scroll parallax hay efectos de viento y la música está hecha al dedillo del juego te hace sentir como que estás haciendo algo realmente grande que estás ayudando a la chica y también tienes que solucionar puzles los puzles me gustaron mucho porque no son demasiado obvios pero si son lógicos y te da también una especie de poderes por ejemplo en cierto momento la chica se puede convertir en un bloque de piedra que le permite el acceso a ciertas habitaciones que están bloqueadas pero hay piedras que se pueden romper y así lo simplificas es muy sorprendente porque es totalmente original nunca había visto un juego así de este tipo tampoco hay enemigos es un juego pacífico tranquilo muy muy relajante lo puedes jugar después de un buen rato no sé de estar en la oficina y te da una paz este juego es increíble la forma como lo hicieron la tranquilidad que emite ese mundo la música los efectos de sonido y la magia de explorarlo y descubriendo nuevas cosas una cosa que me impresionó también es como una piedra gigante con un hueco y cuando te das cuenta es como una especie de ser vivo que te lleva a otro lado y es impresionante porque está muy bien animado el juego cuando la chica corre le ondea el cabello la capa y cuando gira no da la vuelta así nada más sino que se ve como se da la vuelta y también su capa ondea el viento la empuja cuando brinca es muy natural es en sí un juego muy recomendado como ya es un juego que salió hace 4 años está muy económico lo pueden encontrar en Steam que fue donde lo bajé pues nada espero que esta review les sirva y que disfruten este juego como yo lo disfruté y muchas gracias por la oportunidad de dar esta recomendación pues bien nos platicó de Gris tú jugaste Gris sí en su momento lo jugué lo terminé me gustó mucho me pareció muy curioso que él escogiera este juego fíjate me brincó porque es algo muy moderno y del arte no es abstracto como que pensaría que jugaría cosas en pixel art a lo mucho o que se clavaría en su espacio de colecovisión o no sé cosas muy retro y no he hablado mucho con él solo lo conozco por su trabajo y por un par de veces que me lo había encontrado en eventos entonces no conozco muy bien cuáles son sus gustos lo tengo en redes sociales también pero siempre habla de su trabajo y de las cosas que está haciendo entonces se me hizo extraño pero no sé si para ti tiene sentido sí sí tiene sentido digo no era lo que hubiera esperado en particular pero sí tiene el sentido en el espacio porque no necesariamente lo tuvo que jugar en una consola y eso yo creo que es uno de los factores que le abren estas puertas y creo que de hecho lo conociste el mismo día en persona que a mí sí dieron pláticas creo que uno tras del otro sí creo que sí creo que fue esa vez que nos fuimos por unos calditos de gallina saliendo ¿y tú si lo habías jugado Gris? yo lo tengo pendiente lo compré físico cuando salió y lo tengo pendiente de hecho pensaba jugarlo antes de este episodio porque es algo que sé que no me tomaría tanto tiempo no es muy largo pero la vida no me dio sí he estado brincando entre otras cosas y es algo que he querido dedicarle el tiempo desde hace mucho nada más no lo he no lo he hecho sí creo que vale vale la pena es un este es un juego muy lindo ¿no? y ganó bastantes premios desde un equipo español español que se llama Nomada creo estudio creo que son ex si King o alguna compañía así grande que hace juegos muy diferentes y de repente se cansaron y se salieron Conrad se llama el director de arte y el director del proyecto y fue como historias que se repiten mucho que es como me cansé de ser Godin Game Developer y me fue y mis cuates y yo nos fuimos a hacer los juegos que queríamos y hicimos algo muy artístico él es extremadamente artístico como arte de galería como alguien que tiene no nada más porque es artista y dibuja y ilustrador etcétera sino porque si tiene como esa parte más de la industria del arte ¿no? si las credenciales en la industria y lo refleja mucho en el juego el juego es algo muy creo que es algo en lo que se centró mucho Oscar en la descripción de su sensación de su percepción ¿no? tanto y una percepción audiovisual no lo limitó sensorial inclusive yo creo que en su descripción brinca a esa parte ¿no? a la percepción emotiva y sensorial me da mucho gusto como le puso atención al detalle ¿no? como que describió un par de cosas como muy analítico ¿no? como que estaba procesando lo que digo es algo que como dices esta tarea te forza a usar tal vez una parte de ti introspectiva que no estás tan acostumbrado y cada uno tiene su manera de hacerlo y la de él es muy analítica que digo que tiene que ver por cómo es ¿no? me imagino que así es como estructura su mente si se preguntó ¿qué me llamó la atención? hizo su diagrama de flujo lo decodificó así ahorita que nos está oyendo se está riendo si nos escucha ¿nos escuchará? sí él sí es de esos no es de los que nomás manda y luego no le pone atención al resultado no, no va a escucharlo va a escucharlo qué bueno saludos saludos y bueno tenemos justo enlazado ¿no? ah sí claro se repitieron un par de juegos este es uno de ellos Diego Valenzuela también escogió Gris y Diego Valenzuela es un amigo mío personal que conocí justo en francés estudiando francés hace no sé ya como 10 años más o menos también ahí conocí a mi pareja y estábamos él es un poquito más grande que yo pero yo estaba a principios de la carrera este decidí estudiar un lenguaje y francés fue uno de ellos y ahí fue donde amigos de él entraron también y luego él también se unió a ese grupo y nos hemos seguido la pista ¿no? como que se armó un grupo muy interesante porque éramos en tiempos de la carrera te tienes que juntar mucho con gente de la carrera y él es este actuario este y tiene otros amigos de ciencias y luego había gente de arquitectura de economía entonces se daban conversaciones interesantes políticas, sociales etcétera con el contexto del lenguaje y me dio mucha curiosidad una vez que saludó en uno de estos de Rollman y Artemio y dije ah mira no sabía que era fan y que lo seguía y también varias veces me ha mencionado debido a entrevistas entonces dije deberíamos de invitarlo es un momento es fan qué bien que lo decidiste escuchamos su audio uno de los últimos consejos que nos dio mi abuela a mi esposa y a mí fue que mientras fuéramos felices no tendríamos por qué preocuparnos de lo que los demás esperaban de nosotros de las últimas cosas que nos dijo nuestra gatita fue Mau las dos eran muy sabias y las dos se nos fueron en el último año este año me topé con gris de nómada estudio una pequeña historia que compartes la experiencia de navegar el dolor a raíz de la pérdida de alguien a quien la protagonista amó mucho casualmente yo me encontré con este juego muy recientemente de que mi gatita se había ido este es un juego que no exige demasiado en realidad te invita a explorar saltar recolectar resolver acertijos todo para que poco a poco avances y se vayan develando las etapas de luto el juego me recordó mucho a journey la atmósfera que crean la música y el arte son suficientes para disfrutar el juego pero con gris me di cuenta que me costó trabajo avanzar tardé días en terminarlo cuando el juego puede terminarse en cuatro horas más o menos gris me hizo darme cuenta que tenía lutos todavía atorados primero el de mi abuela luego el de mi gatita lo mismo que la protagonista está atorada quiere cantar pero no puede realmente es un juego en el que puedes empatizar mucho con la protagonista ir poco a poco descubriendo qué es lo que sientes y en ese sentido el juego me ayudó a recordar que es normal y está bien tener periodos de tristeza porque el dolor es parte de la vida pero también la vida puede estar llena de colores y luz en muchos de sus aspectos puede ser que a partir de mi narración gris pareciera un juego oscuro que prometes a una experiencia existencial pero eso ya dependerá de cada persona yo lo encontré en un momento en el que resonó mucho conmigo lo que sí puedo decir es que se trata de un juego muy bonito colorido y que solo por la experiencia visual vale mucho la pena mi nombre es Diego Valenzuela pueden encontrarme en casi todas las redes sociales como Diego y Manuel así todo junto y muchas gracias por invitarme a ser parte de Vida Entre Vites pues listo ese fue Diego contándonos su experiencia muy personal de Gris y muchas gracias por compartir esto con nosotros y siento mucho lo que nos cuentas también te mando un abrazote hasta allá me conmovió mucho escucharlo y es una de esas cosas que también hablamos mucho en Vida Entre Vites en general de que no se trata de hablar de la tecnología y que el game design y los juegos y las historias y todo eso sino es absolutamente lo que todo lo que sintamos y que nos permita este medio artístico sentir al respecto y siento que aprovechó el espacio muy bien me conmovió es la palabra como que estaba escuchando el audio y lo sentí demasiado de repente además es un juego perfecto para lo que estaba sintiendo siento de cierta manera no sé no sé cómo lo sentiste para Catarsis sí mira también al principio pues yo no estaba en el mismo canal lo acababa de escuchar a Oscar y estaba pensando ideas similares pero no necesariamente por lo que menciona del juego pero cuando empieza pues no sabía o no quería saber hacia dónde iba sin embargo pues sí qué bueno que lo haya compartido porque seguramente a otras personas les puede ayudar de la misma manera y es muy padre creo que es algo que empezamos a ver apenas o sea no digo que no existiese en los ochentas y en los noventas pero estos juegos de un corte más personal era difícil que tuvieran el escaparate tan directo sino hasta los dos mil diez yo creo sí 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 definitivamente y entre más avance digo nos hemos peleado décadas y los juegos son arte o no y todo esto pero a este punto como dices ya hay unas versiones menos empresariales más personales de los juegos que permiten hablar de lo que sea y no que no se hiciera antes no hay juegos muy triple as este muy hechos por compañías que también tienen algo importante que decir pero creo que lo que antes era un pasatiempo muy como ah jueguitos no otra cosa también ya ha evolucionado mucho con el tiempo al punto en el que la gente tiene este tipo de relaciones no que más humanas hasta el respecto y que les ayude en momentos a mí me llamó mucho la atención menciono un comentario de que le costó trabajo terminarlo por lo que estaba viviendo y siento que es una idea contraria a lo que mucha gente piensa de los videojuegos como que hay varias cosas que siempre aventamos de los videojuegos la coordinación mano ojo es una de esas que siempre se dice y otra es que son un medio para escapar que es un medio de escape este y el hecho de que a él medio lo confrontara un poquito con lo que estaba sintiendo y viviendo y le chocara al principio siento que va en contra de eso que es como en lugar de escaparte de tu situación que a lo mejor es lo que estuvo buscando al principio lo hizo entrarle más duro o como ponerle más atención o sentirlo de una manera diferente tener perspectiva y me brincó mucho me parece como un comentario interesante que hay varios juegos de estilo incluso va a haber uno más en esta lista que también tiene este tipo de elemento personal que no vamos a mencionarlo por desgracia pero hay varios juegos que han sido así que resulta ser difícil o sea que que incluso o sea lo que creo que se está tratando de decir es que puede presentar una barrera emocional para que no termines el juego por simple temática y cuando esa temática está unida al gameplay es cuando pega más duro todavía y si hay muchos juegos que lo logran no son demasiados pero hay muchos si por fortuna y sin duda avanzamos pues muchas gracias mi estimado Diego y bueno vamos ahora con César que César pues ya ya estuvo aquí el año pasado y también tuvo un episodio lo conocen a César Córdoba que es un amigo que se presenta en su canal de YouTube como cursos y videos sobre arte y pintura me llama mucho la atención que esa es su descripción en su canal de YouTube pero pues la realidad es que hace más ¿no? Sí, más porque es un artista con A mayúscula ¿no? así como cuando te meten a su página y ve que tiene becas de arte importantes y premios nacionales y no sé que es como me da mucha risa porque es su personalidad ¿no? de repente no se toma tan en serio y me da mucho gusto pero por eso mismo decimos aquí que es licenciado en artes visuales ¿no? youtuber de arte se presentó en múltiples exposiciones a nivel nacional e internacional tiene múltiples reconocimientos como dijo el buen Fayer ¿no? pero es un apasionado de los juegos y de compartir y pues por fortuna tenemos la posibilidad de presentarlo aquí y darle este espacio que nuevamente repito este espacio pues es para para compartir esto ¿no? y bueno en esta ocasión vamos a ver qué nos presentó antes que nada Artemio Fayer feliz año gracias nuevamente por la invitación a colaborar con ustedes la vida adulta en realidad me deja poco tiempo para jugar fuera de jugar las cosas que ya me son muy familiares como darle una vuelta más a Mario World a Mario 3 o algún Zelda creo que el juego creo que el juego que más disfruté este año fue Heavy Burger en realidad no es un juego muy profundo pero para echar la reta con los sobrinos o algún invitado que tengamos en casa es ideal la mecánica es muy sencilla son equipos de dos jugadores el objetivo de ambos equipos es cruzar al lado opuesto de la pantalla al mismo tiempo que intentan frenar al equipo contrario esto con disparos al estilo Smash TV los escenarios son arcades clásicos de Data East como Burger Time o Bad Dudes y los escenarios tienen diferentes obstáculos relacionados a estos juegos clásicos que van impidiendo que puedas llegar al otro lado de la pantalla es un juego muy fácil de aprender a jugar cualquiera puede agarrar y en 5 minutos ya está realmente metido en la reta se vuelve un juego muy caótico y divertido está disponible en todas las plataformas actuales y tiene un precio muy muy accesible yo creo que es un juego que está bueno para tener ahí cuando uno tiene invitados tanto gente que juega o gente casual en realidad es es muy divertido y muy fácil de jugar les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el próximo año lo mismo para todo el público de este canal saludos pues bien tú conocías Heavy Burger no tampoco tú sí había escuchado hablar pero quizá de él no tengo la memoria particular de quién había sido es algo muy curioso porque está basado en estas licencias de DataEast yo tengo una relación o creo que todos los que tienen una relación con DataEast es esta relación curiosa porque DataEast no era una empresa como podríamos decirlo bueno no era nada común sus temáticas siempre eran curiosas y el hecho de que este grupo de personas haya decidido basarse en licencias de DataEast es también muy particular se ve muy divertido para los fines que él describe estoy pensando mucho como que a mí lo que más me brincó es que una de las cosas que hicimos hincapié en el texto que les mandamos para invitarlos es que no tenían que escoger el mejor juego o un juego de este año etcétera como que era muy abierto y es como una experiencia que te haya marcado en el año y tú definela como lo que eso significa para ti por eso es la gran variedad y tiempos y todo y él lo decidió ver de esta manera donde es un juego que le dio mucha diversión con su familia y está muy bien o sea creo que es algo que es uno de esos espacios que tiene completamente sentido lo revisé también así como a ver cómo se veía y dije pues sí se ve muy divertido y muy interesante como me recuerda hay un juego nuevo relativamente nuevo que se llama este Overcooked que tiene como esa sensación también así como caótica cocina etcétera y pues muy muy de agarrarlo rápido como Mario Kart que le das el control a alguien le dices se trata de esto y órale vamos a agarrarnos a golpes en este juego a divertir es un party game en su definición más esencial lo que me parece por lo que mencioné los dataistas me parece muy bueno que tomen los elementos arcade y los implementen de una manera que funcione en un mercado actual de manera accesible porque esto bien podría estar en un salón de arcades y que fuera un gabinete para cuatro y órale lleguen a divertirse y ya sí sin duda y eso está padre me gusta pasamos al siguiente el siguiente también fue un juego que nos mandaron un par de veces y no me sorprende la primera invitada que nos da esto es Karen es abogada y amante de los videojuegos es una buena amiga y pues bueno más importante es colaboradora en los shows de los viernes siempre ahí de mediadora y animando al público y bueno ella siempre nos ha apoyado ella ha hecho que los proyectos funcionen incluso empujar a que se realicen muchas veces además de moderar platicar y empujar las ideas vamos a ver de qué juego nos platica un juego que me gustó mucho este año fue Return to Monkey Island y lo considero como lo mejor que he jugado y no tanto por la nostalgia y porque sea una franquicia como con mucha trayectoria sino porque es uno de los pocos juegos en este 2022 que muestra una situación un poco más ligera con pasión del triple A es un juego que puedes jugar con tu familia con niños este con tu papá incluso y uno de los mensajes que deja el juego no voy a dar spoilers este me marcó mucho personalmente y pienso que es un título que todos deberían de probar en algún momento si no por cuestión de cultura general también porque algo te va a quedar de él es un juego que puede tocarte a diferentes niveles no necesariamente tiene que ser algo que te cambie por completo pero sí que te haga decepcionar y tiene varias modalidades de juego y dificultades que logran estos entonces Return to Monkey Island es mi juego de los mil veinti dos bien pues nos platicó de Return to Monkey Island que es un juego de 2022 quiero aclarar porque esto has pasado muchísimas muchísimas veces este año no es un remake no es un remaster una secuela es una secuela es es el elemento actual para atar los cabos de lo que hay no quiero dar spoilers no quiero decir nada simplemente decir que es para quien jugó Monkey Island 1 Monkey Island 2 principalmente que son los juegos de este mismo creador y a este juego me estaba refiriendo hace rato que es uno de los juegos que doy gracias a que existan fue pues un conjunto de circunstancias que permitieron que volvieron a tener licencia para poder utilizar la propiedad que ellos mismos crearon y traer el juego a la realidad y bueno tomar todas esas ideas porque los Monkey Island pues a partir del 3 ya no está ahí Ron Gilbert es un equipo que tiene mucha capacidad hicieron maravillosos juegos en el 3 en el 4 todavía diría yo ya más allá yo siento que si es se perdió estiraron la liga mucho pero también es que se pierde la esencia Monkey Island para quienes no lo conozcan es un juego de aventura gráfica es decir de estos que es principalmente centrado en la historia con puzzles con acertijos pues que vas resolviendo muchas veces de una manera en Estados Unidos en inglés dicen tongue in cheek no necesariamente está en broma pero muchas de las soluciones son chuscas o juegos de palabras inesperadas o completamente no absurdas pero volteadas de cabeza subirtiendo tus expectativas es mucho con lo que juega es un juego que juega mucho con el lenguaje juega mucho con las circunstancias con la cultura con el humor un poquito con la cuarta pared porque no en donde el primer juego Guybrush Tripwood quiere ser un pirata y llega a una isla diciendo quiero ser un pirata como me hago pirata buscando la aventura y bueno termina buscando el tesoro de la isla de los monos la isla del mono y este juego Return to Monkey Island es un Guybrush Tripwood de 46 o 50 años llegando a la isla de nuevo y viendo como están las cosas y reviviendo la aventura pero de otra manera y eso eso es interesante sin duda alguna porque es la misma gente haciéndolo que vivió todo esto en el camino exacto que seguro me imagino que son de esta gente que se han de quejar a manera de burla de la situación que les pasó en el camino de llegar a donde están entonces ha de ser como muy autobiográfico de posiblemente de cierta forma posiblemente no voy a decir nada porque hay muchos elementos ahí interesantes es es un juego la música me parece particularmente interesante porque toda es orquestada y con una o sea es algo que si no le pones atención no te das cuenta de lo bien hecha que está y me da me da mucho gusto que le hayan metido ese presupuesto o esa tensión porque pues muchas veces no se animan agarrar y hacer música así también las gráficas es un estilo de arte distinto ya nos lo van a mencionar ahorita en un momento a mi al principio no quise poner yo no esperaba que fuera pixel art y que bueno que no es pixel art si quieres vamos a al siguiente a esperarnos al siguiente te iba a preguntar lo único que tengo yo de duda es se me antoja mucho y es un género que me ha parecido o sea me ha gustado las veces que le he entrado si tengo que vale más la pena que busque los anteriores y los juegue el 1 y el 2 y luego este a entrarle a este directamente vale más la pena además de una secuela es como o sea como que sigue la historia y usa mucho las anteriores si te diría que juegues 1 y 2 el 3 es hermosísimo y muy bueno pero no te diría que lo juegues si no te clavaste tanto no es necesario pues para este no más bien es como después lo puedo jugar y también funciona si te clavas y después de jugar 1 y 2 dices quiero más quiero que me dure más juégate el 3 pero si ya dices no bueno a ver ya quiero ver el return puedes hacerlo un detalle también interesante es que estos juegos tienen niveles de dificultad en que los acertivos pueden ser más o menos difíciles y este juego en particular tiene mucho quality of life para ayudarte de ah no que flojera no quiero entender nada pues puedes básicamente activar el hint y que te vaya guiando si quisieras si quieres ahondar en eso en el siguiente audio también porque creo que lo menciona si lo menciona un poco el buen José Vélez justo yo lo anoté como pregunta porque era como que hacen pero si dale si ahorita lo mencionamos y bueno pues Juan José es un clavado en todos los sistemas clásicos principalmente aficionado como un servidor a las computadoras japonesas clásicas tiene también una tienda él no usualmente no dice esto pero yo si lo voy a mencionar tiene canal de YouTube las ligas están en la descripción y tiene una tienda donde vende principalmente producto japonés importado bien vamos a ver que nos dice él de Monkey Island hola que tal mi nombre es Juan José Vélez antes que nada un saludo a todos en Vida Entre Bits y bueno muchas gracias también por la invitación es para mí un honor compartir lo que yo considero para mí el juego del año bueno que estuve esperando mucho tiempo y que estuve jugando también con mucha ilusión se trata nada más y nada menos que el Return to Monkey Island el regreso a Monkey Island que pues un juego que si algunos han escuchado un poco de la historia pues es un juego que viene desde la primera parte desde hace mucho mucho tiempo allá en los momentos de la Commodore Amiga y bueno de las primeras IBM PC incluso para la Macintosh también salió una versión de este juego la primera primera edición yo con este tipo de juegos aprendí o perfeccioné también el idioma inglés el tener la oportunidad de combinar los verbos con los gráficos en pantalla a mí me hacía entender qué significaba cada cosa y bueno también con diccionario en mano y pues siendo yo un preadolescente un niño pude aprender muy bien el idioma inglés o acelerar el aprendizaje del idioma inglés para mí fue muy importante eso y bueno vivir la experiencia la historia era interesante los acertijos unos muy difíciles y sentías una gran satisfacción de poderlo resolver a veces en esos momentos no había no había internet entonces era entre los amigos oye esta parte ya la resolviste cómo hiciste en este acertijo dame por favor un tip porque estoy súper atorado llevo ahí semanas y pues así así un juego que tal vez ahora nos dura muy poquito tiempo el resolver esos acertijos pues en esos entonces era súper difícil pero también tenía una gran satisfacción resolverlos yo estuve esperando la nueva entrega del juego desde que vi que pues Ron Gilbert el mismo creador del juego original iba a estar directamente involucrado en hacerlo y todo pues estuve muy emocionado de esperar su estreno y por fin poderlo jugar lo disfruté muchísimo me lo traté de de llevar con calma porque sabía que me lo iba a acabar muy rápido el juego sin embargo pues sí sí lo pude lo pude irme lo chiqueteando como dicen por ahí jugarlo poco a poquito para que no se acabe tan rápido y bueno pues sí como a muchos les pasó también la primera impresión que me dio los gráficos del juego pues no fue buena o sea me hubiera gustado que hubiera sido un juego más pixeleado más con un estilo clásico sin embargo pues el creador así lo quiso hacer quiso experimentar de esta forma de arte que tiene el juego de una forma creativa caricaturesca como muñecos tipo de papel se me imagina no sé cómo y que al principio yo lo vi y dije no 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 así no me gusta y mucha gente de hecho se enojó y le reclamaron a Ron Gilbert oye por qué así no lo voy a comprar hay que boicotearlo o sea gente exagerada también que hay en todo en todos lados entonces yo sí sentí como que tal vez hubiera estado mejor hacerlo con gráficos clásicos pero qué creen o sea ya una vez que lo empecé a jugar no o sea ya se me olvidó o sea ya no no que se me olvidara sino ya no le di tanta importancia a ese detalle y al contrario disfruté mucho del tipo de gráficos de la animación de la propuesta creativa que fue este juego diferente pues a los juegos anteriores no este no hubo ningún problema en cuestión de un par de horas se me olvidó esa pequeña preocupación que tenía disfruté mucho el juego eh el tuve la oportunidad de jugarlo primero en computadora en PC en este caso en Windows lo jugué primero y ya después que salieron las siguientes versiones para Xbox y todo en consolas también lo descargué y me lo jugué en otra dificultad para verlo diferente y tratar de tener otra experiencia y pues sí sí me gustó mucho lo disfruté muchísimo y para mí este es el juego del año 2022 ¿por qué? pues porque para mí me dio mucha ilusión que llegara y poderlo jugar y el tiempo que le di yo considero que fue de mucha calidad y pues me gustó muchísimo no sé qué opinen y qué puedan comentar al respecto de esto pero este pues para mí este es este es el juego del año 2022 Return to Monkey Island ¿cómo ven? a ver qué opinan un saludo amigos Artemio y Fayer nuevamente gracias por la invitación y se despide de ustedes Juan José Vélez gracias bye bye pues bueno ya escucharon a Juan José que tuvo una introspección en su historia empieza en algún momento menciona que lo estaba esperando desde hace mucho tú también lo esperabas así mira yo ya lo daba por muerto yo no esperaba que nunca sucediera esto que sucedió el esperar desde hace mucho yo lo entiendo como bueno puedes entenderlo como una de las dos formas desde que lo anunció porque lo anunciaron a Quimarropa cuatro meses antes del lanzamiento o sea su existencia estaba completamente pues bajo secreto mucho porque fue de lo que entiendo un proyecto de estos que nació en pandemia que el director de licenciamiento de Disney básicamente tuvo contacto con ellos y le dijeron oye si se puede ¿cómo no? ahorita lo arreglamos y pues fue debido a los cambios que ha habido y a la apertura que hay de licenciar propiedades y que llegaron a un acuerdo en donde sí había se hacía sentido el negocio para las dos partes y que le dieran la libertad absoluta ¿no? entonces yo no esperaba que ninguna de esas cosas sucediera lo veía tan difícil que después de que Disney comprase LucasArts pudiese soltar la licencia que bueno que bueno que sí sí entonces yo en el sentido estricto yo no lo esperaba nunca en el sentido desde que lo anunciaron ahora sí que guardé mis sentimientos en una cajita y dije espero no me decepcione guarda eso ahí hasta que estuviera ¿no? y cuando salió bueno pues ya platicaré de eso más al rato spoiler sí estaba viendo en mis notas también menciono esto que es algo importante que creo que se ha mencionado mucho también en episodios pasados de Vida Entre Bits que varios que crecimos jugando videojuegos nos ayudó a aprender a fortalecer el inglés a través de ellos y de nuevo es algo que se repite y siento que es algo que ya no ya no está pasando ni va a pasar hacia adelante porque ahora hay mucho énfasis en doblar las cosas ¿no? en traducir y doblar por alcanzar nuevos espacios y todo esto y estaba resintiendo un poco recuerdo en un GDC justo en una plática sobre traducción y localización que estaba muy enfocada en traducción y localización que creo que hasta tal vez ya mencioné esto una vez pero había un señor don programador ¿sabes? así como 60 70 años que estaba ahí sentado en el público y al final de la plática dijo estábamos en Estados Unidos es GDC y este señor era latino y con un acento no sé si era cubano colombiano de dónde como muy además un traje blanco un señor con mucha personalidad de repente dice está muy padre y todo y qué bueno pero acuérdense que muchos de ustedes aprendieron inglés gracias a esto y esto que están haciendo podría irle en contra a eso ¿no? y es algo que constantemente viene a mi mente y estaba yo que es un comentario que hizo Juan José y estaba pensando ¿no? como qué triste los niños de ahora en general no van a estar aprendiendo y luego me vino a la mente otra cosa peor que es pues igual y ya ni es importante porque a lo mejor en el futuro ya vamos a traer estos Babelfish que ya es algo que se da ¿no? que se está haciendo traducción en tiempo real y pues a lo mejor no es tan importante el saber otro lenguaje por la necesidad porque antes era la única manera de tener acceso a algo así y pues a lo mejor ya no es relevante no porque lo traduzca sino porque algo lo va a traducir esperemos que bien y pues ya ya va a ser algo que puede ser que se puede perder yo voy a mencionar digo son ideas que tengo desde hace mucho porque ya estoy viejito y como abogado del diablo digo lo mismo que estás diciendo es lo mismo que podrías decir de es que con las plataformas actuales ya no van a aprender a programar y es cierto ¿no? pero desgraciadamente es natural cuando hay un bombardeo de entretenimiento pero moviendo el argumento para el otro lado para mí no pesa que que no aprendas inglés nada más por la facilidad o por las ventajas que te da yo creo que aprender un idioma cambia tu forma de pensar porque necesariamente tienes que involucrarte en otras estructuras en otras estructuras de relación de ideas en otras estructuras semánticas simbólicas de comprensión del mundo de comprensión de cultura tienes que reprogramar tu mente y te ayuda a entender mejor a otras personas porque te das cuenta de que hay otras formas de pensar y de estructurar el pensamiento es como aprender otro lenguaje programación o como aprender matemáticas matemáticas música sí claro música y cualquier otra cosa pintar estoy hablando de habilidades que no tengo pero te abren capacidades de expresión que no conocías y lo mismo es aprender a jugar un juego nuevo que sea suficientemente complejo te conlleva esto y eso es lo que sí dolería de que esa puerta esté cerrada claro uno siempre puede elegir forzar a poner el idioma original obviamente hay argumentos en pro y en contra muchos te van a tachar de purista pero pues todo se vale y cada quien define como de nuevo es la experiencia de uno y uno define como la quiere y lo que le importa y creo que lo que lamentaba un poquito creo que eso es lo que dices es súper importante la idea de aprender un lenguaje ayuda muchísimo no nada más por el acceso como algo de trámite para abrirte una puerta como se usa normalmente sino porque es benéfico para ti también como una persona que está creciendo y aprendiendo y desarrollándote por desgracia el incentivo económico y este abrir puertas era como siento yo el gancho más fuerte de este tipo de situaciones el aprender un lenguaje te abre estas oportunidades y eso se pierde siento que va a haber gente la gente que quiere estudiar lenguaje siempre los va a estudiar pero habíamos muchos que los aprendimos solo porque por los videojuegos a mí sí los videojuegos porque quería consumirlos y aprender lo que decían y no tenía otra opción y me vi forza a aprender porque mi mamá fue maestra de inglés por muchos años y nos incentivó el aprender cero le hice caso hasta que lo necesité para entender el Pokémon y el Zelda Link to the Past entonces no era algo que le vi valor hasta que tenía sentido en mi cosa en el momento y siento que ese gancho se pierde y digo le puedes forzar el lenguaje pero la mayoría de las veces empieza con tu lenguaje que ya lo tienes y bla bla y como perdón es que estando en un mundo globalizado pues pueden ver esas puertas un niño también en acceder a la cultura ¿no? de una manera más directa y tienen la palma de la mano el brincar a YouTube y acceder todo el inglés o todo en chino o todo en y pues de ahí puede agarrarse en ese sentido por lo menos la tienen más fácil sí por eso digo ya no es una puerta cerrada ya la puerta está abierta por default y pues ahora es más bien como motivar a la gente que aprenda por lo benéfico es como meditar o hacer ejercicios a veces es bueno para tu mente es como un ejercicio de mente vamos a ver qué termina sucediendo pero sí Monkey Island de hecho la hora que mencionaste lo del lenguaje ya lo que vino a la mente que tengo ahí la nota es que hay un al inicio del juego del 1 o sea del primero del 87 te mandan a buscar un Red Herring literalmente ¿no? y pues leyendo eso en inglés con cultura mexicana no es lo mismo y no tendría que mandarte por un teniaquí o algo así pues claro como esas expresiones que usamos en México para pero pero ahí literalmente te mandan o sea tienes que encontrar un Red Herring ese tipo de chistes son muy comunes en Monkey Island sí y se pierden o sea si hay una localización que hace un trabajo y busca un chiste parecido que tenga sentido pero hay mucho del sazón original pero en la pantalla está ahí el pescado o sea he visto cosas que de repente es como qué bárbaros que conectaron esto con esto y tiene sentido pero hay otras veces que sí el trabajo de traducción es muy ingrato es muy difícil muy muy difícil y como lo respeto tropicalizar las cosas es sumamente difícil y hay veces que hay cosas que se van a perder y hay cosas que se van a ganar también sí 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 que también es como este chiste es como Shrek esta película que en inglés y en español se habla completa o los Simpsons que saben muy diferente y nuestra relación con estas cosas es mucho más fuerte que Don Gato sí porque son muy diferentes contenidos pero para no perdernos tanto de esas otras cosas que quería mencionar era del arte y lo estabas mencionando un poco sonó muchísimo en su momento y fue muy criticado la decisión del estilo de arte hubo hasta ataques y nos estabas diciendo un poco pero al final te molestó a ti cuál fue tu reacción en el momento cuando lo anunciaron y ya después de haberlo jugado porque Juan José dice también estaba medio enojado pero lo jugué un ratito y se me olvidó y de verdad y después ya le gustó mira yo decidí ignorarlo activamente o sea decidí hasta que el juego lo vea no le pongo atención y sabes es algo que me pasa mucho tal vez es un bloqueo personal tal vez es la deficiencia de mi visión porque sí tengo mucha deficiencia en mi visión pero cuando veo los trailers no tengo capacidad de entendimiento y de absorción de tanta información o decido no ponerles atención no lo sé pero es así ah ok cuando salga lo veo o sea es una nota pie de página de esto existe y ya y lo mismo fue o sea lo vi y dije pues no lo estoy viendo o sea además la compresión de youtube la neta la neta en este tipo de cosas en ese arte particular viéndolo en un celular por ejemplo es fuerte el nivel de compresión que llega a tener estas cosas y no quise juzgarlo en ese momento por por esas cosas si fue un una nota mental de a ver que pienso espero no me moleste y no te molestó no me molestó nada ¿te gustó? no no así de wow quiero todo así fue fue transparente expresó lo que quería expresar muy claramente no vi limitantes en la forma de expresión en gestos en este elocuencia en gesticulación no me estorbó para nada y no tuve problemas de identificar los elementos en pantalla o sea yo yo estuve contento con el estilo de arte a mí a mí cuando lo vi en trailers y eso o sea a mí me gustan las cosas estilizadas y siempre le voy a dar el beneficio de la duda a los creadores porque hayan decidido hacer algo como ellos querían de nuevo hasta que no veas el resultado final y creo que si te estorba pues ya puedes enojarte y decir como no me encanta pero si este primer paso de o sea el hate que hubo y todo esto siempre se me hace como no hay necesidad si nunca hay necesidad de eso como necesario y además fue agredirlos personalmente de ataques fue muy feo fue muy feo ese tipo de fans se me hace como ni siquiera creo que entiendo que sean fans pero también en el fondo no puedes ser fan de algo con que odies tanto no sé se me hace muy y le hace falta tocar el pasto como dicen los chavos ahora sal y toca el pasto antes de escribir tweets enojado y buscar a la gente de nuevo pero es que bueno Juan José así nos dice que tenía sus dudas y que lo cuestionó pero que muy rápido le pareció como que al final esa es una decisión de estilo que están tomando los creadores y si si confías en ellos deberías de confiar en que están tomando una decisión que tiene sentido con lo que quieren hacer que le funciona a lo que quieren hacer que son unos expertazos haciendo eso además sí además fue un fan un fan que se acercó y le había mandado un arte un fanart hace como 17 años órale eso no sabía y lo guardó y lo tenía ahí guardado y cuando tuvo la oportunidad de hacer un Monke Island dijo lo voy a contactar y ahora es director de un estudio de arte pero fue oye mira esto no si va sí y pues cuando viene tu héroe de la infancia a decirte entras al partido pues no ni modo que no no rechazas ese call to action como le llaman la llamada del héroe esa si la tomas claro y ya lo último que yo tengo anotado es esto que estabas mencionando al final antes de que brincáramos este audio de la dificultad porque menciona que lo jugó en PC y que luego en consola cuando volvió a salir y que cambió la dificultad para ver cómo variaba y mi mente fue como pues tendrías que hacer otro está raro cómo haces porque es narrativo y cómo lo haces difícil excepto escondiendo tips o algo así pero como no conozco mucho el formato del juego me llamó la atención valdría la pena que vieras él ha sido muy abierto en la manera en la que ha sido diseñador de juegos desde hace 40 años cómo empezó a diseñar estos juegos y es sumamente interesante si veas esas entrevistas porque tiene una narrativa que quiere cubrir y es de cómo brinco entre estas escenas qué cosas es el tejido que conectan estos elementos con historia y que los puzzles tengan sentido narrativo adentro lo que sucede es que va trazando todo esto y diseñaron el software diseñaron los engines para generar estos juegos él programó el engine original porque el engine es un engine no solo es un motor gráfico y de sonido y de drivers y todo esto sino de este tipo de juegos exacto es para que pudieran crear un script y a partir del script se genera el juego o sea imagínate que hoy en día generas un un YAML o un XML y se lo avientas al engine y el engine ya te genera el juego con todos los assets y todo esto basándose en eso era eso pero hace 40 años SCOM se llamaba y estos puzzles lo que hace es que son de menos pasos cuando es menos dificultad ok normalmente pues es de imagínate los fetch quests de Zelda pero integrados en la narrativa ya de híjole es que sabes que si tú quieres aquí esta estatuita que tengo pues no te la voy a dar porque pues me la dieron cuando yo tenía 3 años y pues significa todo para mí ¿no? y bueno ¿y tú qué te dedicas? o todo ah pues yo por decir algo estoy diciendo cosas mezcladas de muchos Monkey Islands para que no tenga sentido no pues yo me dedico a hacer llaves y tal ¿no? y cuando encuentras una llave rara vas y se la llevas y ¡ay! ahora este ¿dónde lo sacaste? ¿no? y empiezas a negociar el intercambio de las cosas pero ese cambio de dificultades ¿qué tantos pasos tienes que hacer para conseguir ese ítem y para que te suelten al siguiente paso? ya eso es la la dificultad entonces cuando lo juegas en fácil no te vas a perder la narrativa general pero es posible que te vas a perder chistes o elementos que están ocultos en esos pasos adicionales si porque no es como el jefe tiene más hp o tu pistola dispara menos o algo así es como al final es una cosa que el lenguaje está conduciendo y son escenas que te estás cortando ¿no? estás cortando si pero no son escenas graves ¿no? o sea trata de vale la pena tener más ¿no? exacto si claro pero nuevamente lo que está padre es que lo puedes jugar en el difícil y tiene una tecla creo que aprieta shift y te señala todo lo que puedes darle click en la pantalla puedes no usarla nunca este nuevo juego exacto este nuevo juego ok este nuevo juego entonces pues eso te facilita muchísimo la accesibilidad porque puedes jugarlo en lo más difícil y de todas maneras que tengas ahí el cheat mode de no no voy a estar aquí seis horas ¿no? si yo no tengo esa paciencia pues lo puedes jugar jugué Timbalweed Park y jugué algunos de de Schaefer que pues es como heredero de trabajo con él ¿no? y es heredero de esta escuela también y de repente si hay algunos puzzles que están muy rebuscados porque si es como hijo de tu madre ¿cómo fuiste a esconder esto de esta manera en este momento? y a veces si es como no quiero estar una hora aquí picando pantalla a ver dónde es imagínate eso pero más fácil o sea más difícil y a la vez más fácil más difícil si no usas las herramientas diez veces más fácil si utilizas las herramientas que te dan y creo que es bueno tener este tipo de cosas porque a veces es como o sea quisiera tomarme el tiempo y pensarlo mucho pero también tengo cosas que hacer en la vida y no puede ser esto mi vida nada más es que obviamente el juego original estaba diseñado para que usted durara un mes ¿no? y lo que decía Ron Gilbert es te vas sales a trabajar te estás bañando y en ese momento se te ocurre la solución y no la vas a poder aplicar hasta que regreses de chambear en la noche esa es la idea del juego pero pues este este es distinto ya platicaré un poquito más adelante ok pero este pues a mí me duró tres días muy bien ¿tienes algo más que agregar ahorita? no al rato digo voy a mencionar muy poco pero vamos a brincar al siguiente nuestra siguiente colaboradora fue Alejandra Bench que bueno como saben este espacio es para conseguir nuevas voces tenemos la fortuna de contar con varios de ustedes en este caso Alejandra pues viene de parte de los círculos que nos rodean twitter en youtube y pues ella es una arquitecto dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas de software además de que es arduo afán de nintendo y ávida jugadora escuchemos hola que tal soy Alejandra Bench y primero que nada quiero agradecer por el pequeño espacio que tengo aquí para compartirles cuál ha sido mi juego en este 2022 quiero iniciar diciendo y aclarando claramente que este 2022 me propuse a mí misma abrir un poco mis fronteras jugabilísticas digámoslo así porque generalmente consumo y juego títulos en nintendo exclusivamente cosas de mario pikmin celda etc etc y bueno de hecho nunca había jugado un pokemon antes y inicié el año jugando pokemon arceus el cual me gustó mucho su atrevimiento por implementar un mundo abierto y los pokemon pues me llamaron demasiado la atención entonces platicando con un amigo pues me me recomendó jugar pokemon diamante brillante para seguir esta como aventura en encino y pues así fue como empecé a disfrutar pokemon día y recuerdo que me aventé a jugar splatoon 3 yo nunca juego shooters porque soy malísima y nunca había probado un splatoon así es que esta vez fue la primera ocasión que lo probé y creo que tengo un poco de potencial el problema es que como es un competitivo en línea por equipos yo no soy tanto de esas experiencias digámoslo así pues si me gustó muchísimo pero no me envicié después llegamos a lo bueno porque en octubre si no me equivoco bueno no no estoy muy segura cuando salió pero había hecho yo la pre-venta o pre-compra no sé como se diga en amazon de nero automata la había hecho pero la cancelé porque pues no sé como que veía veía to be así como enseñando todo y dije creo que va a ser incómodo jugar eso todo el tiempo ahí en mi pantalla no sé como que ya estaba sobrepasando ese límite que había abierto para mis experiencias jugabilísticas pero rollman me explicó que bueno saludos a rollman rollman me explicó que este juego era era más que una waifu corriendo con una faldita sino que había una historia súper súper densa se toman temas filosóficos muy muy densos también muy fuertes y me prometió que era un juegazo al punto de ser un antes y un después en la industria y bueno decidí comprarlo vivir esta experiencia por mí misma de hecho actualmente sigo jugando el juego no lo he terminado siquiera una vez yo sé que hay como secretos o algo así cuando lo pasas más de una vez desconozco no me den spoilers gracias pero sí lo he estado disfrutando muchísimo voy lento pero es porque se me van atravesando cositas nuevas para mí por ejemplo el nuevo Pokémon Escarlata bueno el Violet el que compré también se me han atravesado muchos 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 juegos retro porque ahorita estoy un poco enviciada comprando juegos retro me están gustando muchísimo pero bueno me estoy dando ahí pequeños espacios para jugar Nero Automata disfrutarlo muchísimo tanto su arte como su gameplay su historia su música súper épica y bueno ese es mi juego del 2022 se lo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe en una Nintendo Switch sobre todo en una Nintendo Switch porque pues Nintendo es superior y pues bueno muchas gracias por este espacio bye pues bien nos platicó de Nero Automata de Switch yo juraba que iba a hablar de nuestro Pokémon pues parecía que sí me dio mucha risa que empieza diciendo que este año quiso ampliar sus fronteras jugabilísticas y más allá de Nintendo y luego dice que le entró a Pokémon Arceos Brilliant Diamond o uno de estos remakes que hubo y Splatoon 3 fue como de oye ¿dónde estás brincando otras fronteras ¿qué fronteras fueron esas? pero sí habló de Nier que también tengo aquí la nota de que yo lo mencioné en el pasado no lo escogí como mi experiencia del año en ese momento porque habíamos grabado un especial que no sé si va a existir que ya se ha perdido en el tiempo y pues ya creo que ya hay que buscarle otra manera de hablar de eso porque ya todo el tiempo evitamos hablar de Nier nomás porque ya lo dijimos pero pues nadie sabe qué dijimos sí eso es mea culpa por completo esa es culpa mía pero regresando a este punto también me pareció interesante que lo hace buscando salir de la zona de confort y vaya manera salirse de la zona de confort digo se lo trajeron a su plataforma eso fue una gran ayuda para que no fuera un golpe tan fuerte pero pues a ella sí le afectaba esto de la waifu porque literalmente Yoko Taro pues explora ideas filosóficas o personales profundas pone las conceptos de cabeza y hace cuestionamientos interesantes pero de ver a la chica en minifalda no te imaginas que va a ser eso Sí, de hecho yo recuerdo cuando tú me hablaste de Nier la primera vez y ahí fue cuando dije ok, le voy a echar un ojo pero yo también lo tenía bien escondido porque pensé que de repente Bayonetta también me hace sentir eso que Bayonetta también es medio más burdo en lo que afronta y todo eso y sí tiende a ser como más sincero Macquarro no sé qué palabra estaba buscando pero no, sincero tampoco es correcta Sí, sí, sí pero pero sí es cierto que este juego pues no es no se trata de eso ¿no? y es de hecho en ningún momento tiene nada que ver con esa manera en la que se ve qué bueno que pudo ver a través de eso y de hecho hace la mención de que Rollman fue el que le dijo ¿no? que valía la pena mucho y también hay un saludo al buen Roll Sí, qué bueno que se haya decidido a explorarlo ya nos platicará qué sucede cuando lo termine y les hago la invitación a que si no han jugado en Irautómata se den la oportunidad yo creo que narrativa y cómo podríamos decirlo mecánicamente con las dos cosas casadas es una de las experiencias más importantes de los últimos 20 años sin lugar a dudas Es un gran juego sin duda creo que es algo que no sé si lo mencionamos en algún otro momento pero le tuvo la desgracia de salir con Breath of the Wild ¿no? Sí pero sí es un juego que vale mucho la pena yo no soy de meterle tanto tiempo a los juegos no soy de jugar estas cosas tampoco es tan triple está como en el límite sí es de un estudio grande pero también es lo más chiquito de eso pero vale mucho la pena o sea muy pocas veces le digo a la gente tienes que jugar esto etc cuando son normalmente es algo independiente y que poca gente ha escuchado o que no va a tener tantos ojos y creo que este es uno de esos que sí vale la pena que de una forma u otra le entre como está en esa línea como dices se siente ese espíritu personal ¿no? por lo menos ha vendido muy bien por fortuna también y se ha hablado mucho ¿no? no pasó desapercibido creo que en su origen sí por eso no dije pero con el tiempo dije personal sí con el tiempo ha encontrado su audiencia de millones de personas y le ha ido bien y etc entonces ya no hay que rogarle a la gente que le entre pero de nuevo sí vale mucho la pena si más bien si le han dado la vuelta porque esperan que sea otra cosa no es una experiencia me atrevería a decir personal y profunda que vale la pena que experimente también bueno no quiero no quiero hacer spoilers sí no jueguenlo entre menos sepan creo que es más valioso sí y explórenlo además es un juego como la gente que trabajó en la parte de las mecánicas y eso es una expertaza en eso se siente muy bien es muy disfrutable en general son como dos cosas diferentes como la parte los otros Nier de antes o este mundo de donde viene construyendo y etc tal vez no tenían esa parte tan divertida si han jugado otras cosas creo que si te gusta te va a encantar también si ya te gustaba pero si lo estás dudando porque a lo mejor no es etc no si es como en el core también es un juego muy divertido de varias maneras sí 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 explórenlo vale la pena y bueno pues muchas gracias a Alejandra Nintendo es superior como dice diciendo eso sí este en cierta forma pues también fue fue duro me imagino ese golpe de Pokémon este año que no fuera el juego del año que muchos esperaban por los problemas técnicos con los que entiendo que salió ahí voy a hablar ahí voy a hablar de cosas ya 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 hablaremos pues bueno vamos entonces con Chinto que es este buen amigo aquí mutuo evidentemente pues nos terminamos conociendo gracias a él este porque fue justamente es el fundador del foro internacional del juego de Ed Bauer es académico docente y amigo entre muchas otras cosas ahorita está haciendo su doctorado y pues bueno vamos a ver de qué nos platica hola soy Jacinto Quesnel y lo que me gustaría mencionar es un juego que fue muy significativo para mí este año me gustaría aclarar además que he estado jugando mucho menos de lo que me gustaría conforme te vas dedicando más a esto de los juegos menos tiempo tienes de jugar a veces yo creo que me van a entender algunos de las personas que me están escuchando tengo una conexión muy particular con ese juego es un juego de uno de mis exalumnos incluso bueno varios de mis exalumnos trabajaron en él de hecho es un estudio mexicano y también por eso quiero mencionarlo la verdad es que vienen momentos muy importantes para los juegos latinoamericanos yo estoy viendo muchísima producción nueva y bueno sin más es AstroDocs el que quiero mencionar es un shooter bien interesante en muchos niveles padrísimo muy loco también y que se parece a muchos juegos que he jugado toda la vida toda la vida entera era de lo que más disfrutaba jugar en arcades shooters de este estilo siempre han estado en mi vida y de todos modos tiene un giro extra tiene otro sabor se siente nuevo obviamente está hecho para para el mercado actual de verdad se los recomiendo muchísimo échenle un ojito AstroDocs lo pueden conseguir en Switch en Steam digamos es accesible muy divertido además trae muchas muchas risas de por medio que creo que también es muy importante sin más también me gustaría decir me encanta que estemos cerrando este año también de nuevo con tanta producción de juegos nuevos latinoamericanos por favor por favor échense un clavadito búsquenlo en internet hay muchísimas cosas de Perú de Argentina de Colombia de Brasil de Chile de Uruguay hay juegos vamos échenle ganas a la búsqueda pero porque luego de repente no es de lo que están hablando todos los medios por favor busquen juegos latinos y estamos empezando a generar una identidad local en juegos que también me parece que es muy importante muchas muchas gracias por el espacio de invitación y bueno feliz cierre de año que bueno que Chinto pensé que no tendríamos un juego de la región porque el año pasado también hubo alguien que mencionó uno regional y aquí Chinto nos salvó y además no más latino sino es un juego mexicano ¿no? ¿tú habías escuchado de él? no no había escuchado de él y fíjate que primero escuché su audio no quise ver un trailer o algo antes de verlo me sorprendió mucho porque no menciona detalles que pues me parecen muy interesantes de entrada se llama Astro Dogs y y a mí no me parecía evidente que era una referencia Star Fox esto ¿no? ajá o sea no realmente no me pareció evidente fue hasta hasta después de terminar de ver el trailer ah mira claro y está bien ¿no? este la compañía se llama Dynamic Media Triad es un juego muy colorido el soundtrack se siente uplifting ¿no? como dirías en español que muy muy animado muy transmite una una vibra pues muy positiva ¿no? muy energético exacto la estética también y también el diseño de personajes y se ve que fluye muy bien se ve que el gameplay fluye muy muy bien y que raro y que bueno que se avienten a hacer un juego con pues con estas mecánicas a final de cuentas hubo un video de un canal que se llama The Electric Underground en donde tratan de definir categóricamente que es un shoot'em up y Star Fox es un shoot'em up es uno de estos juegos que entra en estas mecánicas que tienen más de 40 años nada más la perspectiva es distinta de la que usualmente se hace pero es raro que o sea no es el género no es un género pues que sea comercialmente atractivo para el público actual y que valientes y que bueno que haya quedado algo que se ve tan bien al respecto sí este este estudio son bastante chidos yo los conozco también desde desde que estaban chiquitos menciona Chinto que fueron sus alumnos este yo también los empecé de hecho el artista principal el director de arte del estudio su nombre artístico es Galamont él él fue creo que el primer artista con el que hablé de hacer juegos hace 12 13 años no sé yo estaba en algún momento de la carrera y me le acerqué porque él hace a pixel art como artístico como ilustración y me acuerdo que platicamos de la idea de hacer juegos y todo y nos juntamos en la UNAM para hablar de esto y él me me habló de Sword and Swarcer y me dijo deberías de jugar este juego mira está bien chido y está relativamente sencillo no es un juego corto etcétera y está muy bonito y pixel art y todo esto y de hecho tratamos de hacer pero mis habilidades fuera de game design y otras cosas técnicas no eran suficientes para armar algo y se acabó entonces lo tengo muy presente desde siempre ellos hicieron un juego antes que se llama Broken Reality que de hecho es bastante exitoso hace poco compartieron unas cifras ahí en Twitter uno de los programadores del juego y es un juego que es un viajesote es como un first person puzzle paper wave soso como esta estética paper wave que le llaman que es como se siente esto también se siente un poquito paper si tienen mucha herencia es el mismo artista al final y pues les fue muy bien y por ahí una vez me encontré un video ensayo de alguien en internet sobre Broken Reality como yendo a profundidad en la temática porque es como anticapitalista o es una crítica a la sociedad consumista y así en este espacio entonces son un estudio con cosas que decir que no le tienen miedo a decirlas y con unas estéticas normalmente como muy in your face de cierta manera como muy presentes como con este de hecho se me hizo como un regreso a algo más básico de cierta manera como algo que está en un espacio que ya está definido digamos como un interno si como que en lugar de este otro que es algo que tú sí decidieron hacerlo de una manera bien extraña tienes una pistola que da likes en el Broken Reality es algo extraño y de hecho están trabajando en una secuela ahorita creo que su siguiente proyecto es una secuela a Broken Reality entonces es un estudio que vale la pena ponerle atención Dynamic Media Triad se llama pues que bien gracias al Chinto que nos trajo esto a la atención y yo no lo he jugado porque me he dado cuenta que no soy muy fan de los shoot'em ups o juegos de navecitas y mira justo puse la nota de ni siquiera sé si Star Fox que es de mis tiempos del Super Nintendo y así no lo terminé nunca y nunca y siempre pienso voy a regresar a jugarlo y no se me antoja no soy muy no tengo la tolerancia a la frustración que ese género pide y eso que se genere si es una tolerancia a la frustración relativamente alta pero es mucho menos castigadora que un Souls porque lo que pierdes son segundos ¿no? si en el mejor de los casos pierdes minutos en un game over porque son juegos que en su estructura completa digo no Star Fox ni Astro Dogs pero un Shilom Up tradicional son juegos de menos de 20 minutos nada más que son 20 minutos completamente intensos ¿no? y requieren esa atención entonces la tolerancia a la frustración del género suele ser pues mucho más permisiva 20 minutos puede ser el traceback que tienes que hacer en Dark Souls después de que te mataron ¿no? de una vida ¿no? también creo que es algo de como que las historias normalmente no son lo importante que es algo para mí me importaba mucho estéticamente se me hacen muy atractivos también me estresan demasiado más los que tienden al bullet hellismo los que son como un montón de caos en la pantalla y que tienes que estar buscando el rincón me gustan mucho como agarrar un pedacito y darle vueltas este pero no tanto como no le doy el seguimiento como terminarlo ¿no? y menos esto que luego has dicho tú ¿no? de con una vida terminarlo todo etcétera eso es algo que sí me aspiraría a hacer no lo odio ni nada ni lo rechazo ni digo como es que sino más bien es como me parecen muy interesantes muy divertidos muy entretenidos pero no normalmente no les no les brinco y no los termino no es la razón por la que juegas pues ¿no? sí como que como y sí es prácticamente eso es una parte del espectro ¿no? es la parte del espectro que es gameplay puro y no hay los otros elementos y estaba pensando que los beat em ups en formato son muy parecidos porque la historia muchas veces tampoco tiende a pero tienen lo siento más permisivos por alguna razón hay más respiro hay más respiro a lo mejor que son humanos en lugar de naves o algo así tendría que jugar este como se llama el japonés que son monitas que disparan ah bueno tojo 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 quien sabe si te estrese más tal vez lo que tendrías que jugar es un radiant silver yo creo sí estoy seguro que debe de haber alguno ahí para mí que me agarre hay muchos que te agarrarían a ti o sea yo creo que salió este año en físico se llama glay lancer está en switch en otras cosas es un shoot'em up horizontal que acabas en dos horas y tiene muy buena historia muy buena música excelente gameplay o sea creo que está en ese balance igual creo que ya me lo habías mencionado no es el que me dijiste que también así como que juega un poco con el formato o con cómo atacas y pues algo más más este sencillito pues los los shoot'em ups de TurboGrafx yo creo que para quien quiera agarrarlos y brincarse esa parte de frustración creo que son muy buenos pero y fíjate por ahí tengo la nota de Vampire Survivors que voy a hacer una mini mención que tiene tiene mucha herencia de los juegos Binding of Isaac en el core también tiene que de nuevo no es un shoot'em up pero es no es más común Splatterhouse digo el común es Smash TV Smash TV y Mier en esta parte donde hackeas tiene un poquito de también y bueno tiene otras como la parte de naves también y y me gustaron mucho esas partes pero no hubiera tolerado un juego que fuera nada más eso claro es curioso como si lo usas como un mecanismo para otras cosas mi mente no lo registra de la misma manera no sé yo creo que es como o sea lo que me recuerdas ahorita es como cuando te metes a la sección de detergentes y te satura el nariz muy rápido a pesar de que huele rico y no soy fan y no soy fan de las naves no soy fan de las naves ni de los mecas ni de los carros ni de la tecnología como como esa parte entonces como que tampoco el setup la mayoría de las veces no es como claro militar me interesa y le voy a abrir exacto ahí deberías de agarrar Wange es este completamente místico y son puras personas caminando en el piso ándale gente haciendo magia me parecería probable o sea un tipo este pero en vez de disparos es magia y ya a lo mejor eso sería suficiente para entretenerme y de esos hay muchos muy buenos ok voy a buscarle ahí algunos si algún día te animas me dices ok la siguiente es Majo Félix que también ya la habíamos tenido nos mandó audio el especial pasado y la tuvimos en un episodio especial de Snap este bueno no especial episodio normal de Evidentre Vits este Majo es es música de profesión hoy ha trabajado en varios juegos se dedica a la a la industria de videojuegos también de hecho andaba ahí en los Game Awards porque es parte de esta Future Class que de la de los Game Awards y ha trabajado de hecho ahora que estabas hablando de de que este juego tenía una un soundtrack orquestado ella trabajó en el soundtrack orquestado de este juego mexicano que se llama Greek si además de un montón yo he colaborado también con ella es increíble este y pues escuchemos su audio hola a todos mi nombre es Majo Félix y les vengo a contar un poquito de este juego que se llama Toem Toem es en su forma más sencilla un juego de fotografía pero en realidad es un juego de acertijos los cuales tienes que resolver por medio de tu cámara fotográfica ya que es así como interactúas con el mundo la premisa de Toem es que eres un fotógrafo que va a explorar el mundo y cuya misión es observar Toem no les diré lo que es Toem porque eso lo tendrán que descubrir ustedes mismos cuando jueguen el juego pero mientras vas descubriendo las diversas áreas del juego te vas encontrando con muchos personajes animales y demás cada uno con su propia vida e historia y con la ayuda de tu cámara les ayudas en cosas de su vida ya sea encontrar una calceta o jugar a escondidillas o cumplir con unos retos que ellos mismos te ponen y más entonces Toem es un juego pequeño que puede ser completado en unas 5 horas es perfecto para una tarde lluviosa ya que te da una sensación de calidez y comodidad al estar jugando que hace que te olvides del tiempo la mecánica del juego es muy sencilla tomas fotos con tu cámara haces zoom y volteas la cámara para tomar selfies y mientras más vas avanzando en el juego obtienes más cosas como un tripié para poder tomar fotografías de lejos y fotografías en las que tú salgas filtros y hasta una como trompetita que te ayudan a resolver los diferentes acertijos estos acertijos en realidad son sencillos y de cierta manera fáciles entonces son perfectos para que la familia juegue junta pero además logran hacerte pensar y mantenerte entretenido mientras exploras las diferentes áreas el juego puede recordar un poquito a Pokémon Snap a veces en especial cuando tienes que elegir una foto que guardar en el álbum sin embargo se aleja de ponerle puntos a algo artístico y solo deja que tus fotos favoritas vivan en tu álbum la mejor foto es la que más te gusta además de que tú controlas el paso y hacia dónde vas y bueno personalmente mi parte favorita del juego fueron los animales ya que cuando empecé a tomarle foto a los animales no sabía que eran parte de pues un colectatón y que me iban a dar un achievement si yo coleccionaba todos entonces estuvo muy padre descubrir eso naturalmente ya que el juego pues está recompensando la curiosidad y pues el amor a los animales y pues además te da un achievement para presumir cuando terminas pero entre los diferentes animales está mi favorito que se llama Tato es un curioso personaje que puede ser encontrado en todas las diferentes escenas realizando diferentes actividades y no se sabe qué es ni por qué está haciendo esas actividades el juego en realidad no lo explica pero creo que es parte de su belleza no hay una gran historia por detrás es solo un pequeño juego sobre admirar la naturaleza es un juego en blanco y negro lo cual siento que ayude a hacerlo acogedor y amigable además de que el diseño de los personajes es muy lindo e inofensivo y claro no puedo dejar de hablar del soundtrack la música hecha por Jamal Green y Launchable Socks utiliza cuerdas y sintetizadores y pads que le da una calidez y un sentido de relajación al juego mientras que lo hace nuevo e incita a la exploración los ambientes y los efectos de sonido no se quedan atrás están bellamente hechos para sumergirte en las diferentes áreas mis sonidos favoritos son los diálogos de los personajes por favor si juegan pónganles mucha atención porque creo que están muy padres y el sonido de fanfarria cuando obtienen cuando obtienes un artículo nuevo de ropa Toem es un juego sobre admirar a tu alrededor demostrado por el gran número de áreas en el que tú solo puedes sentarte y admirar lo que está pasando y además de ser un juego con acertijos que resolver la belleza del mundo y admirarlo sobresalen si tienen chance échenlo un ojo pues bueno eso fue Majo hablando de Toem me llamó la atención porque es un juego de fotos y la otra vez habló de Snap y fue como hay un patrón extraño entre Majo y tomar fotos en los juegos ¿habías escuchado tú de él? no fíjate que no y estéticamente está precioso es muy curioso porque es como este es 2D pero es 3D es como Mario es Paper Mario en esa perspectiva y pues en un juego de 2D de cámara también era algo que a mí no me como que no tenía completamente sentido pero lo resuelve muy bien ella dice que está súper divertido de hecho es un juego que una amiga me escribió cuando lo jugó directamente y me dijo tienes que jugar esto este juego es algo que te va a gustar muchísimo y lo tienes que jugar pero no no le he entrado es algo no he tenido el tiempo porque sé que es algo que me va a gustar entonces lo estoy guardando para tiempos difíciles yo creo que necesito eso pero se quiere ajá yo justo pues me debo esperar a que haya alguna plataforma en donde pueda jugarlo a mi gusto si es que sucede si no pues voy a tener que entrarle en digital pero se ve se ve muy lindo se ve muy interesante siempre que ahora sí que Majo ha traído juegos interesantes en este sentido siempre sí me gusta me gusta que le no siento que le rebusque siento que son como cosas que sí le conectan mucho creo que la vez pasada habló de un packing como de exactamente en el especial y que también es una cosa ese sí lo había jugado una cosa muy especial pero también me dio mucho gusto que se clave en su cosa particular que es su la manera en la que observan los juegos desde su ángulo es muy peculiar es algo que yo no tengo igual que lo mencionaba con Rich al no ser alguien musical valoro como ah se escucha muy bien y ya pero ellos van a un punto en el cual es como ah que padre yo no sé eso o no lo percibía completamente ¿no? sí se nota ese trabajo extra que hay detrás y que te lo explique alguien que se dedique a eso pues tiene todavía más valor pero sí si alguien lo ha jugado ahí díganos lo que pensó pero creo que es algo que no noté que hay gente que he visto que lo ha jugado y como que pasa medio desapercibido no hizo mucho ruido siento que también es un tipo de juego muy peculiar que le va a gustar a cierto tipo de gente ya no siento que es de nicho porque siento que se abraza varios hay este concepto ahora que se llama los juegos wholesome hay hasta un canal de twitter que ya hace videos y como directs y cosas así que agarran mucho estos juegos y este es particularmente de ese espacio que no sabría cómo describir el espacio wholesome pero hay mucho juego de granja hay mucho juego de animalitos y mucho juego de animal crossing starview valley harvest moon todos esos como bonitos no violentos etcétera y a veces siento un packing también está en esa filosofía siento que empacan demasiadas cosas en eso y que termina a veces no significando nada porque no es un género al final es más como una manera de acomodar todos de una forma y decir si te gustan este tipo de juegos aquí tenemos más parecidos y por eso siento que de repente también saturan ese mismo mercado al hablar tanto de eso o al ponerlos de frente tanto o no sé si soy yo porque es algo que me gusta que luego le doy seguimiento y es como ya anunciaron 15 juegos de granja ya no quiero otro no quiero otro animal crossing uno fue suficiente pero este en particular cámara monocromático también bueno no es monocromático pero maneja creo que blanco con tonalidades de gris y ya no es como una paleta muy reducida y para un juego de fotografía de nuevo me parece como una decisión muy peculiar yo creo que es completamente intencional o autoimpuesto para demostrar que con la que la foto no necesariamente es color que la saturación se puede representar como luminancia y que eso es en lo que te tienes que centrar que digo de ahí viene yo no soy fotógrafo pero soy malo en eso la foto a color es una cosa mucho más moderna de hecho cuando ves películas en blanco y negro o fotos como tradicionales de film de blanco y negro esta evolución a color las tradicionales de film también se ven muy bien pero notas la claridad que una película en blanco y negro tenía que no se ve igual que cuando regresas a estas películas medio viejas en film y a color que se nota muy viejo el grano muy explotado y aquí hay uno y el del blanco y negro siempre es como muy claro hasta sientes que estás viendo teatro algo y la gente se ve perfecta si dices como como esto se ve mejor que cosas que están 30 años después y bueno técnicamente hay motivo pero es muy bonito es muy bonito y también es algo que creo que tiene su propia estética si sin duda y ahorita que mencionaste y no puedo evitar mencionar el cruce entre los juegos de fotografía y los shoot'em ups porque los shoot'em ups son el género padre de los videojuegos o uno de los dos géneros padres y pues evidentemente han tenido mucha experimentación y es algo que los caracteriza hay una versión de Toho ahora que lo mencionaste que se llama shoot the bullet es el 9.5 y no disparas solo tomas fotos mira tal vez ese es el ángulo tal vez ese es el ángulo lo que haces es que tienes cantidad limitada de fotografías pero la cámara la capacidad que tienes que borra las balas me imaginé me imaginé que tenía que ver algo así como si fuera un flash que dibuja algo y eso es como un escudo pues no es aplastado es visto desde o sea toma la foto en un rectángulo alrededor tuyo o en la zona donde estás tomando la foto o sea es más rompiendo esa cuarta pared y no y tienes que encuadrar a los jefes y tomarlas las mejores fotos posibles de lo más cerca para matarlos que siempre digo creo que lo discutimos en el de snap esto de encuadrar y cuando evalúan las fotos este yo tengo muchos problemas el fotógrafo siempre me ha gustado la fotografía es algo que he estudiado varias veces también y pokemon snap la manera en la que el algoritmo funciona hasta en el nuevo pues es muy mecánico al final es como mono grande adentro del área de la foto punto más 10 puntos y eso es muy difícil de evaluar y de hecho como que si me aleja cuando algo me pide tomar fotos artísticas y me evalúa con un algoritmo porque es como este algoritmo o sea lo puedo truquear puedo jugarle a las reglas del algoritmo y voy a tomar una foto que es un 10 en tu escala que es una horrible foto y hay fotos muy bonitas que estoy tomando que tu algoritmo no las ve bien porque estoy haciéndolo en tercios que es pokemon el primer pokemon snap me molesta porque la regla de los tercios no le importa todo lo tienes que centrar y a mi las fotos centradas me molestan mucho este pero en fin es como una cosa personal pero aprecio mucho y de hecho me gusta que las cosas modernas tengan este modo foto como un extra y te dejen salirte de los confines de la cámara que es metajuego no tiene que ver con el juego ya porque somos muy dados a compartir screenshots y ahora tienen las herramientas para hacerlo más interesante visualmente y me gusta me gusta mucho el primer juego que jugué y ya es la última nota que pongo aquí perdón se llama Spider-Man para Sega Genesis no es un juego bueno pero era novedoso era de los primeros juegos americanos que traía Sega y es de pues del 92 una cosa así pero como eres Spider-Man tenías que tomar fotos para conseguir dinero porque pues si no te mueres de hambre y no podías comprar fluido para tu para renovar tu tela ladraña ni más rollos de foto etc ni comer entonces estabas peleando con los jefes que ángulo tan extraño para un juego de Spider-Man el grind de la chamba tenías que tomar fotos o sea estabas tú peleando ahí contra el adenero o contra quien sea y tenías que estarle tomando fotos además de madreartelo y pues en el 92 y me parecía muy interesante que si salía la foto con que saliera ya te pagaban pero pero era difícil porque pues en un juego de acción 2D tener que encuadrar que estuvieras lo suficientemente cerca para que saliera me parecía muy curioso que guardara la foto que hayas tomado porque le podías tomar foto a las ratas que estaban ahí y te pagaban pues dependiendo de lo que quisiera el periódico en teoría pero pues estos mismos problemas que divertido lo voy a buscar nomás para curiosear como lo hacía si no no es un gran juego es malo pero me pareció bueno no es o sea no es terrible es súper mediocre para la época tiene elementos muy interesantes pero yo creo que demasiado ambiciosos para lo que trataron o sea las herramientas que tenían a la mano el siguiente juego el siguiente audio viene de un amigo también cercano que se llama Gabriel Pichardo que es un artista director de arte que trabaja más en animación cómics ilustraciones y todo esto y escuchemos su audio hola que onda pandilla de vida entre bits yo me llamo Gabriel Pich y estoy muy contento de haber recibido esta invitación para compartir con ustedes mi juego favorito del año que debo de reconocer no fue una decisión nada sencilla porque este año en particular he tenido el propósito de conectar con géneros diferentes a los que normalmente juego y en esta exploración he podido conectar con juegos bien bonitos pero si tuviera que darle el spot a uno en particular se lo daría a Sea of Thieves o como le dicen acá en mi grupo de amigos el piratas y pues para quien no esté familiarizado con el piratas básicamente es este multijugador en línea donde te conectas con conocidos y desconocidos en un servidor compartido y navegan cada tripulación haciendo sus diversos deberes pirata eso a grandes rasgos y pues la verdad es un juego que me atrajo desde que me enteré de su existencia que creo que fue por ahí de 2018 y pues me atrajo uno por su estética que me parece muy marcada y me agrada y pues yo crecí con estas historias tipo los Goonies o Captain Hook donde están fuertemente basadas en todo este imaginario pirata entonces pues sí tengo esta debilidad por ese universo más allá de la atracción lo que en automático me rebotó del juego es que pues al ser un juego multijugador y en línea pues totalmente me sacaba de mi área de confort y de como yo estaba acostumbrado a jugar pues no 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 más no lo probaba pero por azares del destino ahora en enero contraje COVID y y otro otro grupo de amigos también lo contrajo por su lado entonces tuvimos que vivir esta especie de cuarentena en sincronía donde pues decidimos darle la oportunidad al juego y aprovechar esos días para conectarnos y probarlo y pues la verdad fueron nuestras primeras navegadas y fueron terribles porque el juego es muy ambiguo en en explicarte las dinámicas o en explicar o en darte un propósito o darte un un objetivo claro es sumamente ambiguo porque el lema del juego que ya después lo descubrí es tools no rules entonces básicamente te presenta todas las herramientas pero nunca te va a decir qué hacer con ellas o cómo seguir o para dónde construir o para dónde a para dónde ir y eso es puede ser como ser amigable cuando eres un jugador primerizo pero ahora entiendo que es parte de la magia porque irlo descubriendo y irlo entendiendo de una manera orgánica creo que tiene un saborcito muy rico porque también lo haces de la mano de la gente con la que lo vas jugando es una experiencia compartida y pues porque en eso pues te obliga a conectar con la gente con la que te cruces en tu camino e incluso vas adquiriendo conocimiento a través de ellos desde hoy estás cometiendo estos errores de novato por eso te están hundiendo tanto o te puedes encontrar todo tipo de gente o muy amigable o más pirata por así decirlo o van compartiendo secretos de hoy en esta isla puedes encontrar tal tesoro o para acceder a esta parte debes ir a tal templo y así entonces está muy chistoso cuando de repente sin darte cuenta ya formas parte como de esta red de conocimiento y también tú estás compartiendo todo ese conocimiento con otros jugadores y bueno eso me parece como muy encantador del juego ya cuando formas parte de esa parte y por otro lado también me gusta mucho que en esta ambigüedad de cierta forma la misma narrativa del juego la hemos ido construyendo bueno la ha ido construyendo con la gente con la que juego y con la gente que he ido conociendo a través del juego entonces es muy chistoso como vamos creando nuestras propias historias y ahora que ya tenemos casi un año jugando pues podemos voltear y ver que estamos como llenos de anécdotas y de historias buenas, malas, difíciles divertidas de todo tipo pero es muy chistoso porque pues al final el día son son anécdotas compartidas y pues eso no me había tocado vivirlo con otro juego así tal cual creo que es muy valioso pero bueno pues ese fue mi juego de este año y acá ando cualquier cosa si un día quieren ir a conocer los mares abrazote muy bien pues Pitch a Pitch le debemos una invitación al podcast normal cuando haya de nuevo porque es el único amigo que se me acercó y me dijo me he puesto a pensar cuál es el juego me he puesto a pensar muy seriamente cuál es el juego que escogería cuando me invites a Vida Entre Bits y me he sentido muy mal de que no lo no lo habíamos podido que no existe el show y no lo hemos podido invitar a que esté ahí este perdón Pitch pero sí pero al menos de esta manera ya estuvo y además en su audio se escucha está muy emocionado de ser parte además tuvo este viaje no tuvo este acercamiento raro al juego en donde empezó no muy convencido y terminó fascinado sí de hecho no sé si habías escuchado de este juego tú de Sea of Chips sí sí se había escuchado de él porque varios amigos sí le entraron y se volvió como también a mí varios cuates o conocidos le entraron y me invitaban y es como como el otro de este que mencionaron antes el de Reihard sí el de Divinity original Sin 2 este siento que es mucho de eso es más como un party como un grupo de amigos que tienen que vivir estas aventuras y que depende de ellos y cómo lo hagan pero mucho más abierto o sea más en el estilo pues acercándose al actual no cerrando la narrativa tanto de hecho es algo que menciona menciona que que al principio puede parecer muy agresivo que la narrativa o las mecánicas son tan abiertas son tan abiertas que le parecieron obtusas al inicio ¿no? Sí sí de hecho él también hace esta mención de como la manera en la que ha jugado mucho que menciona que por Game Pass y como mucho online con cuates y también que una de las cosas principales es porque pues se arma la reta con los cuates ¿no? que también es un es un muchas veces que hablo con amigos de que están jugando la mayoría de las veces es un juego que juegan con otros amigos online que es algo con lo que yo no empatizo mucho porque no me gusta casi jugar online y multiplayer este prefiero experiencias que tengan historia que tengan un principio y un fin no me gusta echar la cascarita con los cuates de fútbol este en juegos ¿no? o sea como ese concepto es algo de hecho Pitch juega a fútbol y siento que es lo mismo es como me voy a juntar con mis cuates vamos a platicar vamos a empujar una pelota este pero es nomás como una avenida de medio hacer ejercicio y medio convivir yo no soy yo no soy muy fan perdón te interrumpí cuando jugaba en la pandemia con con Roll y con Moby con Aldo pues yo les decía es que esto es zoom con balazos o sea el juego es completamente irrelevante nada más que somos hombres y no tenemos que ocultar nuestros sentimientos jugando ¿no? no es una crítica es es muy funcional ¿no? y además no es la única persona tengo un par de amigos que que cuando juegan juegan social o sea el jugar es sentarse con dos controles estar jugando y sincerarse y y está padre nada más no es lo que yo suelo buscar yo cuando o sea cuando hago eso no necesito el pretexto es de nos sentamos está la sala no hay tele no hay música no hay juego y vamos a platicar pero esa confrontación puede ser muy dura para nuestra cultura ¿no? sí 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 lo entiendo y creo que o a veces también nomás necesitas como algo para para no más pasar el tiempo para platicar muy para pasar el tiempo justo con los cuates se siente como como puntos extra de relación personal ¿no? es como cumplimos con ser amigos este y creo que también es bueno yo simplemente no tengo como ese justo los juegos son como muy personales y cuando los comparto es como en persona ¿no? con mi pareja luego jugamos cosas cooperativas más que competitivas este y lo competitivo saca cosas malas de mí que no también no me gusta estarle gritando de groserías a mis cuates que quiero mucho grupos de del trabajo luego se juntan a jugar Mario Kart o Splatoon Splatoon me gustaba mucho porque además es muy rápido y como que no se presta es cooperativo competitivo ok pero Mario Kart sí o sea de repente veo en el chat hay 100 mensajes en los cuates y es como ¿qué pasó? y me meto y nomás son mentadas de madre de que están jugando y se están escribiendo cada brinco de partida y me dicen ven vamos a jugar y le digo no ¿para qué quiero que me estén insultando? estoy bien gracias además de que en ese grupo JP juega y JP es muy bueno y nunca le gano no pues ya cuando hay esos niveles que justo hace unos días hubo el torneo de Brode y pues este Lex nos hace trizas en Tetris o sea es 10 es 10 o 20 veces mejor que nosotros ¿no? entonces nos aplasta o sea es cuando te gana es está está hablando por teléfono y jugando con una mano y y sí y todo lo te sobra te da para llevar si le ganas este ya tira su ropa de peso y dice ahora sí me lo voy a tomar en serio se toma su pastilla de artritis y ya pero no sucede sería un flujo sería un error hay juegos hay juegos que se prestan como para que como party games o algo así que nivelan mucho esto ¿no? porque hay unos que si es los mejores siempre van a ganar y los peores no van a tener oportunidad aprecio mucho que los party games de Nintendo tiendan a balancear las cosas ¿no? que le den estrellas a quien sea etcétera pero a veces es es muy frustrante también y creo que tiene mucho sentido y de nuevo la gente que me platicaba todas sus aventuras en Sea of Thieves y todo era como que chido pero ven ven un día a jugar no mejor hablamos o sea como que si se paró mucho la experiencia estaría estaría padre hubo un momento creo en la vida de cada quien para eso sí claro y un grupo de amigos y espacios y cosas que se prestan para pero me gusta me gusta jugarlos en local este tipo de cosas pero pues esas cosas ya son de viejitos ¿no? es como ya eso no pasa sí no ya que juntas a la gente está difícil te iba a decir que no sé si investigaste un poco pero es un juego de Rare no sabía que era de Rare sí es de Rare es como que pasaron de es el primero después de como es todo esto que hicieron en Kinect y otras tantas cosas que estuvieron trabajando ahí eso sí lo vi este se me hace muy fuera de lugar porque siento que Rare tenía una identidad digo ya es un Rare también exacto es como Activision ya no es el Activision y Rare no es Rare sí sí ya no definitivamente ya no es ese Rare que muchos conocimos en otras épocas o bueno que no sé si empezaron en Super Nintendo pero por esas épocas como que tenía unas cosas y luego se consolidaron en el 64 porque no no tiene una identidad o sea Conker este Donkey no sé todos estos juegos de Rare que este veo es una estética muy fuerte ¿no? y muy en tu cara y muy así y siento que este es muy blando sí o sea como tiene una estética peculiar definida pero siento que podría haberlo hecho quien sea y no se nota es muy amigable y no tiene narrativa no tiene ajá es muy es muy vainilla muy algo que está ahí y es como de nuevo para que tú le metas lo tuyo pero aún así no sé se me hace raro como que se me hace raro que sea de Rare sí de hecho ni me suena o sea simplemente pues es como Rare pues ya no es Rare y esto es otra cosa y está bien se oye se oye atractivo nuevamente es muy atractivo para jugarse así o sea de hecho creo que este juego en particular no funciona tan bien offline o sea que las cuatro personas estuvieran en el mismo cuarto haciéndolo igual que el que nos mencionó Reihard son juegos que están pensados y diseñados para que cada quien esté en su espacio sí sí porque también el tamaño de la pantalla y todo sí ayuda y creo que este es primera persona entonces exacto este si es muy caótico pero si se si se escucha como estos mods que jugaba con muchos secretos y mundos para explorar o sea para perder ándale y nuevamente es algo que viví en algún momento o sea no este pero ese tipo de experiencia la valoré mucho entiendo porque es algo tan pasional y tan fuerte pero no estoy ya en ese momento ya como tú estoy en esa etapa de vejez en donde busco las experiencias individuales personales pero yo estoy chavo y cuando 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 comparto un juego siento que estoy compartiendo un pedacito de mí o sea es de esto no no lo vulneres por favor mira tómalo no nos peleemos sobre esto sí exacto sí yo no más bien es como todo lo que es como medio de rol de hecho hasta Dungeons and Dragons lo rechazo mucho estos juegos Among Us y esto de Warwolf que luego era como la versión chiquita de rol este en las fiestas Avalon Avalon exacto o sea los disfruto pero como que es muy fácil si no te lo lo tomo en serio y si alguien no se lo toma en serio me molesta que no te lo estés tomando en serio yo también porque necesitan como este sí y luego si me lo tomo muy en serio también entonces como prefiero jugar en serio en mi rincón donde yo hago coraje solo y no molesto a nadie y no daño mis relaciones humanas niños no se meten y no gano mucho al final prefiero platicar con la gente cuando quiero platicar con la gente y cuando quiero jugar algo lo juego y ya como que el juego es una experiencia muy personal porque también en mi familia casi nadie juega entonces siempre lo hice muy yo soy igual y por eso tampoco me gusta jugar en streams y es lo mismo sí y no me concentro yo tampoco es como hay veces que me ha dicho la gente y es como mi mente se concentra demasiado en el juego poniéndole atención a cosas que se me olvida que estoy no hago un show tengo que pausarlo para hablar de lo que está pasando entiendo o sea como decir ah mira esta pantalla tiene esto y lo demás no puedo al mismo tiempo no tampoco yo puedo al mismo tiempo pero yo hago lo contrario yo no me dedico a jugar por estar atendiendo a la gente ya pero es el mismo problema ¿no? al final de cuentas sí, sí, sí bueno sigamos muchas gracias Pichi sí, gracias cuando regrese bien te invitamos ahora sí cuando esto exista el siguiente es de Keke que también ya vino a un episodio normal de Vientre Vids y también nos mandó audio la vez pasada ella es filósofa de yo no sé si ya tiene una maestría está estudiando también alemán este tiene un podcast de anime que se llama Suboicas tenía un podcast personal donde hablaba como de filosofía de vida o no sé cómo llamarlo este es todo un personaje escritora también sí, exacto y artista ¿no? artista, claro nos hizo la portada del especial anterior así es ha hecho bastante ilustración hola mixes soy Elsa López algunos me conocen como Keke y en primer lugar muchísimas gracias a Artemio y a Fayer por invitarme nuevamente a Vida Entre Vids en este episodio especial para hablar de mi juego del año y miren yo no sé si fue por el regreso a la vida normal y normal entre comillas yo lo sé este 2022 lo dediqué un poquito a reencontrarme con viejos videojuegos por una parte quiero pensar que era para prepararme para nuevos títulos como el The God of War o incluso para la serie de The Last of Us o quizás el hecho de que la reactivación de la vida como la conocíamos y que además la vida se pusiera bien brava hizo que me sintiera más cómoda con juegos donde yo ya sabía la historia pero la cosa es que este año jugué The Legend of Zelda Skyward Sword en Switch y extrañamente aunque ya lo conocía se sintió como un juego nuevo hace 11 años se lanzó y recuerdo que lo jugué para Wii y también recuerdo que me compré la caja dorada y tenía un control también dorado súper bonito que tenía la característica de ser mucho más dinámico no sé bien cómo explicar este fenómeno pero tenía un sensor que hacía que los movimientos que hacías con el control se vieran casi si no es que exactamente iguales en televisión entonces espada arriba abajo a los lados y para mí al menos eso era algo muy sorprendente especialmente en la actualidad esto que estoy platicando sonaría como ya un detalle pues no sé pintal si lo decimos de una manera elegante pero miren en primera salió hace 11 años y en segunda yo estudié filosofía mix a mí cualquier cosa tecnológica de verdad me sorprende en general el mundo me sorprende entonces para mí eso era una revelación cósmica casi una operación a corazón abierta hecha en Wii ahora ya a mis 35 años si bien ese no es el detalle que me sorprendió como tal la verdad es que la experiencia fue increíble en general creo que los juegos de la saga de Legend of Zelda tienen como objetivo conmovernos y ser de verdad historias grandiosas y también me di cuenta de que este era uno de los juegos que no había repasado me había pasado con Ocarina of Time o con Twilight Princess etcétera etcétera que siempre los repito una segunda o tercera vez Breath of the Wild no porque de verdad fueron muchísimas horas ahí invertidas pero miren uno nunca sabe no voy a decir nada porque ya me conozco pero ahora sí que este fue un juego que volví a tomar 11 años después y fue una grata sorpresa ver los paisajes la historia estos escenarios entre nubes de verdad fue una experiencia muy muy mágica y que me hizo sentir en casa creo que eso es lo que tienen los juegos de Legend of Zelda son una casa a la que puedes regresar oigan y también que alivio es que si ustedes no lo jugaron en Wii había un error ahí donde tienes que buscar tres estrofas del cantar de los héroes y si no seguías el juego te decía que lo podías buscar desordenado pero había el error de que si tú empezabas con uno ya no podías continuar con los otros dos una cosa muy extraña a mí no me tocó pero leí mucho sufrimiento en internet cuando se descubrió ese error entonces pues bueno es muy bonito ver que podemos ya jugarlo libremente sin miedo a tener que repetir el juego ¿verdad? y pues nada mixis como tampoco quiero quedar como la chica nostalgia aquí les va una recomendación muy rápida que se llama Before Your Eyes que pueden encontrar en la aplicación de Netflix yo soy mucho de jugar en pantallota yo soy así el sistema de salud seguro me odiaría porque ellos dicen por favor no jueguen no se sienten tan cerca de la tele pero ahí voy yo porque me encanta la experiencia pero los juegos de celular es una experiencia que luego me cuesta pero este juego de verdad fue una sorpresa ya les había dicho yo que yo soy mucho de que el mundo me sorprende y me hace suspirar todo el tiempo pero que puedas usar el pestañear la acción del pestañear para avanzar en un juego y que además esté vinculado con vivencias recuerdos memoria y todo eso de verdad se me hizo una propuesta muy muy bonita y creo que uno de sus mayores atributos es que me hizo darme cuenta de que me espera todo un mundo en los juegos de celular y de tablet entonces pues nada mixis para cerrar esta recomendación yo creo que mi propósito para el 2023 no solamente va a ser jugar muchos más juegos nuevos no solamente irme por los viejitos y los clásicos sino pues también adentrarme en los juegos de celular pero bien o sea ya adentrarme bien 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 muchísimas gracias por escuchar nuevamente muchísimas gracias a Fire y Artemio por esta hermosa invitación de verdad es que se siente muy bonito que te inviten a hablar de temas tan cool como este muchísimas gracias y nos vemos el siguiente año bien aquí tenemos Skyward Sword digo está es el paquete principal no es el único que menciona pero está Skyward Sword yo me encanta escuchar a Keke siempre me emociona un montón escucharla me mandó cuando la escuché la primera vez fue como extraño mucho hablar con ella era una persona que la veía muy seguido antes de pandemia y cuando también estaba en el DF pero le mete mucha emoción a su voz no sé me pone alegre escucharla mucha energía además la manera hace todo una emoción es genuino definitivamente pero bueno habla Skyward Sword lo has vuelto a jugar ahora que regresó no lo compré lo compré hace un año que volvió a salir o tal vez menos con toda la intención a finales del año pasado con toda la intención de acercarme y tener un encuentro distinto con este juego porque estuve en el E3 cuando se lanzó estéticamente me parece hermoso musicalmente me encanta pero los controles de movimiento me aventaron en su momento gacho o sea sí fue una barrera muy fuerte para mí y el hecho de los cambios es una promesa muy fuerte que que no quiero ver rota entonces por eso o sea dices en esta nueva versión sí o sea no quiero que me vuelva a decepcionar mira y no es su culpa es mía es mía yo lo sé siento que creo que lo mencioné yo en el especial anterior porque yo lo jugué también no no lo había jugado es uno de esos celdas que me faltaban este por fin lo pude jugar estoy de acuerdo con todo lo que dices creo que creo que además se me hace que se ven las semillas de lo que eventualmente fue bread of the wild y creo que es algo también que mencioné en ese momento en la estética y en lo que trataron de hacer de mundo abierto que se me hace no tan bien realizado en este en esta versión del juego pero igual era como un sazón extra es también la repetición de este jefe raro que va subiendo las escaleras era algo que me pareció muy cansado como que decía porque no había necesidad de estar haciendo esto tan cansado pero tiene mucho carisma es algo que sus personajes tienen mucha personalidad y también eso el espacio en el que lo sitúa también es muy curioso es muy y el momento antiguo el momento también el momento también bueno que hace esta mención del control ahora que lo mencionaste este control dorado especial que también había otros controles que tenían este motion plus creo que le llamaron que lo que tiene porque medio trata de explicarlo y luego dice que es complicado y luego dice pero siento que no es tan complicado si es algo bien complicado es este lo que pasaba era y ahorita tú me vas a ahondar pero existe esta cosa que se llama el gimbal lock como que significa que tienes un eje de movimiento limitado en tres dimensiones y los controles anteriores de Wii hasta donde entiendo tenían esto que puedan leer izquierda, derecha, arriba, abajo pero no tanto la profundidad y este control lo que hacía especial era que podía detectar la profundidad mejor que el otro y entonces eso hacía que fuera un poco más preciso en la detección del movimiento en general en tres dimensiones sí, sí, sí creo que creo que es muy adecuado digo puedes agregar crítica o puedes agregar este la intención de todos estos juegos de control de movimiento es situarte más directamente en la acción y algo que obviamente es algo que resulta muy atractivo especialmente en mis primeros años como jugador la idea de más realista más pero sabes yo soy de la firme idea de viejito nuevamente de que un juego está para borrar la realidad está para maximizar tus acciones está para ser grandilocuente y ya separándolo me gustan los juegos con una respuesta muy inmediata y un control de movimiento por definición la acción tiene que haber sucedido antes de registrarla entonces pues el juego tiene que tener un pacing y un diseño pues más relajado por lo mismo no que no que me moleste un diseño relajado simplemente cuando se notan los hilos ahí es lo que me molesta que me rompa el suspension of disbelief que me bote como un teatrito una ventanita donde te ponen haz tu gracia y entonces haces tus movimientos y luego es como 10 de 10 avanza y está incómodo y Skyward Sword me lo causó por ejemplo estos The House of the Dead o estos juegos que eran de apuntar y disparar se sentían muy bien con ese tipo de control porque es más más lineal más directo a eso pero yo jugué Resident 4 y hay una pelea con cuchillos que híjole lo que fue como mi ejercicio de bíceps del año esa pelea porque además es larguísima y es pues estar moviendo el brazo de lado a lado y es muy cansado y de hecho alguna vez digo no es tanto de tu devoción ni de la mía tanto Steve Jobs pero hay una conversación donde dice por qué no deberían las computadoras tener pantalla touch y dice porque el teclado y el mouse son la mejor herramienta para comunicar lo que quieres comunicarle a una de estas cosas el movimiento que tienes que hacer de levantar la mano y ir a tocar una esquina de la pantalla y etcétera toma mucho tiempo y es muy poco efectivo y es más o menos lo que pasa con este tipo de control como dices tienes que hacer una acción que además es cansada y es pesada y considera que tiene ciertas libertades cierto espacio etcétera ahora no quiero desilusorarte tanto con este remake porque al final el juego está hecho el diseño existe y todo el juego su diseño está hecho para ese control y aunque sí tiene la acción de que si picas un botón hace el espadazo aún más bien lo que mapearon fue al stick estos movimientos que son un poquito más eficientes pero siguen siendo rebuscados y cansados de repente se siente como creo que también lo mencionaba en el otro que era como manejar un carro en un juego de carreras pues nomás picas izquierda y se vas a la izquierda o digo hay un poquito más de niveles de profundidad pero hay unos simuladores que si es como agarras la llave le das la vuelta medio presionas el pedal acomodas el espejo y ese nivel así se sienten a veces ciertas cosas en este Zelda donde es como porque golpearlo con la espada tiene que ser tanto esfuerzo pero definitivamente siento que es más cómodo que mover el brazo o la mano aunque estos controles nuevos o sea si lo juegas como en el Wii pero con los de Switch están mucho mejor claro son 10 años estos controles bueno 7 años ha mejorado mucho y bueno que que hace la broma de que a lo mejor no es tan complicada la tecnología pero si fue si es o sea si es muy es un avance muy interesante en la tecnología porque me acuerdo que los controles de Wii se usaron para un montón de cosas por lo interesantes como input que se volvieron ahí como el Kinect también en su momento que era algo que ayudó en varias cosas para explorar como no tanto los juegos y en el espacio de videojuegos sino de herramientas allá afuera como que se hizo homebrew alrededor de se hizo mucho software interesante de tres dimensiones creo que habían como simuladores de tracheotomías o cosas así con controles de Wii porque era muy preciso en este espacio tridimensional comparado con todo lo demás que había en medicina u otras cosas de hecho yo le entré muy duro creyendo en la propuesta ¿por qué? porque el demo era maravilloso ¿no? o sea tenis funcionaba súper bien pero sabes creo que creo que se quedó en el tenis sí digo no que haya no haya habido buenas experiencias pero pero creo que esa es la experiencia ideal para ese tipo de juego para ese tipo de control algo muy sencillo ¿no? como el ejercicio sí porque ese sí era muy te obligaba a hacerle el ejercicio y sí y además con movimientos controlados con la precisión adecuada ¿no? y las velocidades ¿no? los tiempos de juego adecuados sí porque además le aprecio mucho a Nintendo que explore cosas y que nos dé de repente muchas cosas muy interesantes después de eso pero también hizo que ese control fuera o sea tenía muy pocos botones porque tenía este otro eje y entonces eso limitó mucho la experiencia en un montón de juegos ¿no? que bueno luego de salgan otros aditamentos o le podías conectar al de cubo pero tenía que soportar el control normal y eso hacía que toda la experiencia tuviera que ser a través de esta esta manera de jugar que pues era complicado y aún así le fue muy bien ¿no? como console no, no le fue increíblemente bien y estos juegos como dices de pistolas funcionan súper bien pero bueno Skyward Sword quiero quererlo quiero quererlo y me da miedo no quererlo ese es mi problema yo lo disfruté pero como como el reflejo de lo que era ¿no? entendiendo que el game design no lo puedes cambiar ¿no? porque sería hacer otro juego encima y pues eso es algo que no iban a hacer tampoco lo sufrí tanto pero se siente más cansado que un juego normal digamos de Zelda me dio mucha risa no no risa me parece muy interesante que repitió esta idea que hizo el año pasado también que sabes escogió Metal Gear de retomar algo que ya había jugado como regresar como regresar a un lugar feliz de alguna manera ¿no? claro es algo que yo hago bastante regresar a lugares no felices familiares diría yo yo no hago eso porque no necesariamente son felices son familiares me gusta me gusta tal vez es una relación directa a control ¿no? o te permite o sea como ya sabes a donde va te permite enfocarte dicen los críticos de cine ¿no? que para poder criticar algo tienes que consumirlo varias veces tienes que quitar la primera vez es para sacar la historia ajá exacto y la segunda vez ya es le puedes poner atención a otras tantas cosas diferentes y creo que es muy valioso pero es que los juegos duran demasiado a veces y es como si quisiera volver a jugar esto pero también quiero hacer 50 horas para algo más claro claro es más fácil en otros juegos ¿no? sí hay juegos que yo rejuego mucho a veces Super Mario World Mega Man X cosas de Super Nintendo que es como una experiencia de una tarde este te sientes renovado y ya ¿no? sí no regreso a ese lugar como de infancia ¿no? como de ah me acuerdo mi memoria muscular todavía funciona etcétera pero hoy por ejemplo estaba viendo un video donde analizan un detallito gráfico de Breath of the Wild de un glitch de cómo se ve lo compartieron en varios lugares que salió estas semanas y me dieron ganas de jugar Breath of the Wild otra vez pero así fue como no ¿el de las decals? sí exacto el que pierde como los shaders este muy interesante muy interesante el video si pueden búsquenlo súper súper interesante ahí ahí les ponemos en el chat o en el Discord este el video si si les interesa la computación gráfica y cómo por qué se ven los viejos como se ven o cazar bugs raros es un gran video es una clase de computación gráfica y el otro juego que ya dijimos que mencioné ya escucharon el audio de Keke es Before Your Eyes que no lo has jugado no no nada más he visto los trailers gracias a Keke que lo mencionó estéticamente se ve y conceptualmente se ve muy interesante pero no puedo decir mucho más es un juego yo lo jugué este año y ya había sabido de él creo que desde el año pasado cuando como salió en computadora acaba de relanzarse en Netflix y les recomiendo mucho que lo que lo jueguen jugar es tal vez es una cosa extraña es un juego muy experimental es una situación también es un juego como muy de autor que trata de de la mecánica del juego en particular es que como que el input es parpadear y usa la cámara para medir esto que por eso como en celular vive mejor y el hecho de que Netflix te lo ponga en el celular y que ya lo tenga uno lo hace funcionar porque no es algo de como de mover cosas si te estás viendo una historia es muy narrativo es una historia como de personaje muy personal y a mí me gustó mucho o sea llega un punto en el cual te juega Chueca y en otro podcast donde invitaron a los creadores hablar del juego es como de porque haces un juego que el input es parpadear y nos haces llorar tengo que parpadear cuando estoy llorando y entonces lo haces bien complicado porque no quiero parpadear o etcétera como que de repente si hay momentos en los cuales es una muy buena historia como que está está muy bien presentado es una cosa muy experimental tiene una estética muy peculiar es muy bonito creo que no es un juego muy largo de nuevo se lo pueden echar si es de un par de sesiones creo que es como una película larga creo que ha de durar dos o tres horas a lo mucho la experiencia completa y es muy bonito entonces lo recomiendo mucho vale mucho la pena ella decía esto de que quiere a lo mejor el siguiente año le va a dar la oportunidad a los juegos móviles este no es un juego móvil por naturaleza pero creo que tiene mucho sentido que existe ahí sí sí y creo que tiene mucho sentido jugarlo ahí de nuevo pero no lo consideraría la experiencia móvil como un tradicional Netflix en este momento está haciendo algo muy extraño que todavía no me queda claro que es porque es como una está metiendo juegos que son nativos en móvil este a través de su plataforma pero está metiendo juegos que no tradicionalmente son de móvil algunos sí son muy juegos de móvil arcade básicos este de como de perder tiempo pero hay otras cosas como este que no tiene o sea de nuevo es algo que no le hubiera ido bien en móvil yo creo este porque es un juego artístico premium una experiencia muy cortita que se tiene que jugar en sesiones largas que es como medio no el chiste de la plataforma este pero pues está bien que Netflix lo esté invirtiendo y esté trayendo este tipo de contenido porque siento que es lo que pensé que Apple Arcade quería hacer en su momento pero en algún momento cambiaron de decisión y siento que no hay nadie que esté dándole un espacio a estas experiencias bien hechas de buena calidad pero chiquitas que la mayoría son como primero móvil pero bueno es que es muy difícil es muy difícil el perfil yo creo que el problema es que no hay una plataforma donde el perfil del usuario sea ese es al revés es como el DS que era una consola de videojuegos y se permitía un montón de juegos chiquitos de este estilo pero ibas a comprarlos y los jugabas el celular está muy hecho para un montón para un montón de cosas en la computadorcita de comunicación de llamadas de twitter etcétera pero también es una consola de videojuegos muy completa con un input muy de su estilo este pero pues no todos lo piensan de esa manera y por desgracia estamos muy mal acostumbrados a que nos regalen las cosas de cierta manera si eso entonces que Iguata discutió y estoy muy de acuerdo con él en su momento si si porque hace que el camino para poder hacer las cosas ser digo toda mi carrera ha sido así poniendo las cosas gratis y teniendo que monetizar de alguna otra manera que la mayoría preferiríamos venderte la experiencia y ya pero pues no sobreviven no es el espacio para eso y tampoco lo vas a llevar a otro lado donde no tiene sentido fin no hay que clavarnos tanto de eso no se trata ya hemos hablado es un gran producto si ya hemos hablado de ello también pues Mastreta también ya es un conocido del canal estuvo como invitado en un normal también mandó al especial anterior si mandó en el especial anterior también es correcto este y pues ahora otra vez es un gran amigo cercano arquitecto entusiasta de los videojuegos clavadísimo el audio más grande de de este de este especial pues escuchamos que nos quiere decir ¿cómo están Fayer y Artemio? gracias por invitarme a este segundo recuento anual de nuestros juegos favoritos del 2022 para mí es un año complicado de definir cuál es el juego del que quiero hablar porque jugué muchas cosas me suscribí a los servicios de Game Pass y de Playstation Network y eso me dio una amplia gama de juegos para probar y no solo eso también tuvimos un nuevo juego de From Software llamado Elden Ring que vino a romper un poco todo en la forma en la que vemos los juegos de aventura y de mundo abierto sin embargo a pesar de que es muy tentador hablarles de Elden Ring durante los próximos 25 o 40 minutos creo que prefiero hablarles de cosas un poco más íntimas de alguna forma o de juegos que me marcaron de una forma que yo no estaba esperando y creo que obviamente el primero de esos juegos es Tunic este juego parecido a Zelda de un pequeño zorro que está en una serie de aventuras por un mundo con un lenguaje que nadie entiende y ese juego fue para mí una revelación porque utilizaba todo el lenguaje de videojuegos que yo llevo conociendo desde que soy niño pero lo ponía en un mundo con un lenguaje completamente nuevo para descubrir es un juego que trata al jugador de una forma muy inteligente siempre le guarda un gran respeto al jugador y te vuelve una especie de detective en un juego de aventuras sin embargo creo que el juego del que quiero hablar hoy es un juego quizás anticlimático que se llama Hard Space Shipbreaker Hard Space fue una de esas cosas que me apareció en el Game Pass yo no pensaba nada no pensé que fuera a ser mayor cambio en mi vida pensé que era simplemente el juego del mes dije lo voy a bajar porque me recordaba un poquito a otro juego que yo venía jugando que se llamaba Power Simulator bueno un juego en el que literal juegas a limpiar casas con una karcher entonces Hard Space Shipbreaker sonaba como este juego donde básicamente eres un un trabajador una trabajadora espacial que se dedica a cortar naves entonces en el mundo de los juegos de chambear que siempre han sido juegos que me encantan dije bueno vamos a probarlo a ver a ver qué trae este juego que ofrece es un juego de la gente que desarrolló Homeworld hace muchos años y dentro de ese mismo mundo espacial dentro de ese mismo tema espacial de naves y de la inmensidad del universo crean ahora este juego que es una crítica de cierta forma a los sistemas actuales de labor capitalista y al mismo tiempo un bellísimo poema al trabajo repetitivo creo que los videojuegos siempre nos están invitando y llevando a mundos nuevos completamente llenos de estímulos que no hay momento y esquina que no tenga una sorpresa eso pasa en Elden Ring por ejemplo y Hard Space básicamente dice lo contrario te voy a llevar al espacio te voy a poner un juego de ciencia ficción pura y dura pero después te voy a poner a trabajar como si fueras un trabajador más de una compañía obviamente explotativa pero una compañía que se dedica a lo que les dije antes a cortar las naves que ya están fuera de circulación y tirarlas a la basura para reciclar sus partes el juego es una mezcla interesantísima de mecánicas de gravedad en las cuales tienes que aprender a moverte muy bien en ese espacio tridimensional para poder cumplir con velocidad y con cuidado las labores de esta chamba y además te van una serie de herramientas y elementos que te ayudan en tu labor para hacer el trabajo más fácil o más rápido el juego esencialmente se trata como les digo de volar libremente en un espacio abierto con una enorme nave al centro de una nave de operaciones bueno de un espacio de operaciones en el cual tienes que acercarte e ir descubriendo cómo cortar cada parte de esas enormes naves es es interesantísimo ver la meta al principio y verla como si fuera una chamba imposible de lograr ves una nave de cientos de miles de toneladas con decenas o centenas de partes y tu trabajo es ir seleccionando quitando y separando toda esta nave para poder ir llevando eficientemente las diferentes partes a donde tienes que llevarlas esto suena quizás aburridísimo pero se vuelve muy interesante cuando toda tu labor es calificada por qué tan cuidadoso preciso y limpio eres con el trabajo entonces te vuelves una especie de cirujano en la cual debes de tener cuidado con cada parte del corte con cada puerta que abres con cada objeto que tomas el sistema de físicas es perfecto el sistema de presión y temperatura te llena de momentos de tensión en los cuales no hay ni siquiera un enemigo persiguiéndote ¿por qué me gustó este juego y por qué lo seleccioné para esta charla? porque creo que este año yo necesitaba esa pausa creo que este año yo necesitaba una experiencia casi meditativa con un poco de tensión y con un poco de peligro pero una especie de meditación en forma de videojuego en la cual yo pudiera hacer una labor con cuidado con precisión y con tiempo para poder ir viendo ese enorme goliat de metal partiendo cada una de sus partes quitando cada una de sus piezas y ver poco a poco como el fruto de ese trabajo va haciendo que una cosa que pareciera imposible de lograr se va logrando poco a poco es es interesantísimo ver cuando terminas de poner la última pieza y queda todo ese campo espacial completamente vacío y te da un extraño sentimiento de logro aunque sabes que vienen otras naves y que nunca vas a dejar de estar recibiendo naves nuevas más grandes con más peligros pero eso es lo que vuelve creo la experiencia todavía más meditativa hace que cada una de las experiencias que tienes y cada una de las naves se vuelva una especie de acertijo por resolver algunas se resuelven con un poco más de precisión y cuidado otras a veces cortando partes que no deberías porque no hay manera de acceder a ciertos componentes creo que Heart Space Shipbreaker es una de las experiencias más lentas del año una de las experiencias más cuidadosas sobre todo en lo que te pide el juego lo que exige el juego de ti y eso te hace volverte como les digo una especie de trabajador espacial convertido en monje una especie de trabajador espacial convertido en súper eficiente y cuidadoso cirujano de naves y es de esos juegos que te permite jugar horas y horas y no darte cuenta el tiempo que ha pasado y del otro lado de la experiencia salir con todos los pensamientos que han estado en tu cabeza que es lo que le pasa a cualquier persona que de pronto tiene una labor muy repetitiva que es que mientras tu cuerpo ya hace la labor tu mente está imaginando mundos posibilidades y lugares recomiendo ampliamente este juego al menos recomiendo que la gente pruebe varias de las naves hasta que hayan explorado hasta las las naves más grandes y más interesantes porque creo que con cada una vas desentrañando y descubriendo no solamente tus propias habilidades de análisis y de resolución de problemas sino también una historia subyacente que es bien interesante y no le voy a spoilerar a nadie entonces sí para mí Heart Space destaca como uno de los juegos que jamás me hubiera esperado que me fuera a gustar juegos en los que me ponen a chambear más después todavía de trabajar ocho horas en mi trabajo e ir a trabajar otras horas en un trabajo ficticio espacial lo recomiendo ampliamente gran juego y ya nada más como despedida y como última experiencia para recomendar a su audiencia no se pierdan Inmortality es más una película interactiva que un videojuego pero es también una de las grandes experiencias del año raro como el solo y con una actuación y dirección fílmica que creo que ningún videojuego había alcanzado hasta ahora de nuevo Fayer Artemio les deseo un muy feliz fin de año y unas muy felices fiestas y de nuevo un fuerte abrazo a ustedes y a toda su audiencia que tengan muy bonito 2023 pues bien este que pensaste conocías Hard Space Shipbreaker no lo había visto pero pero como que no lo no le puse atención como que es de esos que pensé que era de otra cosa como juegos sci-fi ahí de disparos o algo y como que mi mente vi la portada el nombre dijiste naves no si como que no me llamó y ya que lo mencionó y habló de él fue como de ah suena algo que me llamaría la atención a mi tú lo conocías no no tenía idea pero si yo si jugué el juego previo bueno uno de los juegos previos de de estos creadores en su momento que de hecho lo menciona Mastretta lo jugué pues que fue en el 97 98 homeworld y fue una experiencia muy interesante en ese momento porque era es una experiencia contemplativa pero a la vez de guerra y con la apertura de esta perspectiva 3D era de estos juegos que decía es que esto va a ser el futuro y no lo fue no es curioso en ese sentido pero regresando a este a este título en particular me parece me parece una experiencia que que raro que exista yo el otro que menciona o sea también mencioné un poquito Tunic pero menciona este otro juego que se llama este Power Washer Simulator como que ahí se tropieza cuando lo está mencionando pero es un juego donde tienes una carcha y estás limpiando cosas y ya que les dice juegos de chambear yo los pienso más como experiencias en este como como lavar los trastes o algo así como hacer este tipo de actividades pero sí porque de chambear a mí no me llama la atención si me dijeras es un juego de chambear que digo algunos luego se vuelven eso Animal Crossing tienes que completar el Excel órale sí exacto y no me encanta pero hay juegos que tienen ese click donde se vuelve más zen como una acción repetitiva y que no requiere tanto de tu atención pero y te permite mucho pensar que eso es donde yo les llamo como estos juegos para escuchar podcast que no es tanto que el que te enganches con la actividad tanto sino nomás es algo en que entretener una parte de tu mente y la otra empieza a caminar como lavar los trastes es curioso que lo mencionas pero el shoot'em up es eso el problema obviamente es llegar a ese momento el shoot'em up es justo una experiencia que hace que desconectes toda tu parte motriz y nada más pienses en algo en un nivel bajo entonces justo cuando yo he llegado a decir voy a relajarme tantito jugando un shoot'em up para dejar de pensar en este problema a mitad del juego se me te ocurre la idea y es de demonios pues voto el juego y la apago la máquina y me subo a programar no debería pero es lo que me suele pasar porque desbloquea y es algo muy reminiscente esto que estás mencionando de actividades que son perfectibles que puedes mejorar y es como manejar apagas esa parte motriz y te quedas con la otra yo creo que leo demasiado en los shoot'em up para apagar mi cerebro como que si me siento muy en estado alerta y todo me está haciendo daño entonces no no llego a ese estado de flow creo que le llaman donde estás como ya como uno con la máquina me pasa mucho con Super Mario World que lo conozco tan bien que no necesito ver demasiado para poder pasar los niveles y etc entonces se vuelve como ese mecanismo o algunos que no tienen dificultad que puedo estar nada más moviéndome y haciendo cositas si igual este mes estuve haciendo streams de Atari 2600 y me pasa lo mismo o sea de repente cuando estoy concentrado y quiero jugar bien me va super mal y ya cuando estoy en el chat contestando estoy jugando super bien porque está en un segundo plano y está funcionando cubriendo su parte o sea ya es mecánico es funcionar pero necesitas pasar tiempo con un juego para que eso suceda no puede ser la primera experiencia suelen ser juegos que requieren esa motricidad este técnica no muy precisa muy pero se queda ahí y una memoria muscular como ya desarrollada que ya sepas si no donde están las cosas como reaccionar a los escenarios que te está presentando de la manera y pues parece ser que Hard Space Shipbreaker es tan bien así es la sensación que me da en un nivel distinto pero también llegas a eso yo creo que si lo voy a buscar ahora el siguiente año en algún momento porque yo caigo mucho en mis juegos en ese espacio de hecho ahorita estoy haciendo un juego que a ver si sale que he estado compartiendo en redes sociales de una navecita espacial que absorbe cosas y la intención es que se sienta de esa manera que no sea tan ponerle atención y etcétera sino que sea más como la sensación zen de estar nomás como absorbiendo algo sin presión y como el feel good de ese espacio entonces son juegos que si me gustan mucho de hecho el de la karcher no lo he jugado porque tengo una karcher y mejor me pongo a limpiar mi partido al final de cuentas es muy divertido y también pero terminas con las manos bien como inestables tenso no? si si digo no me vaya a dañar con las que hago dinero mejor mejor le bajo mejor el juego si mejor el juego donde le apago el vibrar y ya y bueno menciona además de este juego y tunic y otras no sé si menciona otra menciona immortality que yo voy a hablar un poquito en mi bloque también de él entonces no hondo más allá pero tengo unas cositas que decir pues bien gracias a Dani siempre es bueno verlo por acá el siguiente audio viene de Tom Kirsting que ya le voy a decir amigo es un animador que tiene un podcast que se llama historias ocultas este ocultas con doble o porque son muy cool en ese podcast que me gusta mucho porque lo que hacen es agarrar un tema de cultura popular y como darte el contexto como puede ser una película una serie una caricatura más reciente fue del álbum Panini entonces te cuentan entre historia y por qué se dio y por qué llegó a México entre otras cosas este y lo hacen como muy divertido llevan ya varios episodios creo que empezamos más o menos al mismo tiempo que con con vida entrevista pero ellos si le han seguido este semana a semana entonces ya llevan un montón de episodios el y su cuate y es bastante interesante de saber qué nos tiene que decir hey qué tal les habla Tom del podcast historias ocultas deseándoles unas felices fiestas y que estén disfrutando enormemente este podcast especial de fin de año al cual me invitaron a participar diciendo mi juego del año 2022 en una dinámica que me parece increíble porque no necesariamente tiene que ser algo del 2022 y a pesar de que estoy jugando God of War Ragnarok y estoy disfrutando cada momento de él no podría decir que es mi juego del año ya que no lo he terminado pero jugué muchos juegos durante este año que no había tenido el gusto de probar anteriormente y uno de ellos fue Guardians of the Galaxy desarrollado por Eidos Montreal del cual disfruté muchísimo todos todos los aspectos del mismo siendo un geek de los cómics y particularmente de Marvel disfrutas los pequeños guiños que existen en ellos los cuales aparecen a través de una historia en la que los personajes se desarrollan de una manera increíble llegó al punto en el que me parecieron más carismáticos y entrañables que los mismos de las películas por lo mismo de cómo la historia te presenta los personajes cómo van evolucionando sobre sí mismos y logran contarte la historia de este grupo de Misfits que bueno si bien conocemos ya su historia podemos adentrarnos aún más en las psiques de los mismos por otro lado el sistema de juego me parece algo sumamente divertido entré con miedo y un poco de dudas de cómo podría desarrollarse este juego en el que sólo manejabas Starlord pensaba bueno teniendo a todos los demás personajes que son mucho más poderosos divertidos por lo menos en papel que Starlord me parece un acercamiento muy interesante y muy acertado porque además de que uno va evolucionando los mismos personajes van evolucionando y las habilidades que vas desbloqueando son increíbles el soundtrack me parece magnífico me parece un acierto increíble que el power up máximo sea durante una canción ochentera bueno ochentera setentera por ahí va y no sé me parece sumamente creativo todos esos elementos lo disfruté enormemente como un junkie de la cultura pop les puedo decir que ese juego es una belleza sean o no fans de los guardianes de la galaxia creo que es un juego para todo mundo y que inclusive llega al punto de conmoverte si bien no me sacó lagrimita ni nada me gustó mucho la historia me gustó mucho cómo se desarrolla los personajes como ya lo mencioné son entrañables y los mismos diálogos que tienen entre personajes mientras estás ocupado haciendo otras cosas como jugar el mismo juego son sumamente creativos son muy divertidos y están sumamente bien hechos me parece una genialidad la manera en cómo también manejaron esos elementos que se vuelven una parte vital del mismo juego qué bueno que pude jugar este juego en este momento y qué bueno que existe espacio para que sigan existiendo estas historias de un solo jugador muy contenidas en mundos que no son abiertos y que van de punto A a punto B y terminan con un final increíble cómo me gustaría de verdad que pudiera existir una secuela para este juego pero lo veo muy complicado por cómo se se vendió por cómo se desarrollaron las cosas dudo que vaya a haber una secuela pero agradezco enormemente que en 2022 haya podido jugar esta belleza de juego muchísimas gracias nos vemos por ahí y hasta la próxima feliz año nuevo pues bueno eso fue Tom Kirsting hablando de Guardians of the Galaxy que fue el que mencionó eso de que no terminó God of War y que tal vez era el que quería hablar pero tenía este otro soy muy fan de su voz del locutor tiene una voz ya muy entrenada después de estar haciendo esto que les decía y se escucha también tiene como que tiene energía pero se ve que está un poco cuidada me imagino que no has jugado este juego pero te enteraste que existe me enteré que existe un par de amigos me comentaron que lo jugaron es el típico juego al que le huyo por definición o sea de oficio no necesariamente porque tenga un mal juicio simplemente pues en 40 años de jugar los juegos de licencia suelen ser malos ese es como el prejuicio inmediato directo y a pesar de que mencioné que juega Spiderman u otros y bueno eso solo atestigua la regla que mencioné tiene curiosidades pero no es siempre necesariamente cierto sino de hecho sí creo que depende mucho de la licencia y del tipo de juego pero en particular este sonó mucho y también es uno que me ha llamado mucho la atención a mí porque me gustó la película de Guardians of the Galaxy y no conozco del cómic mucho de Marvel me caen muy bien los personajes y yo pensé que era como van a hacer eso otra vez y dicen que justo que no que puedes como o sea que es su propio sabor de estos héroes y es más como un jueguito narrativo de hecho es corto es un juego no muy largo creo que dura menos de 10 horas entonces he escuchado buenas cosas dicen que está muy bien es más narrativo siento que lo comparan a veces mucho con estos juegos de Telltale que eran que eran que eran como cómics jugables hasta cierto punto que hasta tenías estética entonces muy actuado como con mucha con mucho presupuesto pero cortito ¿no? entonces creo que eso es un enfoque adecuado ¿no? para respetar licencias sí justo que no traten de ampliar y llegar a lugares o tratar de ser el mejor videojuego innovador o algo porque eso es algo que creo que con licencias andar buscando innovarse puede ser complicado ¿no? o no vas a llegar a lo que los que saben hacer juegos hacen ¿no? pero esto esto es un buen espacio para hacer algo sólido bien y que tu licencia siga teniendo fuerza ¿no? exacto porque luego terminas con a ver haz el nivel donde va a conseguir el mapa ¿no? y nada tiene que ver brincando entre lavadoras y bueno ¿y esto qué? ¿no? qué bueno que no sea el caso y pues ya nada más al final hace como una nos pide ¿no? y de que sigamos apoyando estos juegos de un jugador ¿no? eso él es muy fan y creo que sí es algo que vale la pena hacer eco sigamos apoyando estos juegos que son una historia y que tiene un principio y un final relativamente cortos porque de nuevo como no juego mucho multiplayer y esto abierto son como los que más me llaman la atención entrarle y que no se acaben que yo de verdad no me da miedo no siento que vayan a desaparecer sí siento que no son los más redituables pero siguen siendo juegos que siguen saliendo y siguen existiendo dudo que vayan a desaparecer ahora hay juegos que ya están perdiendo esa parte ¿no? y que ya se sienten cómodos siendo como Sea of Thieves los Halos hasta cierto punto como dejando la parte de la historia y el single player en un lado y siendo cosas multijugadoras desde el principio está bien también está bien mira nuevamente no estoy en contra de que haya géneros que no me gustan de lo que no me gusta es que desaparezcan los géneros que me gustan dando el espacio buscando la actividad comercial ¿no? o que se transformen los géneros que me gustan a eso justo hace unos días le di retuit a Loco Malito que ha hecho juegos muy interesantes entre ellos Maldita Castilla dijo debatiendo solo he llegado a la conclusión de que los metroidvanias son juegos meditativos para gente introvertida un solo jugador pocos NPCs diálogos escuetos protagonistas que ocultan su cara o que directamente no tienen cara que hablan poco o no hablan y mucho que hacer además suelen estar ambientados en mundos abandonados decadentes nocturnos siempre una especie de esceneridad base una sensación de curiosidad y atención al detalle mientras descubre zonas nuevas y la impresión de que algo puede aparecer de golpe y agitarlo todo interesante la reflexión si y digo no digo que sea necesariamente cierta en todos los casos pero si creo que principalmente metroid es este particularmente ad hoc a esa descripción no es el único si pero Hollow Knight también la si digo todos los metroidvania que vienen heredando la parte de metroid del metroidvania son eso efectivamente interesante reflexión ahorita que mencionabas lo del primer jugador y pues bueno poniéndole un círculo la idea de Tom que nos menciona que Guardians of the Galaxy creo que es lo opuesto que es un juego bien ruidoso con más como historia de extrovertidos haciendo relajos que algo introvertido y moody pero pero creo que los dos juegos viven en este mismo espacio de single player es una historia y es un juego que tiene un principio y un final es como los defino es para que tengas tu propia fiesta en tu cuarto encerrado y tus amigos sí está muy bien sigamos entonces sigamos ya casi ya casi acabamos pues bien tenemos ahora a Adrián Araya que es uno de los miembros fundadores de Tres Gordos Bastardos es un amigo ingeniero experto en hacer videoreseñas junto con sus dos compañeros y comunidad tienen una comunidad muy activa sus reseñas si no las conocen suelen jugar cada quien el juego cada uno de los tres integrantes que son Ezequiel Rafa bueno ese Adrián y Rafa se juntan después de haber cada quien acabado el juego y con sus notas y elaboran el guion ya después de que los tres pasaron esto con sus ejes y terminan con un guion esta labor me parece insustentable pero admiro su trabajo por lo mismo es algo particular que le da un sabor que ya puedes esperar y sabes que van a ser honestos sabes que van a ser honestos y sabes que que su trabajo es con total seriedad desde su por supuesto siempre que escogemos este alguien que hace una reseña pues estamos eligiendo un ángulo y por eso lo elegimos pero bueno vamos a ver de que nos habla hola que tal primero que nada muchas gracias por invitarme a este episodio especial de vida entre bits sabemos que el 2022 ha tenido grandes juegos ha habido lanzamientos importantes como Elden Ring God of War Ragnarok A Plague Tale Requiem son juegos muy muy buenos y obviamente son los que toman más del ojo público pero me gustaría platicarles un poco sobre Live Alive este título originalmente salió para el Super Famicom pero ahora en el 2022 se hizo un remake por parte de Square Enix Nintendo con el estilo digamos nuevo que han estado manejando para estos ports de 2D HD me parece que se llama o HD 2D siempre confundo como va el nombre pero básicamente es extraer o volver a hacer los sprites y colocarlos en una especie de maqueta 3D lo cual le da un aire nuevo a los juegos pero sin dejar de sentirse retro o con ese feeling de que pues es un juego de antaño Live Alive no había tenido traducción hasta el momento y pues algunas personas obviamente lo habían jugado por su parte de diferentes formas pero así como un esfuerzo real por parte de estas compañías de traerlo pues hasta ahora y tengo que decir que quedé muy 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 sorprendido por el juego porque a pesar de que es un JRPG y tiene ya saben no ideas muy cliché del bien contra el mal de los buenos contra los malos básicamente no es la típica historia donde todos los amigos se juntan y pues van a vencer a este como final este jefe no en cambio podría definirlo más bien como un juego de viñetas donde cada personaje tiene un espacio temporal muy definido la prehistoria Japón feudal el futuro cercano el futuro lejano y conocemos un poco de sus vidas obviamente estas vidas se ven pues movidas debido a un acontecimiento que nunca o al principio que nunca aparece tener como relación aunque obviamente eventualmente tú como jugador te vas dando cuenta de otras cosas ¿no? lo más interesante es que cada una de estas viñetas tiene un gameplay muy característico tiene una mecánica extra aparte del combate normal que hace que tu personaje tenga ese algo extra en la prehistoria por ejemplo tu personaje puede darle ítems a unos mercaderes especiales y pueden inventar armas inventar nuevas cosas porque pues en esa época hay pocos inventos en cambio en el futuro cercano se está tratando de ver si hay personas con poderes telequinéticos ¿no? psíquicos y tu personaje es uno de ellos entonces tienes que investigar por ahí además cada uno de estos lugares tiene un tono particular medio de película por así decirlo hay uno del viejo este que obviamente trata de emular un western y hay uno del futuro lejano que toma muchas notas de cosas como odysse del espacio alien y esas cosas entonces es un juego muy rico es muy variado y si no me dijeran que es del super famicom podría haber salido en esta época se siente muy fresco se siente absolutamente moderno a pesar de tener ya muchos años y me alegra mucho que ahora se encuentre disponible para más personas para que más personas lo puedan checar yo sinceramente si no hubiera llegado de esta forma quizás nunca lo hubiera probado y me alegro mucho de haberlo jugado por eso es mi juego del 2022 seguro tú lo conocías sabía que existía nunca lo he tenido no adquirí esta primer incursión en el mercado americano en el mercado occidental me parece un esfuerzo interesante el que exista si pretendo adquirirlo nada más pues el tiempo siento que si necesito meterle tiempo pero me parece interesante además de que pues el mismo Adrián nos menciona que si tiene algo más que aportar en una época actual no es nada más traer un elemento del pasado y publicarlo por fin después de tantos años si esto que me llamó mucho la atención a mí estéticamente me brincó cuando lo anunciaron me da mucha risa que siempre existen estos juegos que para mí es como algo nuevo y que nunca había escuchado en la vida y hay un montón de gente en Twitter cuando están pasando estos anuncios que es como de no puedo creerlo que nos vayan a dar este juego que nomás 10 personas conocían en Japón o algo así y esta gente pero me atrajo mucho estéticamente de nuevo ya lo he hablado varias veces que ya no tengo la paciencia ni la edad para los JRPGs como que cada vez me cansan más también y digo eso aun cuando le metí como 50 horas este año entre Airbound y Fantasian sin contar los pokémones si pura hipocresía pura hipocresía si pura hipocresía es que hay juegos que de repente me agarran y digo Airbound también es algo que no me había tocado más bien es eso sabes que te van a agarrar entonces les huyes si y me gustan mucho pero no podría jugar uno al mes no es muy extenuante uno o dos al año no me molestan pero los tengo que separar además mucho porque además si lo hacen cansado algunos los más modernos tienden a ser cosas que el grind lo pierden y entonces tienes como más cosas y se clavan más en la textura y en la narrativa y en personajes y otras cosas pero luego también están los más modernos como ya este como se llama este que le gusta mucho a Rollman Xenoblade que también ya son telenovelas hechas juegos y tramones enormes ese es más como gameplay exploración pero sabes tal vez te serviría un Tales un Tales porque algunos no todos tienen la opción de que los combates sean para dos jugadores entonces si el Sinfonia tenía multiplayer ese es el único que he jugado de eso hay varios no es nada más ese entonces eso valdría la pena pero si este es un juego de Super Famicom o sea estamos hablando de que ya tiene sus añitos y pues normalmente todos estos son juegos que no nos trajeron experiencias que nos prohibieron entonces dentro de estos círculos de jugadores no me gusta la palabra retro pero ya se entiende perfectamente a lo que se refiere pues son conocidos en estos nichos porque es de todas las joyas perdidas ocultas muertas que no te trajeron a América y siempre esperando traducciones etc entonces el hecho de que venga pues si es importante es importante que es un eco en el que notas que si la industria o una parte de la industria está poniendo atención a buscar de que manera pues cubrir esas necesidades a pequeños nichos con el catálogo porque tampoco es que vaya a ser un gran negocio quien sabe porque luego pienso mucho en Undertale que también uno lo vieras y dirías como no se va a volver y de repente es un fenómeno si es una apuesta claro y son cosas que se sienten Undertale bien podría haber sido un juego de Super Nintendo como que entonces en una de esas funciona además él menciona este no sé como le llaman no es 2.5D tampoco pero este como pixelar en el mundo 3D con un montón de efectos de la iluminación me parece como estéticamente muy bonito prefiero eso que un remake ahí peón 3D hiperrealista o algo más porque luego esto también es el estilo que manejan los personajes y todo anime si no te vas a comprometer con el mundo anime se ve muy feo en estos en medios es un gran compromiso me gusta me gusta si es un compromiso y está estilizado porque también traer algo viejo como estaba funciona y lo han hecho varias veces pero digo no todos los casos son buenos pero a veces le cuesta trabajo a cierto tipo de audiencia más nueva si lo que están intentando hacer un negocio y traerlo a las nuevas generaciones y no nomás a los que ya lo habían comprado en japonés pues creo que tienen que hacer esos pasitos extra si es algo que justo discutí con Adrián en su canal una vez al respecto de estos remakes que habían estado sacando de pixel art de final fantasy y pues de que son como dices sin compromiso porque de repente es el artista original volviendo a hacer el arte pero sin tomar en cuenta el CRT y luego los escáneres mal hechos y no le quedan bien a ninguno de los dos públicos no le quedan bien que es lo que discutimos en el video eso lo pueden escuchar ahí no le quedan bien al viejito y no le quedan bien al chavito que viene a conocer la franquicia y este otro compromiso que se está mostrando en este juego creo que funciona mejor para las dos partes si sin duda si me interesa es algo que me interesa ya eventualmente le entraré espero que no sea demasiado tarde cuando pueda hacerlo pero si me interesa que significa que sea demasiado tarde que ya no haya piezas físicas ah ok y yo dije ¿de qué estás hablando? no 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 pues ahí ya no me va a importar y dije porque no te interesa en el momento ya es demasiado tarde para vivir el hype del lanzamiento entonces ya ah no el hype del lanzamiento es algo que hace 15 años aprendí vivía en la ola pensé que viene un aniversario importante o algo ya no me importa ya disfruto no estar en el hype del lanzamiento si si es bastante bueno es liberador negarse a participar si exacto porque además el joy of missing out si y está el asunto de que muchas veces te ahorras tiempo porque nada más era hype y otras ya está maduro el producto entonces está bien es un buen punto mira no va a estar hablando así de Pokémon enfrente de mí bien pues vamos entonces a la siguiente el siguiente y último audio de nuestros invitados viene de Andrés Boludo Durán que es locutor hace muchas cosas creo que traductor escritor copy trabajando en la industria de los videojuegos también de varias maneras tenía un podcast en el cual tuve este el privilegio de estar con él en un par de episodios y a ver de qué nos va a hablar hola mi nombre es Andrés Boludo Durán y mi juego favorito del 2022 es Magic the Gathering Arena me gusta por tres razones la primera es que soy muy entusiasta muy fan del juego original de cartas lo juego desde 1998 si la memoria no me falla la segunda razón es porque si nunca le has entrado al juego es creo la mejor manera de poder hacerlo te permite conocer las reglas las dinámicas de juego los distintos modos de juego y poder conseguir mazos decks de cartas que de otra forma serían algo costosos y difíciles de conseguir y la tercera razón es que en lo personal me permitió reencontrarme con este juego que disfruto tanto hace muchos años no lo juego y encontrarme con este juego a través de los dispositivos móviles de windows y macos me permitió reencontrarme con este pasatiempo que disfruto tanto y retomarlo con mis amigos ya sea en línea o en mi caso poder trasladar ese entusiasmo de nuevo a las mesas y poder jugar con las cartas originales si nunca le has entrado a Magic the Gathering Arena te lo recomiendo es por eso que fue mi juego favorito del 2022 ese estuvo cortito fue el último audio que nos llegó y así ya había pasado el deadline y me dijo el día de como de híjole si quiero mandarlo y de hecho no sé si habló de Magic porque le me dio bajita la mano yo le dije como de porque lo vi jugando mucho Magic en el año y le dije deberías de hablar de Magic y dijo si tuviera que yo creo que si sería porque es algo que le he dedicado mucho dicho y hecho también Bolu tiene una voz súper de locutor ya bien trabajada pero bueno tú jugaste Magic ¿no Artemio? yo jugué Magic yo le entré a Magic por ahí del 98 99 sin recursos pero muy entusiasta y le di duro ¿qué estaba? ¿qué era? ¿Invasión? no Invasión fue poquito después Invasión fue cuando le entré ya con dinero este o sea ya estaba yo trabajando cuando salió Invasión ganaba muy poquito pero lo invertí en Magic pero me tocó así de lanzamiento así ¿y cuál fue en el que entraste entonces más o menos? ¿qué edición? híjole déjame te digo porque no me acuerdo el nombre exacto yo me acuerdo en lo que en lo que investigas yo entré en séptima y me compré un deck especial así en el puesto del tianguis de mi pueblo había un señor que era de otro pueblo que se llamaba Tangancícoro que iba a ir mi pueblo los jueves que era cuando se ponía como el mercado y vendía Magic no sé por qué estaba vendiendo ahí unos decks de Magic y le compré como uno de estos decks que son son chiquitos porque viene como para jugar dos jugadores que son como de introducción y era la edición especial de séptima para presentar a la gente y más o menos era cuando estaba Scourge creo que se llamaba el bloque de Scourge el de después de invasión es como en un lobito pero ya encontraste tú cuál fue híjole no es tanta información que lo mío fue como en 2001 2002 entonces tú debiste haber entrado o sea invasión fue antes invasión fue de 2000 sí y estoy tratando de encontrar la lista de todos los bloques para poder decirte pues mira si yo entré en séptima y fue como 2002 aquí está yo creo que has de haber entrado como en cuarta o quinta yo o sea le entré en uno a quinta quinta o sea quinta la entré y ya estaban pues varias estaba sí debió haber sido en en el mercado de masquerade something Nemesis le debía haber entrado en Nemesis y por oficio ok sí esas ya eran como muy retro para cuando yo entraba que de nuevo tenían un par de años no era alfabeta y estas cosas del pasado pasado pero ya las escuchaba yo o sea todavía las me tocaban y yo compré ¿y dónde te bajaste? cartitas de Mirage de Visions yo tengo una de Mirage yo coleccionaba de Rebecca White que era una artista y tenía el Dark Ritual se llamaba y la de Mirage la había pintado ella y era bien bonita esa ilustración sí sí fue fue bonito ¿te acuerdas dónde te bajaste? ¿perdón? de Magic ¿dónde te bajaste más o menos ¿te acuerdas? a ver deja vuelvo a abrir esa lista y te digo dónde me bajé a mí me tocó por después de las máquinas una expansión que se llamaba Kamigawa Champions of Kamigawa y todo eso que era muy asiático ahí fue más o menos donde me bajé que ya era como 2007 o a finales de la prepa justo 2004 empecé como a principios de secundaria sí yo me bajé en Kamigawa ¿kamigawa era 2004? 2004 ¿a mí te bajaste en Kamigawa? sí sí yo estuve desde Mirrodin si te tocó entonces ¿cuál perdón? Mirrodin sí era como de de máquinas sí sí me tocó ya sí Onslaught me tocó muy fuerte ya estaba bajándome desde Onslaught ahí fue más o menos donde entraste donde yo entré que era donde salía creo que Ixidor sí y Akroma y estos como héroes que era un ángel y Paige que era como una que mataba todo y así muy curioso ya hasta leí libros no sé si tú le entraste no no estuve cerca pero no no le entré a leer libros como que me empecé a distanciar llegaban a ese nivel de ñoño porque pues eran muchas cosas al mismo tiempo de hecho pues jugábamos todos los viernes y era en la oficina había una sala de juntas y invitábamos a todos nuestros amigos ¿no? mi socio y mi otro socio pues jugaban Magic y era invitábamos a nuestros amigos de la infancia y órale y se armaba una mesa de 12 de 14 jugadores y ¿uno contra uno o todos contra todos? de combinado a veces era pero muchas veces era en mesa con con este ya sabes el capitán y los dos este y pues jugábamos en distintas configuraciones ¿no? para estar cruzando y haciendo todo esto estaba denso y también nos íbamos de viaje viajes de trabajo y pues traíamos el deck ¿no? en la bolsa y órale en el restaurante del hotel antes de dormir a jugar Magic con tu calculadora que ya la cargabas tu calculadora científica para llevar las vidas pero la calculadora la dejé cargar un poquito antes de eso estoy más viejo estoy más viejo si la cargaba o sea hubo una intersección entre esas dos cosas llegué a ir a bodas con calculadora y con con decks de Magic sí y bodas donde no era el único invitado que llegó con decks de Magic por supuesto si no si tienes un amigo que juega Magic que lleva el deck a la boda es porque tienes otros amigos que y probablemente el novio también si el que se casaba este quería ir a jugar uno no lleva un deck random a un lugar si no sabe que otros van a llevar sus decks exacto pero sí sí era así sin embargo o sea fue este este quiero meterme más en desarrollo y en investigación de juegos cambié todo todo lo que tenía de Magic por un kit de desarrollo de Playstation 2 o sea fue ese el trade así de toma consígueme eso te doy todas mis cartas y dame dame el kit una droga por otra exacto justo me estaba acordando que del grupo de amigos con el que jugaba uno nos está influenciando que juguemos Magic Arena que es como del que habla Volu particularmente que es esta versión digital digitalizada donde que ya está como muy moderna y al parecer toda la gente y dice que tiene o sea todos me han dicho lo mismo como puedes jugar no tienes que invertirle nada y te la vas a pasar bien pero este el otro cuate del grupo su pareja le acaba de regalar no recuerdo si de cumpleaños tal vez como justo una baraja y le dije es como darle un adicto un ex adicto de repente toma tantita droga no pasa nada y le dije eso no se hace porque si es algo que te marca mucho y si es muy divertido y muy entretenido y además Magic en particular porque yo jugué Yugi hasta Mitos y Leyendas que creo que era latino ese juego este pero Magic en particular tiene como entre la estética y el imaginario y todo esto pues era un juego mucho más este elaborado más complejo que sigue que sigue siendo bastante popular popular y místico justo y con historias y con arte los artistas que estaban detrás pues son artistas formales y el arte de cada cartita es de repente wow tengo esto en la mano y es una tierra y está preciosa si sin duda y te pones a coleccionar todas las variantes de las tierras que tus swamps combinen y se vean bonitos y luego si ya le entras y hay muchas versiones como dices para jugar y para coleccionar o sea para gastar dinero es bien fácil en ese tipo de juegos y están hechos para eso pero también la parte divertida como del juego nada más es que tiene su propio espacio y el generar las mecánicas porque tiene mucho que ver con la programación y eso es muy interesante es un juego aunque no lo parece muy matemático en su construcción es muy formal el creador es matemático y es completamente formal hay un stack de hecho la estructura de cómo se resuelve las actividades es un stack literal yo me acuerdo que cuando me lo explicaron no tenía sentido para mí luego entrar a la universidad y dije ah la pila de magic es una pila de estructura de datos de que entran cosas y salen cosas y por eso se resuelven de la manera y es como ¿por qué me lo explicaban? porque sonaba complejísimo a comparación con otros juegos de mesa o en general y en mi mente no o sea como así es ok así es y ya después fue como es una estructura de datos y tiene todo el sentido del mundo que es como las tortillas en papel lo mismo sí o los platos te lo explican con tortillas o con platos sí sí y de hecho justo tengo dos cosas que no he consumido una es un artículo en co-host de alguien que está llevando toda la evolución del diseño de juego de magic y lo está narrando como por capítulo hay un thread que por ahí les voy a hacer llegar que es como desde Richard Garfield hasta actualmente y también hay una plática no sé si del GDC de este año del año pasado de Mike Rose something que se llama Magic the Gathering 20 Years of Designing a Game o algo así que es justo una plática clavada de él que él es el que ahorita es como el director creativo de magic y lo heredó hace 20 años entonces es alguien que ha llevado magic por 20 años y es una plática directa que te habla de todo lo que he aprendido en estos 20 años sobre game design que también la tengo pendientísima ahí para como game designer y fan de magic como que es algo que es como ¿lo hicieron para mí o qué? esto sí es algo a lo que le huyo por completo y no quiero recaer nunca no me hablen de esto no no este es padrísimo de todo pero sabes me molestó mucho sé que esta esta versión que nos menciona boludo saludos al buen boludo pues limpia esa parte ¿no? pero sé que voy a querer tener las cartas o sea ¿quién engaño? ¿no? si tú eres muy físico entonces sí no no o sea esa promesa de no pero es que aquí no gastas lo que pasa es que este juego se puede convertir si gastas puedes no gastar pero se puede o sea el juego normal se puede convertir en un pay to win y el que tenga más varo puede o sea no necesariamente puede jugar mejor y no te iba a pelear de hecho te iba a decir que tienes razón o sea cuando cuando he visto esos argumentos de pay to win y luego hablan de otro tipo de juegos siempre pienso como los juegos de cartas físicos son pay to win porque el que tenga acceso a poder comprar lo que quiera va a tener el mejor de yo jugaba con lo que tenía no con lo que quería bueno de repente armás decks piratas ¿no? que les dibujabas les ponías el nombre y asumías que era la carta como para divertirte nosotros teníamos baneados los proxys entonces pero era como por diversión no era torneo ni nada en un torneo no te lo aceptarían pero era como para bueno a veces las imprimíamos también y jugábamos para divertirte porque al final era pues un juego entre chavitos no estábamos en la secundaria pero pero pues el juego en sí es caro ¿no? y tener las cartas mejores etcétera y más cuando cuando el meta se define y empiezan a cotizarse que digo Magic nunca ha sido caro en proporción con otros juegos porque la carta más cara de un set específico era como 20 dólares ¿no? que no era como en Yugi que de repente era como esta cosa cuesta 5 mil pesos o algo así este pero igual aún así no es barato o gastar en sobres y la repetición y todo esto pues también es algo que no es un hobby barato y tiene su magia o sea estábamos jodidos en Trombol que mira que curiosidad ahora que fui a ver a este a Bob allá en Estados Unidos él vive muy cerca bueno más bien él no vive ahí él creció en la zona en la que mi socio y yo estuvimos aislados dos meses viviendo allí íbamos al mismo mall y comprábamos Magic en el mismo lugar o sea para que esa casualidad ¿no? 20 años antes pero no teníamos baro y el baro que teníamos para comer lo que nos sobraba lo íbamos a comprar sobres porque estaban estaban al acceso y pues comparativamente o sea aquí en México dices un sobre te costaba lo que una comida entera allá no allá lo que te sobra de cambio de la comida es el sobre ¿no? por la diferencia de poder adquisitivo y estábamos jodidos de todas maneras entonces yo me acuerdo que saliendo de la secundaria normalmente me daban mi como lo del almuerzo lo de la semana el primer día entonces yo me lo iba y me lo gastaba en un sobre creo que me alcanzaba y pues ya no comía toda la semana mis noches le pedía torta a todos pero tenía un sobre nada más a la semana de hecho donde me acomodaba es que luego si jugábamos apostando cartas o algo y ahí es donde como no era malo tenía que tenía que jugar bien y entonces ahí acumulaba riqueza también era como se las quitaba a los niños ricos y entonces se las volvía a vender y entonces compraba un poquito más o algo lo que estaba padre era los drafts creo que eso es lo más equilibrado que hay ¿no? sí porque es su suerte exacto y además es armado con esto sí me gusta el meta del draft como cuando vas a una expansión nueva que se usaba mucho jugar draft para como el torneo local de la nueva expansión que de repente te salió una carta que sabías que era cara pero no te servía para la estrategia que tu draft iba jalando y de repente era la decisión de me quedo con algo que es valioso fuera de o prefiero agarrar la que me conviene más para el torneo o sea esa extra decisión era muy curiosa siempre como no me voy a quedar con esta y pues voy a sufrir porque ni es de mi color de deck pero pues ni modo pero se vende es la carta cara ¿no? sí justo al rato al rato me recupero lo de la entrada del torneo sí bonitos tiempos pero también también me siento como este alejado te digo fue una de esas dos etapas en las que decidí dejar un vicio para concentrarme en los otros ¿cuál vicio corto? pues bueno ahí terminamos con los audios muchas gracias a todos los que nos mandaron y a los que no aquí no se juzgan ni nada entendemos que los tiempos son complicados esperamos el siguiente año poder invitar a algunos que repitan y otros nuevos y etcétera estaría padre si regresa Vida Entre Vits en un formato diferente debemos buscarle de vez en cuando tener un audio de gente que no esté en un programa completo pero nos mande audios de experiencia sí creo que estaría curioso al rato lo seguimos platicando pero bueno para cerrar nos toca a nosotros hablar de nuestra experiencia y como siempre digo que me cuesta trabajo cerrarme a algo nada más y tengo que hablar de muchas cosas voy a seguir esa filosofía y voy a hablar de varias cositas voy a sacar unas rápido y luego de ahí te doy la palabra y tú dices el tuyo bueno y luego yo digo el mío bueno ¿te parece? perfecto órale pues pues estuve estuve investigando esta vez empecé a hacer un thread de Twitter con lo que iba jugando entonces fue más fácil como encontrar las experiencias que había jugado en el año pero empecé como por abril o mayo entonces hubo unos meses que sí tuve que ir a buscar en total conté como 30 títulos este que seguro se me fueron algunos entre iPad y cositas así que no les puse mucho el tiempo pero voy a sacar las cosas como que me impactaron más o que siento que vale la pena mencionar lo primero esto es medio de chiste pero una mención honorífica a los juegos que les metí más tiempo este año que son en los que yo trabajé uno se llama Dilemo que lo saqué con Pictoline el otro se llama My Dear Farm que lo hizo Cometa Games y el otro se llama Idle Pocket Planet que lo hizo Mom Not Proud y Little Sasquatch estos últimos dos los publicó Hyperbeard entonces esos juegos probablemente son los que más tiempo les metí los jugué de principio a fin los rompí les di vueltas etcétera y pues están bonitos y les gustan todos móviles todos gratis ahí disponibles si les interesa este trabajé en un par de juegos más este año también pero ya veremos el siguiente año si sale si salen y si sale algo de ellos en segundo quiero hablar de dos juegos móviles también rápido uno fue como a principios de año que empecé a jugar lo que se llamaba Wordle que de hecho mucha gente lo estuvo jugando al mismo tiempo es uno de estos juegos más que móvil era web este se murió el hype de ese juego cuando New York Times lo compró y como que ahí se medio apagó eso pero era un juego en el que tenías que adivinar una palabra de cinco letras tenías ciertos intentos si el primer intento de adivinar la palabra te daba mal este te decía si había letras que tenías bien de la palabra puestas en lugares equivocados o en el lugar correcto y con eso como que podías definir una estrategia mejor un tipo ahorcado o algo así de juego y me encantó lo jugué no sé si como un mes mes y medio diario este era una palabra al día se hicieron un montón de clones y un montón de lenguajes y etc estaba en inglés este me gustó mucho se me hizo muy inteligente de nuevo una suerte como de sudoku con este crucigrama que es raro es raro que un juego de palabras sea tan analítico normalmente es más de vocabulario y en este caso era no tenía nada como mucho que ver con eso era algo que podías jugar aunque no supieras tanto digo el vocabulario siempre va a ayudar pero aunque no fueras tan como un crucigrama donde si dependes de conocer el lenguaje muy bien y se me hizo muy curioso que no pensaría que Wardle viene de un formanteo de Word y Puzzle pero no el creador se llama Josh Wardle entonces nomás le cambió una letra a su apellido y así es como se llama el juego y es muy curioso al final lo compré en el New York Times le dio un millón o algo así entonces me da mucho gusto que un juego gratis que le dé una felicidad a mucha gente le haya pagado al creador original y aunque se hicieron un montón de clones y cosas que pasa esta persona que tuvo una gran idea y desarrolló un gran producto haya visto como algo ahí todavía se puede jugar a través de New York Times o de los millones de clones pero bueno fue una gran experiencia que varios tuvimos al mismo tiempo no sé si tú lo jugaste no nunca lo toqué te voy a ser honesto lo mutié en mis menciones sí era bien enfadoso porque pues sí digo que padre lo bueno es que siempre todos estaban hasheados pero lo que sí vi fue la serie de videos de Triblu One Brown que es un matemático que hace excelentes videos en YouTube y donde plantea el mejor algoritmo para resolverlos en la menor número de pasos y te explica el porqué tanto matemática como programáticamente cómo funciona y eso me pareció muy interesante el Game Design Twitter estaba peleándose en algún momento porque yo busqué una palabra que fuera eficiente para empezar con ella que me diera la mayor posibilidad de matar ciertas letras y había gente que juzgaba eso y decía ¿por qué? pon una palabra random y es como si una palabra random a lo mejor le das a la primera pero también puedes no darte nada de información en la siguiente entonces la otra manera era la que te daba te podía dar en menos pasos te ayudaba a mejorar el siguiente y eso es lo que me gusta mucho del juego este de nuevo era muy tenía muchas aristas en la simpleza que tenía y eso es algo extremadamente raro de encontrar y ahora que mencionas este spam que se hacía es porque cuando terminabas podías compartir emojis que generaran como tus resultados y eso era muy críptico y entonces la gente reaccionaba y es como ¿qué es esto? ah es esta otra cosa y también eso creo que es realmente lo que le dio un montón de fuerza a este juego es fácil de tomar y todo eso pero eso en particular es una cosa que nunca había visto en un juego de este tipo o sea como y es cosas que yo hago en mis juegos tengo esto que le llamo como momentos screenshoteables que es para que le tomes un screenshot y lo compartas para que se haga Word of Mount y la gente pueda jugarlo pero siento que la manera en la que él lo hizo fue muy peculiar y funcionó muy bien ahora era extremadamente doloroso si eras si usabas esto como text text to speech que usa la gente que no ve por ejemplo en celulares porque usted narraba los emojis y empezaron a salir muchas cosas y de hecho es algo que no estaba desde el origen sino que alguien se lo sugirió o algún jugador como que lo hacía así y decidió este implementarlo entonces también es algo como de iteración y tener esta comunidad viva conviviendo con tu con tu producto etcétera y funcionó funcionó muy bien eso funcionó muy bien si creo que es un gran elemento de un gran ejemplo de diseño si el siguiente de móvil es uno más reciente que se llama Marvel Snap otro juego de licencia y de Marvel pero es un juego que destila justo el concepto de juego de cartas y como en particular del deck building y lo deja como muy puro para mí es algo como muy blackjack como 21 entonces las partidas duran menos de 5 minutos la monetización porque es un juego free to play mobile también está en PC pero en el eje está en mobile es prácticamente estética o sea nomás puedes pagar por tener cartas más bonitas pero es la misma carta que ya tienes entonces hace que tu recorrido en el juego sea muy entretenido porque tienes como que mientras más juegues más desbloqueas entonces es como un mismo path que tenemos todos no está tan randomizado lo cual hace como bien interesante y lo que en el juego funciona que es como digno de mencionar es este concepto cuaja muy bien porque el juego es azaroso como blackjack en el sentido en el que tienes muy pocas posibilidades y es una decisión muy en el momento ese azar hace que la partida la puedas perder o ganar muy rápido pero también hace que cada decisión que tome se siente que tenga un montón de peso entonces no es como Magic o otros juegos que traes una estrategia de varios turnos etcétera sino que es algo que se define rápido pero se siente que tienes mucho peso de decisión encima del momento y se da en partidas de menos de 5 minutos entonces funciona muy bien para móvil está muy bonito es increíble metí horas por semanas hasta que llegó Pokémon Scarlet y Violet y me sacó de ahí a veces un clavo si saca otro pero quería mencionarlo porque también es algo de hecho creo que ganó el Game Award de Mobile en los premios estos que de nuevo es gratis está ahí pueden darle una jugadita dos o tres veces para que entiendan de qué va y creo que si les interesan los juegos de cartas y el diseño es una cosa también muy peculiar seguro ni te lo topaste tú no, ni sabía que existía sí, es algo como muy nuevo salió hace un par de meses salió mucho y como que hizo mucho ruido en este espacio que tienes muteado ya en tu mente no, tampoco existe en mi Twitter en general entonces sí, sí me imagino el siguiente como esto lo íbamos a grabar la noche de los Game Awards y yo ni me acordaba que era esa noche la pusimos ya no es la primera vez que ponemos grabar encima de los Game Awards porque no lo no lo vemos pero como se retrasó esto hizo que lanzaran Vampire Survivors en móvil y ya le metí horas en un día entonces entrenle con precaución está gratis en iOS y Android es un juego que ya tiene millones de ventas en Steam es lo único que voy a decir es un tipo bullet hell este crowd controlling shooter no sabría cómo decirlo pixel art de nuevo está gratis juéguenlo y ustedes decidan qué pero es una cosa que también llamó mucho la atención que creo que hizo una persona un equipo muy chiquito así de la nada lo aventaron y ha llamado mucho la atención tiene una estética muy Castlevania de NES entonces está curioso pero es un juego que se juega en un mapa abierto repetitivo está muy extraño está muy extraño no quiero decir mucho más no es porque sea spoiler sino porque tampoco quiero que me vengan a reclamar cuando tus familias no los encuentren por estar absorbidos en esta cosa de hecho mi tweet fue este juego es muy peligroso que esté en móvil porque es tan fácil de agarrar y es tan entretenido te captura tanto que la sesión se vuelve muy larga y no te das cuenta entonces normalmente los juegos de celular se piensan que en el metro que en la espera del banco que en el baño pero este es uno de esos que estás en el baño y luego ya no sientes las piernas de que es como ya llevo mucho aquí como que la sesión no es tan corta en el metro ya llegaste a la terminada ya diste vuelta entonces con cuidado a lo mejor este te gustaría arte mío no lo podrías que jugar en móvil está en PC también pero puede ser algo que te llame la atención por el espacio le echaría un ojo nomás para que porque juegan espacios parecidos a lo que te ha gustado el siguiente que tengo es Scorn este ya no es de móvil es algo que tampoco quiero clavarme mucho excepto para decir que es este tipo de juegos metroidvania no es de terror no es un survival horror Resident Evil etcétera es más como un puzzle first person no tiene es asqueroso tiene una estética y un mood muy este HR gigger de este artista que trabajó en la de Alien pero el gameplay es más no es como portal pero es en ese espacio de juegos que es más de pensar y de acomodar las cosas metroidbrainias que les llaman es una palabra que escuché en un momento y me gustó de nuevo es una experiencia cortita me gustó muchísimo lo disfruté un buen no sabía que existía fue hasta un kickstarter desde hace años y etcétera y me gustó mucho y está tiene un mood muy peculiar que rara vez he visto en juegos está asqueroso está muy asqueroso o sea es como es como Alien como desolado además pero es como estos cuerpos que ves demasiado como no la sangre como gore pero como músculos y así como raro y lo recomiendo si les gustan estos otros juegos creo que vale mucho la pena como estos juegos de first person puzzle interesante y el último que quiero mencionar como en rapidito es immortality que ya había mencionado un poquito también Dani a mí se me hace vale mucho la pena jugarlo es el tercer juego de Sam Barlow en este género no sé qué género sea pero es es lo más cercano a ser detective que yo he sentido porque y detective como tipo minority report esta película digo es una es un libro pero piensen en esa escena donde está como moviendo las interfaces con las manos estos juegos se sienten así porque estás como malabareando clips de video hizo hair story primero que también hizo mucho ruido después hizo uno que se llama telling lies y este es su tercero como en el espacio cada uno tiene una peculiaridad este en particular es que los videos que estás viendo le puedes hacer un tipo enhance y sabes como darle click a un objeto y te muestra otro clip que tenga ese objeto o algo semánticamente parecido entonces es una investigación que estás haciendo acerca de clips de películas o detrás de escenas de unas películas y estás investigando como la historia de unas personas que están ahí no quiero andar más en eso no porque seas tanto mucho spoiler sino porque estos juegos no tienen un propósito claro excepto a ver si te das cuenta que está pasando y es como como que no te dicen de qué se trata nomás te avientan ahí te dicen las herramientas funcionan así y esto es como jugar en una herramienta de editón de video este y pues suerte ahí nos avisas cuando salgas y si entendiste qué onda y a mí a mí me gusta mucho porque de nuevo todo este proceso de detective lo haces tú en tu mente y después tienes que ir a hablar con alguien más y ver si entendiste o no porque el juego no te dice chido felicidades campeón ya lo acabaste aquí está tu premio o algo si tiene ciertas cosas que te hacen saber que ya estás más allá que acá que hay un exacto que hay un progreso pero hasta ahí se queda vale mucho la pena está muy bien actuado o sea las actuaciones de los actores porque además es esta cosa donde son actores actuando ser actores entonces porque ves el detrás de cámaras y todo esto si les interesa el cine tiene un montón de cosas de detrás de que también te enseñan mucho cómo se hacen estas cosas entonces es una cosa muy interesante muy curiosa es extremadamente aburrido si todo lo que les estoy diciendo no les ha dado interés porque pues literal es un juego de ver pedazos de películas en desorden y tienes que como ver memento este interactivo y en en interactivo exacto en desorden y un poquito tienes que hacerlo nomás que pues es mucho más grande igual no es un juego muy largo yo creo que me habrá tomado es como ver tres películas creo más o menos y no los tienes que hacer en una sesión ni nada este pero yo soy muy fan de Sam Barlow y lo que ha creado en particular estos tres juegos y desde Harry Story fue como de si todo lo que hagas en este espacio te lo compro porque creo que nadie más está haciendo algo así y no creo que deberían porque también es algo bien extraño pero les sabe es un espacio que tuvo muy mala reputación en los noventas ¿no? sí claro se intentó de otras maneras exactamente y creo que justo justo creo que es la manera de hacerlo porque a mí me han parecido muy interesantes y siempre tienen algo como curioso ¿no? el primero es más como es una base de datos de videos y le haces inputs le pones como en la barra de búsqueda palabras y te muestra videos con esas palabras el segundo creo que era más bien este brincabas buscabas una palabra y brincabas al momento del diálogo en el cual mencionaban esa palabra y todo lo ibas construyendo con esto y este tercero es más como basado en objetos o en cosas o en personajes lo que está en la pantalla como un análisis semántico ahí por eso digo que te sientes como un detective que está observando cosas y sacando tus propias deducciones pero bueno esos son los que quería mencionar rápido que creo que fueron grandes experiencias me gustaron bueno las disfruté muchísimo además de tu nick que ya había salido antes siempre el lado móvil porque porque si no no se habla de eso ¿y el más importante para ti? el más importante va a ser Pokémon pero ese lo voy a guardar porque quiero darte para refrescarme la garganta y darte chance de hablar también a ti ok yo jugué muy poco bueno jugué jugué mucho a ser programador este jugué poco este año estuve centrado en hacer upgrades a versiones o hacer versiones nuevas hice la suite 240p para Dreamcast y eso me llevó a programar el ensamblador para la VMU para la memoria del Dreamcast este una versión del software que hago y como iba a salir en físico pues me esmeré a completarlo lo mejor posible ¿no? porque aunque es un proceso más que una un software estático porque la comunidad es la que da las entradas para ir mejorando y siempre hay algo que agregar vamos teniendo nuevas herramientas y generando conocimiento nuevo como comunidad y para la preservación o documentación siempre va saliendo alguna herramientita que podría servir desde adentro de las consolas y eso hace que vaya y tenga que reescribir lo poco que tengo yo de control al respecto y pues se me fue un buen tiempo en eso en agregar soporte de jugué a ponerle soporte de maracas y como le puse soporte de maracas dije ¿por qué no? que toda la suite se pueda controlar con maracas que se controle con volante que se controle con que tenga soporte de la cámara del teclado de los volantes que llevó a cosas o sea alguien me contactó alguien puso en twitter directamente que los volantes de Dreamcast tenían opción para soportar pedales y que nunca fue soportado los hackeó y la suite los reconoció a pesar de que los juegos no los reconocen porque si lo generalicé lo suficiente pero bueno hice eso hice lo de NeoGeo la suite completa en todas las variantes de NeoGeo y gracias a haberme metido en ensamblador y a recuperar esa confianza en escribir en ensamblador drivers pues me puse a ser el driver de audio del NeoGeo y salió muy bien creo con todas las metas alcanzadas entonces por eso digo que estuve jugando a ser programador mucho del tiempo libre también es cierto como varias veces he mencionado pues siempre trato de buscar entretenimiento que sea interactivo en el que yo sea reactivo por eso termino programando investigando documentando pero también creo que es un exceso los juegos es la siguiente mejor cosa porque es pero no es pasivo es de todas maneras interactivo y llevo muchos años negándome el espacio para tener un entretenimiento pasivo entonces este año más bien me di el espacio de me aventé todo Star Trek Next Generation y en eso dediqué muchas de esas horas que hubiera jugado y no me arrepiento no me arrepiento en lo más mínimo creo que es una de las de los materiales con un alcance moral ético filosófico cuestionante no imperativo no impositivo sino en que uno se lo pregunto dejar las cosas abiertas exploración por la por lo ideal obviamente no es o sea si lo que busca son efectos especiales no es eso esto es esto es drama con exploración introspectiva de qué es ser humano eso es eso es Star Trek y eso es Star Trek Next Generation en particular y estuvo bien pero qué juegos jugué no no jugué ningún juego Star Trek este les tengo este hace rato que mencionábamos Homeworld pensé en la relación y cómo me hubiera gustado más con eso encima pero hubo tres juegos importantes para mí este año dos son podría uno es un una continuación remaster es Kiki Kai Kai o este Pocky and Rocky Reshrined que salió para Playstation 4 Switch etc y el arte es todo pixel art hermoso todo rehecho por las mismas dos personas que hicieron el original de Super NES siguen trabajando pero lo hicieron con herramientas actuales modernas y populares de hecho hicieron un trabajo espectacular porque tomaron el juego original y hicieron un juego nuevo que no es ni un remaster en realidad ni un remake es un juego nuevo en la misma línea tomando los mismos elementos es una reimaginación del juego y está súper bonito súper bonito muy jugable es este uno de estos que eres una persona bueno eres una una chica que está ahí exorcizando los yokais japoneses y es de estos multi scroll shooters de lo que podría ser como el smash tv o las mecánicas que hace rato mencionaba fire pero es simultáneo para dos personas por desgracia para liberarlo de las dos personas tienes que terminarlo primero una vez eso no me gusta pero bueno esa fue la decisión de los creadores difícil pero justo después viene un juego que es más oscuro que para mí fue el lanzamiento que yo esperaba este año era ese yo esperaba Hishosame Same Same que son dos shoot'em ups mezclados mezclados los títulos en uno solo que es Hishosame se llama Sky Shark y Same 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 que se llama Fire Shark son dos juegos de Toaplan que es una empresa padre la cuna de los shoot'em ups en los ochentas eran juegos verticales que tienen pocas balas pero uno pensaría que los bullet hell son más difíciles la realidad es que no la realidad es que estos juegos son mucho más difíciles porque todos los disparos van dirigidos a ti no hay patrones que puedas ver venir en oleadas lentas de balas la bala viene a ti y tienes una fracción de segundo para evitarla en los dos hace rato Fire mencionaba el el ser una especie de pastor llevando las balas de un punto a otro en los dos juegos tienes que hacer esto tanto en el bullet hell como en estos juegos tienes que ponerte en la posición en la que quieres en la que no vas a estar para hacer que todas las balas vayan para allá y luego tu moverte a una posición más cómoda mucho se trata del género de esto pero estos dos juegos en particular estéticamente me gustan mucho Fire Shark fue el primer juego que acabé el primer shoot'em up que es este género que terminé que lo jugué en Sega Genesis el arcade es particularmente difícil y bueno no les voy a ocurrir mucho porque hice un stream de 5 horas de este juego mostrando todas las variantes de la PCB mostrando todas las variantes de los cartuchos platicándoles de mi historia con el juego y mostrándoles las variantes que tiene porque el juego arcade era muy difícil y el programador director músico la misma persona decidió hacerlo más fácil en Sega Genesis es la versión que yo jugué tuve a bien conseguido después la PCB no estaba bien emulada fue toda una odisea como lograron emularla es una aventura muy interesante que les platico ahí porque tuvieron que decapear el chip y sacar toda la información que había ahí adentro para poder reproducir la música en los emuladores porque no se podía hasta apenas hace 3 o 4 años y con base en eso bueno M2 esta gran empresa para el nicho al que le interesa la emulación con precisión para ser suficientemente aceptable en torneos etc tienen a bien licenciar estos juegos pulirlos un poco y lanzarlos para un público tratando de que le llegue un público más amplio difícil es una labor difícil pero lo que hacen es que le meten modos de juego nuevos para los que son expertos y que sean más difíciles o más fáciles para los que vienen entrando al género y quieren entender cómo funciona y me parece muy noble esta labor y lo logran muy bien con estos dos juegos le ponen unos modos que intervienen al juego para que funcione con niveles de dificultad más amigables más este que la tolerancia y la frustración sea manejable los modernizan pero sin estorbar tú puedes elegir qué cosas prendes y apagas tienes muchas opciones y pues me la pasé muy bien con estos juegos porque me gusta mucho la música me gusta mucho la estética y la emoción es básicamente prueba adrenalina prueba adrenalina sentirte poderoso son estos valles de diseño que sabían manejar muy bien en la época y finalmente pues el que no esperaba que existiera Return to Monkey Island este PES es el juego más importante de los tres para mí porque no lo esperaba como dije hace rato y pues sí según yo lo iba a dosificar y pues no me lo aventé en tardes que tenía que programar me lo aventé directito así inyectenmelo y cuando lo puse pues me sentí en casa no 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 me sentí alienado me sentí invitado con curiosidad con temor de que se acabara incluso desde el primer cuadro en el que abre el juego porque pues es una relación de 30 y cacho años que tengo con la franquicia la empecé a jugar primero en Amiga y luego la tuve en Sega CD y esa fue mi versión la de Sega CD después lo jugué en PC el 2 y el 3 me alejé el 4 lo jugué todavía en PC pero ya no jugué los Tales porque sí sí me afectaba que Ron Gilbert no estuviera ahí y el humor me gustaba mucho me definió muchísimo los chistes la cultura las referencias y regresar a esto pues sí es no necesariamente una despedida o sea porque nuevamente no quiero dar spoilers ni mucho menos quizá no es la intención ¿no? pero sí es el miren esto está aquí ha madurado aquí estamos y y no tiene por qué cambiar tanto ¿no? y a la vez sí es es una reflexión y además es una exploración interesante la música y todo funciona muy bien la narrativa las referencias los personajes es algo que se siente correcto se siente bien y creo que eso es algo difícil de lograr a nivel personal con algo que tienes tanta historia tanto él como creador como nosotros como consumidores está bien muy lindo te iba a preguntar si te había gustado pero me hace que te duró poco porque sí 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 por supuesto obviamente siempre sientes un hueco ¿no? es ver a un amigo que no has visto en años y que se vuelva a ir y bueno pero pues ojalá como dices está la puerta abierta para que a lo mejor sigan preferiría que haga más cosas otras cosas distintas ¿no? sí y es como su regreso a ese género como desde una perspectiva muy de él este como comparando los dos o sea hay manera de comparar los dos digo son de un género de un educador etcétera pero este siento que está muy muy encima de lo que construyeron los otros el otro es sí en su experiencia pero es una cosa original claro mira es difícil decir esto porque los dos juegos son muy independientes de todas maneras o sea puedes jugar Return sin haber jugado los originales sí sin problemas tiene de hecho un modo en el que te explica todo lo que ha pasado y no necesita saber más para disfrutarlo ¿no? o sea está hecho como una película de Marvel en ese sentido puedes entrar a la mitad y no pasa nada porque está diseñado para eso y nuevamente tiene este álbum donde te cuenta todo lo más importante de lo que pasó en 1, 2 y 3 ¿no? y un poquito de 4 lo poquito relevante de 4 te lo pone ahí y Timberweed Timberweed también tiene estas raíces unidas de la misma manera pero tal vez no tan notorias es independiente pero está pegado a Maniac Mansion y está pegado a Monkey Island sin la licencia o sea Timberweed es como yo lo sentí como una no una despedida pero una meta reflexión de Monkey Island y poder regresar a Monkey Island y acá pues ya tiene esa libertad lo siento lo siento más suelto y como quiero hablar de esto pero no puedo hablar de esto exacto pero era Maniac Mansion Timberweed era en cierta forma no tampoco pero tenía más esa libertad y también por setting y aquí pues esto es más Monkey Island evidentemente esto es Monkey Island puro y duro entonces este pues lo siento más personal más personal bueno me toca a mí por última vez para cerrar Pokémon este a ver si es una reflexión más larga creo yo empecé este año jugando Pokémon Arceus que es uno como una es un spin-off de la saga no es de como de los cores y estaba jugando esto mientras nacía mi hijo como alrededor de ese tiempo y estoy terminando el año atrapando o tratando de atraparlos a todos en este nuevo Pokémon si de la de la saga este Core que le llaman que se llaman Scarlet y Violet no no quiero discutir tanto sobre si Game Freak es capaz o no de hacer juegos triple A que es una crítica constante que se ha dado desde hace muchos años o ni siquiera de la calidad técnica de los últimos juegos y no porque no sea cierto porque no hay manera de decir que no es cierto con toda la evidencia y habiéndolo jugado si están en una calidad bastante mala en general pero que es hay algo que mucho le han criticado a los Pokémons en las últimas versiones pero nunca habían llegado a algo donde estuviera mal hecho malas decisiones de diseño malas decisiones de otras cosas gente que no estaba contenta con lo que estaban haciendo pero llegar a un punto donde lanzaron algo que se nota que está mal y digo Pokémon históricamente ha tenido bugs desde el primero y son famosos son como personajes del juego hasta cierto punto pero lo que me quiero centrar más es que a mí este último juego y los dos tienen un poquito porque los hicieron como al mismo tiempo pero están separados es que lograron hacer algo que estaba en el lema de Pokémon que era atrápalos a todos que nunca había sido divertido y lo lograron hacer divertido en este juego es algo que a mí me parece como no sorprendente en el sentido de que lo hubiera pensado imposible pero no hablamos de RPG y lo tedioso que es y el grind y etc y pues Pokémon en el corazón de Pokémon eso es lo que siempre ha sido yo llevo jugando estos desde el primero estaba a finales de la primaria cuando salió la caricatura y salió el primer juego y desde ahí como que caí ante la saga los bichitos y las criaturas eran algo que me gustaba que el concepto original era de un niño de un pueblo que además reflejaba mucho mi experiencia personal y he jugado todos los cores y muchos de los spin-offs también desde ese momento no me ha faltado ninguno no juego los dos porque tampoco ni la versión especial no siempre pero siempre juego el juego de la saga y creo que si sumamos todo esto creo que Pokémon es la franquicia a la cual he dedicado más tiempo en general en total siempre que me pregunta la gente ¿cuál es tu juego favorito? les contesto que no funciona así no tengo juegos favoritos pero que si alguno he jugado un montón y siempre me la he pasado bien jugando es Pokémon regresando un poquito a estos dos juegos Arceus y a Scarlet y Violet siento que esta iteración resuelve mucho desde los problemas de diseño del juego que venían arrastrando desde antes y creo que en un par de versiones hacia ahora habían tratado de arreglarlos pero no no lo habían logrado no cuajaba nada más creo que lo que estaban tratando de lograr era zafarse de esta línea recta de gimnasio 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 esta cosa como de una tras otra y aspirar al open world independientemente de que se ve medio feo en el estilo visual por como está proyectado en el juego y que corre a veces no a los frames que debería creo que le han dado al clavo en la sensación y yo tengo mucha confianza en que la siguiente iteración o la siguiente van a ser algo parecido a Breath of the Wild que de nuevo la comparación cuando dicen hace 6 años o los que sea Breath of the Wild estaba haciendo esto es como bueno sí pero no tiene 400 monitos bailando y de nuevo no es para excusarlos porque creo que siendo la franquicia más valiosa o que vale más en el mundo y la cantidad de dinero que hace y la cantidad que vende pues no tienen una excusa de que no pueden hacerlo es una cosa que creo que tiene que ver con autoimponerse ciertos deadlines que no tienen tanto sentido y administración y bla bla siento que para mí estos juegos han sido muy divertidos estas últimas dos de hecho en Arceus los capturé a todos dentro del escenario del juego que es algo que yo no hacía desde el primer juego y de nuevo aspiro a hacerlo en este también porque limpiaron muchas de las asperezas que tenía el juego en ese espacio y con todo esto no quiero decir que creo que son juegos para todos no es una experiencia que creo que les recomendaría a todos jugar es algo que a mí me ha gustado mucho y que soy muy fan y entiendo que la verdad es que es algo que es muy difícil que sea para todos porque Pokémon sufre algo muy parecido a lo que le pasa a Star Wars que la mayoría de la gente que recuerda algo chido es diferente mi chido de Pokémon es muy diferente al chido de alguien más como lo que a mí me gusta es una versión muy diferente a lo que le gusta a alguien más y como todos quieren regresar a eso los que ven con nostalgia el juego los que se subieron en algún momento quieren que haya más de eso creo que está cargando décadas de nostalgia de diferentes nostalgias que es muy difícil hacer uno que le vaya a cumplir a todas estas vistas además de que tiene este peso de ser algo extremadamente mainstream entonces a mí como alguien que lo ha seguido jugando la mayoría de las versiones que sacan termina la liga y la historia como tradicional del juego y que por muchos años por trámite había llegado a ese punto a veces que es como de bueno es como mi manda lo voy a terminar porque me gusta y etc estas últimas versiones si me han regresado a ese gusto de nomás meterle el tiempo y estar explorando el mundo y este último en particular la historia las criaturitas que hicieron la manera en la que pintan las partes del mundo en la parte del estilo que se nota y no en la otra que sufren mucho está muy bien logrado y muy bien hecho que no lo habían podido que no se había llegado a ese punto que se sentía que estaban todavía no en ese nivel y siento que en este está logrado pero se nota que de nuevo yo tengo la confianza que el siguiente va a poder ser lo que ellos querían hacer desde hace tres versiones ¿no? ¿por qué no lo hicieron? yo siento que están cargando un montón de gente que no les costó trabajo brincar a 3D porque pues no estaban ahí y es la misma gente ¿no? de hecho creo que Game Freak se comporta es un estudio relativamente pequeño comparado con la mayoría de los otros que hacen cosas triple A y se ha mantenido como no es independiente pero con esta filosofía ¿no? solo han hecho como sus propios juegos aunque están en 200 personas creo en el estudio igual no es miles de personas que están trabajando 5 años en darte esta experiencia que ya llevan trabajando varias iteraciones en estos engines complicados etcétera entonces no es para darles el beneficio de la duda yo creo que si no te gusta y si no se ve como quieres que sea pues no lo deberías de comprar pero creo que si han dado pasos en los lugares correctos desde mi perspectiva como consumidor que son mejoras para la fórmula que siempre han como que mantenido en el correo entonces como que esa es la manera en la que lo he estado jugando y que me ha divertido mucho y lo he disfrutado de hecho cada vez que juego y platico con mis cuates de que lo estoy jugando gente como JP que siempre los entra y los deja y le platico y dice ah ya me dieron ganas de regresar y vuelve otra vez un rato a jugar y luego lo deja como que no lo enganchan lo suficiente pero de nuevo tienen este centro divertido que ya está ahí que le falta poco para hacer lo que a lo mejor muchos quisieran que fuera como datitos extra hay detallazo también este año Satoshi o Ash ganar la liga en la caricatura que nos spoilearon por todos lados y algo más nada más ahí tengo varios tatuajes de Pokémon el que más quiero es en la muñeca tengo un red del primer Pokémon que no fue mi primer tatuaje por menso pero siempre fue el que quise hacerme no más que cuando ya estuve en la cita para hacerme mi primero la persona que me acompañó como que me juzgó y me fui por otro lado por eso digo como por menso por dejarme influenciar por algo que no tiene ni peso ni nada pero eso es la edad sí estaba chavito pero ya después de eso este eventualmente me lo hice y es un tatuaje que quiero mucho y en general quiero mucho Pokémon me ha dado mucho por ahí tengo un post también de de lo que es significado para mí desde el principio creo que tiene mucha influencia en la manera en la que hago como pienso los juegos y ciertas cosas que desarrollo y siempre me ha gustado regresar no puedo ser o sea soy muy crítico en muchas cosas pero no le critico cosas que el juego no quiere ser que es algo que critico a la gente que hace eso que es como ¿por qué no es esto? y es como pues es que no es lo que está intentando hacer este juego ¿por qué le pides algo que no es? y me gusta juzgar las cosas con lo que son que de nuevo la parte técnica estoy completamente de acuerdo en que es no hay nada defendible todavía y de hecho hicieron un parche y algo que yo he dicho y no es algo como si lo abandonan pues si sería como chale que mal que no se comprometieran porque tienen el dinero y la capacidad de hacerlo de darle seguimiento y yo creo que el interés porque al final de cuentas es la base sobre la que van a construir lo que sigue exactamente por eso creo que es algo que van a volver a hacer y dos ya hicieron un parche y la gente es como otras veces no le han dado y es como nunca habían sacado algo roto de nuevo detallitos aquí y allá y más son decisiones que no iban a arreglar como no están todos los Pokémon en el anterior pero pues ellos dijeron que no iban a estar todos hasta fue como anuncio de prensa de como con la pena de que no vamos a pero eso no es un error es una decisión una decisión que ellos tomaron estas cosas si están mal y siento que en la filosofía del japonés es muy raro que hagan las cosas mal se les acabó el tiempo tiempo que ellos se pusieron y que nadie los está obligando a pero yo creo que lo van a arreglar espero que de hecho ya se vienen unas parches que mejoraron algunas cosas espero que llegue a ser una cosa que esté a la altura de las circunstancias pero como que estoy muy emocionado del siguiente paso en la fórmula porque en particular este que es como mundo abierto en un formato de Pokémon tiene algunos detallitos pero tiene unos ejes importantes en el juego que de nuevo al atraparlos a todos en la liga la historia del personaje etcétera están muy bien sostenidos sobre la estructura que le hicieron y eso a mí se me hace algo que me parecería complicado de hacer por todo lo que está malabareando un juego de este tamaño que funciona bien el meta y que sea difícil o no es algo que Pokémon nunca no entiendo a veces esa gente que espera que sea como ¿por qué no me cuesta trabajo? y es como pues es que es o sea es grandeas y ya ¿no? en estas peleas eternas de RPG de tipo Final Fantasy donde son 40 minutos de pelea contra el dios es algo que Pokémon nunca ha tenido y que se me hace raro que de nuevo son exigirle cosas que no están ahí podrían hacerlo posiblemente o el meta ¿no? la competencia mundial que también es algo que la gente quiere mucho y es algo que Pokémon luego a veces resiente también que es como no, no nos interesa tanto en fin fui muy fan me ha gustado mucho no lo he terminado los hilos de historia que he terminado o sea hasta me hicieron llorar que no es tan difícil porque son cosas como muy infantiles y básicas y de repente o sea hay un personaje que su perro está enfermito ¿no? y es su historia y es como son muy sencillas al final es una historia muy sencilla pero de nuevo es un juego que está pensado para niños que creo que siempre lo han pensado para niños y que siento que sigue estando como muy fiel en el centro de su como del core del juego esa fue mi experiencia los dos los disfruté mucho los dos me gustaron mucho los dos siento que hicieron cosas muy parecidas pero en su propio espacio uno como es un spin-off tuvo más libertades que el otro no se puede dar pero creo que lo poquito que dio de tiempo entre ese y el Arceus y el nuevo les ayudó para reacomodar unas distintas cosas hay otras decisiones que sí fue como de qué valor el hacer esto en el juego en darte un tienes como un Pokémon que se mueve libremente cuando la física no es como lo más o la sensación espacial este lo más pulido pero ayuda mucho a recorrer el mundo y cómo funciona en fin lo he disfrutado mucho le quiero seguir metiendo tiempo tengo la la inspiración de capturarlos a todos este juego a ver si lo logro en unos en unos meses pero lo estoy también agarrando poco a poco suerte pero esa fue mi experiencia del año muy bien pues bien hemos llegado al final del episodio les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros y a todas las personas que colaboraron nuevamente repito sé que es difícil también a los que no invitamos no se sientan queríamos tener una una selección de gente que tuviera una oportunidad que no la había tenido en general entonces este pues esa fue como la la intención para ofrecerles también algo fresco las ligas de todos están en la descripción cada uno con sus redes y este y las que consideramos relevantes de lo que hayamos mencionado y bueno pues fire muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti también fue un gusto me extrañaba pensamos que nos iba a tomar menos tiempo ya veremos cuál es el el conteo final este gracias a todos los que levantaron todo este tiempo déjenos sus comentarios digo la intención es que esto esté en en vivo no que va a haber un chat ahí este pero también si lo ven después si lo están escuchando y les da gusto y salúdenos déjenos un comentario y cuéntanos también cuál fue su su experiencia del año déjenos ahí en los comentarios por favor y pues muchas gracias nos estamos viendo en un año hasta luego bye hasta luego pero pues a ver qué tal bye 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 bye